Vamos a ver Nos quedamos en que tengo Sí, el barril este, raro en la cara Voy a tocar un poco el audio un momento Nosotros, lo último que hicimos nervios Fue Hacerlo del Electrode, creo Ahora necesitamos Un poquito de experiencia De la Pokédex Y seguir con la historia Hola señor, me llevo a la base Y quiero mirar que secundarias hay Gracias Y hacemos las secundarias que Me den alguna mejora en la villa Y tal, las que dan objetos Y eso, estoy sudando un poco La verdad, así que bueno Miremos viendo ¿Saco al guible o qué? Guardo el Gudra, que no me obedece Aunque en breve se me debería de obedecer Es una forma regional, es un traje Es una forma regional Que utilizas como montura Para escalar montañas Mostra el enalgo Entrada completa de Gasly Y la Pokédex Te pueden dar por el culo Broski Eh Voy a coger los Monguris Miramos que secundarias hay Dame Monguris, bro Son para hacer Pokeballs Buenos días Quizás debería leerme la descripción De los Monguris pochos Por cierto Porque ahí los tengo Y en fin Sigo sin Y usarlos bien Parece ser Sí, tengo a cohete Ah, que es secundaria Que me la suda Está hablando de Burmi Guau Falta un botón Para saltarme la cinemática Porque me la suda 3.000 Creo que hay que enseñar Varias formas de Burmi O sale un Burmi distinto A Talpan, Naera y Sabaru Tengo tres Bueno, mira, creo que sí Aquí está el 1 Sí, sí que tengo No sé qué secundaria es esta Pero yo que sé Me la hago rapidito Y para adelante Me parece la ciudad del Xtor ¿Qué quiere más gracia? Bueno La ciudad del Xtor Es una putísima mierda, eh O sea Está guay el sistema De que se vaya ampliando Y eso Pero me refiero que En cuanto a vida y tal Es Como esta realmente Incluso peor Pero El tema de que se vaya ampliando Está guay Siempre me ha gustado Pero bueno Ahí estamos Con los NPCs que mueven la cara Toma el último Burmi, bro Con dos ya puedes hacerlo Con dos puedes hacerlo ya No sé Otra serie del Xtor De la vida No sé dónde está el juego, tío Lo tengo en físico Y no sé en qué puta Carátula Me lo he dejado Bueno Os he enseñado Tres Burmis Uno de cada color ¿Eh? Muéstale La entrada completa De Burmi Y la Pokédex Os podéis ir a la mierda, bro O sea, pasando O sea, me la suda Voy a ponerme yo A atrapar Diez Burmis De cada color Anda A tomar por el culo La cola con gramur Uy El Pokémon de la cola Gramurosa en espiral Ahora no caigo Un Pokémon Con una cola en espiral El Sphinx No la tenía, ¿verdad? El Vivarell O sea, el Bidou Es el Gleymo Ah, coño, es verdad Sí, creo que tengo uno Perdón, perdón Muy borracho No me hagan caso Ey, Soge Ahora con los del Burmi Pero si No tengo la Pokédex Exterminada Y tengo que enseñársela A todos Pero bueno Voy a mirar Pero creo que no lo tengo Le arañó Ah, se ríe de ti Y se duerme Hay que completarla Solo enseñársela Eh Pero creo que no lo tengo Al suficiente nivel Para que me lo dé Engrajea basiva Es que las secundarias Me dan cosas que no me interesan Tío Es que las secundarias Que me interesan Son las que mejoran Las tiendas Y cosas así Porque el resto Son putísima mierda A ver, bro Te enseño Ah, pues sí Lo tenía Bueno Ya ves Bueno, la piedra hoja No está mal Pero En fin Está un poquito igual ¿Aquí el IBI Le hacen evolucionar Con piedra O habrán puesto Una zona puerca? Probablemente Zona puerca A ver Aquí a la derecha Es que como la entrada De la Pokédex Aquí se Se hace Diferente Eres tú Entiendo que es dentro De una casa Esta secundaria Pero Creo que es esta No sé si la han simplificado Por piedra Porque aquí he simplificado Varias cosas Hay un IBI aquí Me la va sudando, broski Voy a leerme el resumen Al acabar Sí, sí, sí Venga Dime qué quieres La virgen Una turra Entra los ingredientes Creo que tengo Lo que pasa es que No sé qué das Y como ves puta mierda Te voy a mandar a fregar Probablemente A ver Bueno, no sé cómo se llama Tío Bueno, a ver Aquí hay Nuevos productos en sartillería Campamento base nuevo Estas dos están bien Nuevos peinados En el salón Nuevos productos En el bazar Un cordón unión Dan aquí Por cierto No estaría Ahora la entrada Completa de Gasly La Poké Venga, hombre No capturaría un Gasly Creo Uno Si la mayoría De secundarias son De Enseñame la entrada De la Poké Desde tu prima O enséñame Este Pokémon O dame este Pokémon Es más o menos El resumen De todas las putas secundarias O tráeme un ítem Mucho más Eh, mira El bonita Shiny Aquí No, qué majo Habrá gente que tenga Todos los Pomecos Shinies Ahí dentro Para que salgan Shinies por los lados Pegarme contra alguien De vez en cuando Estaría bien Aunque bueno Hay alguna que otra ¿Qué es lo que quieres? Entonces es Pokémon Con dos aletas Caudales No sé cuál es Tío No caigo Ahora mismo Chat Ayúdenme por favor El remorade No Mantine Tengo mantique No Va a llegar No creo que sea Barculi No lo tengo No he visto ninguno De hecho Te he dado Todo lo que tenga Aletas Acerté Era Finion Wow Un trozo de estrella ¿Por qué no te lo metes Por el culo Y das vueltas? Es que no merece la pena La mirada de secundaria Sus muertos Bueno a ver Sigamos Voy a hacer las que amplían cosas Al menos Es así que Me llaman la atención Lo más interesante Para capturar bichos Al final son las zonas Estas Rarunas Por cierto Vale a ver Veamos ¿Qué hay por aquí? La primera que valga la pena Unos brutos De la sastrería Vale Muéstale Un celos Mar este Y un celos Mar oeste A Aster La vida de la sastrería Creo que tengo Uno seguro El otro ya no lo sé Tengo un celos azul Pero me falta el celos Marrón ¿No? No sé dónde están Vamos a pillar uno Así rapidito Al final era muy grande Estaba en perspectiva A lo mejor le he enseñado El alfa Y no me he dado cuenta Puede ser Que tenía uno Que era enorme Los campamentos Me recuerdan un poco Al poster hunter En plan Y es que incluso Hacer ciertas cosas Para hacer nuevos Tenemos 14 kiloballs Voy a hacerme 6 Que son bastante monardas Plumaballs Tenemos 19 Hazme una ¿Cuántas superballs tenemos? 55 Hazme 10 Y nada Lo que más uso Son los bonguris Tío Me molaría que pusieran algo Para que dejaras de Tener que estar Todo el rato Bajando de la montura Para coger cosas Sería pues Algo interesante La isla de por aquí Había celos Si mal no recuerdo ¿Por qué no me sale El marcado? Supongo que es porque Hay que poner la banderita El marcado ha muerto Ahí está No lo había visto Con falta los entrenadores A mí No creas que me molesta Del todo Que no estén Porque si te fijas Lo que han hecho En este juego Es prácticamente Sustituirlo por alfas Los alfas son como Encuentros Que se te van a morir Los pokés Probablemente Sacándolos Y algunos trainers Han un poco coñazo En el juego Que duraban como Sus combates 3000 putos días Pero Más que nada Lo que he hecho en falta Es Yo que sé Un poco más De variedad Al principio Que es como Un poco Monótono Pero bueno Luego poco a poco Va mejorando Y algo más que hacer Aparte de capturar monos Y coger cosas del suelo Teníamos El de Glorath Verde ¿No? ¿Era este que faltaba? Te he robado al hijo No sé si esto cuenta Como que está distraído Porque esto es un ataque Por la retaguardia Creo que la killoball Esta no hace El efecto Hasta que Lo capturas En plan Que le tires una valla Y eso Es el azul Vale Entonces Este será El que faltaba También quizás Más interacciones Con los pokers Ya que es el punto fuerte Que haya más interacciones Entre ellos Cuando yo que sé Hay dos del mismo tipo O que se Uy Que se disputen terreno O alguna mierda ¿Sabes? Está popeado Detrás mío Es flipado ¿Por qué se ha enfadado? Un tour Quarsano Monster Hunter A ver No No tanto como eso ¿Sabes? Pero Algo Yo que sé Una interacción Acabezando a Pombis Te va a pagar la cabeza Un dribbling alfa LOL No sé si capturar Una especie Alfa Se añade Como algo extra A la Pokédex No me he fijado Estaba dando bichos Sí Es lo mío Es mi mierda Más 41 Notas Sí Es el dribbling Secuestrador Qué poco me aguantan los bichos Quizás debería empezar a utilizar Los polvitos esos especiales ¿No? Que nos daban los esfuerzos esos Para que nuestros bichos sean más buenos Porque Creo que el juego igualmente Está hecho alrededor de que Tus monos Van a durar Un poquito en el combate O sea Para que no duren eterno Un bicho que no sea Jesucristo Me da la sensación De que es un par de golpes Y acaso Para que sean más rápidos Los combates Pero Supongo que si le pongo Los mierdos estos de esfuerzo Seguramente me duran Un poquito más No lo he usado aún No te comprendo Hostia 20 viewers bro ¿De qué año eres? Tres pokéballs Que me quedan Tío Que ya Están aquí Yo que sé Ey No he sacado cohete Tío Soy un conardo Sigilo Ah Oye Que mentira ¿No? Pero si No estaba creado en combate A ver si cojo el chinchar Que suele estar por aquí Es eso Es un dribbloon Con algo debajo Ah no Yo sé Sí Como es el dribbloon Que coño No está el chinchar Suele estar por aquí A lo mejor está por el otro lado O sea En plan Poder tirar esto Desde El ciervo Me parecería menos coñazo Ah Aquí está Supongo Para ver si lo cogemos Con mejores estadísticas Ah bueno Que aquí casi Hay Casi Todas las Todos los alfas Ahí Tienen una versión De un poke No sé si Hay 200 alfas Diferentes Pero Uy Me dio el chinchar Mienda No sé si voy a poder Pillarlos Debo alargar Los starters Como que se piran Enseguida Ah Delib Esa Terbrigada No lo he probado De hecho Hoy probaremos Terbrigada Probablemente Por la noche Después del torneo A ver si no se alarga mucho O depende Supongo Pero bueno La idea es probarlo Con Zudia Porque lo tengo Ya a medias Es que No sé Que deck es Lily Luke Ahora mismo Tío No sabría decirte Vale Pues ya tenemos La secundaria Vámonos A la base Déjeme el pride Solo tengo esto En las cartelaciones nuevas Salieron 44 meses ya Hey Geeks Gracias por estar aquí Esos 44 mesardos ¿Estás probando el juego o qué? Espera que hay secundarias también en zonas Sonido de la bradera Muestra es la torre Una de las salderas Un críquetón de la Pokédex Ah sí Buena suerte Tengo que hacer la entrada entera Hasta luego Juego bastante Personando mucho por aquí De bien cubierto Pero no estoy dando mucho caso Ya me imagino Ahora hay gente que no quiere Spoilearse y tal Aunque la historia de este juego Parece bastante mala Entrégale una seta esponjosa Ya podría cogerme los materiales Si los tengo en el baúl Por cierto Porque creo que las setas esponjosas Tengo Pero las tengo en el baúl A todo esto No sé cuál es la mejor valla Para llevar encima Llevo aranjas todo el rato Pero Me he quedado así Los plátanos Que tengo un montón Es como la seta Vale Ahora tengo que buscarla por aquí Seta esponjosa Aquí ahí ves Tenía pero Como que me Me obliga a sacarla Del baúl Es como bueno Eh, Hunter ¿Cuándo? ¿Cómo estás? Más rotas son las distorsiones A ver, tampoco he mirado Para qué son las Las partes aquí Ni nada Me está haciendo una receta Con una seta Oye, bro Ponle yo que sé Un poco de pollo O algo Un poquito de carne Unas patatuelas Algo A través de la dirección De cuántos pokémons puedas Haz que mi receta También es siendo famosa Evo de setas O sea, entiendo Que esto lo que hacen Es que los pokémons Bajen muchísimo La guardia Tenemos que probarlo Otra cosa Eh, los cebos No me los ha dado En notas Ah, sí Están aquí Pero no se usan De forma normal Más es que Mezclase con ciertos alimentos Se me da Un fragante aroma Ajá Lo de los cebos No termino de pillarlo No se puede usar Como tal, ¿no? Tienes que usarlo Con otra cosa Es como No se puede usar directamente Habrá que usarse Para una receta Entiendo Esto será la base Para hacer cebos concretos Tú mismo Seguramente ¿Qué es la receta? A ver No me he dado cuenta Que le he dado al pasar Mucho texto Aquí está Cebo de setas Bola de cebo Creada con setas Y masa Para atraer A los pokémons Monstruosos Con atributo de dragón Bueno Cuando Veamos un dragón Le tiramos una Entiendo que lo que hacen Es comérsela Como si fuera una valla Pero más a gusto Para distraerse más Dale, el herrero También me hace setas A ver, voy a ver ¿El herrero? No estás hablando De poster hunter ¿Verdad? Hay cuantas Experiencia manual A ver si podemos Pasar para grande El del taller Vale, ahora le he hecho un ojo Es que ha sonado Muy de poster hunter ¿Sabes? Mira, tenemos ya La experiencia de cato banda Ay, no No quiero seguir investigando Quiero irme Vámonos a la villa ¿A quién ha probado Los cebos? Es que Como son Para cada cosa Y al final Termino organizando Acabo metiéndolo siempre En el baúl Sin querer El del martillo Vamos, el de las recetas Es que no me he parado De hablar con él nunca Siempre me voy al baúl O si tiene una misión A ver, que está al lado De la caja, ¿no? Este Ah, viene material Y ese receta Viene bonguris y tal ¿Cuánto cuesta Comprar bonguris? A lo mejor me compensa Comprar mil, ¿sabes? Es que Hace siempre falda esto Paso de tu pokémuñeca, bro Vendeme recetas Hostias Hay un huevo aquí Remedio Super remedio Hiper remedio Cura total De acuerdo, todos vamos a hacerla ya, ¿no? O sea Aquí hay recetas que se pueden conseguir Con misiones Porque yo esto sé hacerlo Revir máximo Píldora éter Píldora elixir Grajea defensiva Ofensiva Cebu mineral Receta para crear cebos minerales A piedras, ¿no? Lebo de habas Lebo de grano Lebo meloso Bola pegajosa Grajea multi Grajea vasiva Grajea crítica Y trozo de estrella Cogeré la de los remedios, supongo Porque Entiendo que son curas, ¿no? Voy a probar Para comprar Estas dos A ver qué tal Ah, es esto Preparado medicinal Que esta vez es 60 de vida Un único Pokémon Como una poción Aunque su sabor a marco Hace que sea menos amistoso Ah, guau Esto es para bajarles Curarles y les baja La apistad, ¿no? Pero se hace con otras cosas Bueno, sus chanches Es bastante más sencillo de hacer Entiendo que Y además tengo 20 Entiendo que esto es Para Si quieres bajar La amistad a alguno O alguna cosa No sé hasta qué punto Esto es eficaz Aunque mis pomecos Me han un poquito igual Que sean más o menos desgraciados Así que Voy a hacer las que pueda Total Son Pociones Gratis Y El upgrade Yo qué sé Son superpociones Que puedo usar fuera de combate Supongo Así que No me parece la locura Pero otra forma de hacer pociones Con otro tipo de material No está mal Ahora tengo muchísimos inverdes Soy yo Te he cambiado la voz Eh, no sé Me ¿Cuántos años hace que no me veis? Porque La gente crece No sé Al perder peso a lo mejor Sueno menos como cantante tenor Pero En fin No lo sé También Al juntarte con X o Y personas A veces se te Pegan otras Formas de hablar Y a lo mejor es eso Lo que echas en falta En cambio de micro A lo mejor también Porque el micrófono ahora Es un poquito de mejor calidad ¿No? Pero En fin No sabría decirte Es que me han hecho esa pregunta Un par de veces Y es como No sé qué decir La voz que tengo Es la misma Que A lo mejor utilizo Otra forma de hablar Es otra historia Supongo Bueno, a ver A veces sí que pongo La voz un poco nasal Para hacer un poco el imbécil Pero Déjeme el crime Solo tengo esto en la cartera Gracias por el crime Amigo, bienvenido Acuerdo que puedes poner Escamación Discord Si quieres Estar Por el Discord Y somos gente maja Y eso Y en fin Y bueno En el canal Del Yugi Y tal También ayuda mucho Si te interesan los cartones Y eso El canal de Pokémon No es muy activo Más activo en general Vale De la sastrería Muéstale un Michelos Mar Este y oeste A la doña de la sastrería Vale No le di Perdón Me equivoqué Aquí Ahora Coña de la sastrería Está por aquí atrás Ahora más tranquilo Eso sí Supongo que depende De lo que esté haciendo Como esto es un poquito Más de chill Voy un poquito más despacio Pues si Te recuerdas de mí Por jugar al LOL Que no paraba de volar En plan Para hacer Las cosas trepidantes A lo mejor puede ser Vale El celos azul Y quiere el celos Es rosa también ¿No? No Me ha pedido primero Que le enseñe el otro ¿O cómo? Porque Me ha dicho que me vaya a casa Es esta Porque me daba la opción De enseñarle el azul Si quería primero el rosa Ay Ayuda chat Cabra me consiguió Sus hábitos saludables Ahora estoy consumiendo Un batido de proteín Con avenas y frutas Eso es Dialga Eso es normal Cuando estás en En volumen Con ese cóctel Y eso Aunque bueno Puedes hacerlo igualmente Supongo Yo me lo suelo tomar Con leche Como mucho He hecho leche He hecho la proteín Y lo doy vueltas Y va a buen ardo En verdad Sí Se coloca Brother Eventualmente Podrás ganar A todos A lo que necesites Tengo Wormadal ¿No? Sí Bueno Estoy haciendo estas quests Porque en teoría Amplían la sastrería Y amplían el bazar Y mierdas así A ver qué tal Día cabra Ahí qué tal Tubusa Nuevos putos En la sastrería Me da Otra misión Eso este No lo podrá hacer Seguramente Unos de más colores Ah Míralo Este pide partes Parte roja Parte azul Parte verde Oye Dime que te las puedo dar Me cago en Dime que no tengo que ir al bula Por ellas Qué mierdero Me parece una putísima mierda Tener que ir a por las cosas Tío Es como bro Yo qué sé Linkealo Parece que lo linkeas Para graftear ¿Por qué coño No me lo linkeas Para entregarte las cosas? Hijo de puta En fin Creo que ha pedido Una parte de cada color Creo Voy a cobrar una de cada Esto se consigue En las distorsiones Estas Hey Esker ¿Cómo has llegado aquí? Curiosidad No sé si es porque Salgo en la portada Ahora mismo O O porque has llegado De rebote Tengo curiosidad Porque Creo que está ocurriendo Bastante últimamente Buscando un buen De Dragon Bay No encuentro ninguno En internet Si quieres Echarle un ojo Al que ganó El torneo De De la anterior Copa que hicimos De Master Duel Estará en YouTube Si quieres Probablemente Mírate el vídeo De la copa Y creo que en algún momento Del final del vídeo Debería enseñar el deck Así que eso En el vídeo Debería estar Es un vídeo De color rojo Con una de estos Una Dragon Maid Lo tiene perdida ¿Pesca en este juego? No Pero puedes ir Encima a un pescado Si te vale Bueno a ver Vamos a por Al momento base nuevo Habla con Nari En la división de artesanía Pero tenemos más información De la petición Vale Y Por cierto Ahora que he hecho Todo lo de la ropa ¿Me enseñas la ropa? Twitter Te sigo desde hace Unos dos añitos Por ver vídeos De Pokémon Vijos Me hice un poco fan Pero ni idea De un día a otro Lo dejé Luego ahora Por el Arzor Me dio la curiosidad Ah Buen Arzor Está bien que se acuerde La gente Ay mira Esta bandana es nueva Ah Nos cambiamos la ropita Yo que sé Por marear un poco Esta bandana Ha estado antes Pues no me gusta Como está organizada La tienda Un gorro con orejeras Creo que tenemos ganador Esto parece un gorro ruso Me vale El bombín Es bastante Fashion también ¿Qué os vale más? ¿El gorro ruso O el gorro este? Yo creo que ha ganado El gorro ruso ¿No? ¿Qué es la cámara encima? Ah Perdón Perdón Este es el gorro fashion Puedo haberlo puesto así Se veía más o menos igual Y este es el gorro ruso Diferentes colores Yo no sé si molestaré luego Yo creo que gana el gorro ruso De color turquesa Un ruso azul Lo veo Esto Bueno Es turquesa Pero bueno Me vale Vale A ver ¿Qué tenemos por aquí nuevo? Podría poner un tag Que pusiera nuevo O algo Tío Yo que sé Llamarme loco Chaqueta de viaje Colores de camuflaje Colores de camuflaje La llamativa ya estaba La térmica creo que no Creo que esta es nueva Mira Hace Hace juego con el traje ruso Lo veo Este festival ya estaba Sí Va a ser la térmica De color turquesa Bombachos ya estaban Bombacho Pokémon Bombacho Estampado 3.000 millones De estampados Tío Llamativo ya estaba El térmico es nuevo Vale Full térmico Para la zona de nieve Queda Yo que sé Temático Traje occidental Sí Esto es nuevo también El karate Ya estaba No hay tanta variedad Las sandalias Estaban Por ahí también Las térmicas No Vamos Vamos Full temático He gastado Botos de pasta Ropita Botas de marfil Las añiles Las zoris No estaban Creo Las tabis Sí que estaban Bueno Las gafas Gafas de sol Gafas para la nieve Bueno Habrá que coger las gafas Para la nieve Chat Yo no veo el problema Con este outfit No sé si lo veis vosotros A mí me sirve No sé qué mierda Son esas de gafas Pero bueno Lo que pasa es que El peinado No se ve Da un poco igual Que los caminamos El peinado A ver Se me va cuidando Vale Vamos a hacerlo En el campamento Hay que hablar Con una piba No sé dónde era Hay que ponerse a cohete Por cierto Ah vale Es dentro del edificio De atrás Vamos a poner al cohete Que tampoco nos obedece Ahora mismo De hecho podemos avanzar Ya la historia Pero bueno No sé Le ponemos las mierdas De esfuerzo Al cohete Para que sea un poco Menos lamentable Mira Este ha salido Bueno en defensa Me gustaría ver La nature de una Pero bueno Este ha salido Bueno en ataque O sea Bueno Ships en ataque Aunque este es Casi igual de bueno Sin el esfuerzo A lo mejor Tiene mala nature este A ver Bueno en ataque especial Malón defensa especial Bueno en ataque Malón defensa Voy a pillar este Y le metemos Esfuerzo de ese Yo que sé Vamos a agudrar un rato Miramos lo de los Cosos de esfuerzo Estos Voy a darle unos cuantos Al cohete A ver que pasa A ver ¿Dónde está esto? No sé cómo funciona Por cierto O sea Es esto de aquí Aumenta nivel de esfuerzo De un Pokémon Tengo 44 Aumenta nivel de esfuerzo De un Pokémon Solamente puede utilizar Si su nivel de esfuerzo Se encuentra entre 3 y 5 Ah vale Es directamente Va uno después de otro Parece Hay que darle primero este Ah vale Si tal cual O sea le puedes poner 3.000 millones de ataque Si quieres con esto Esto es para toparlos del todo Por lo que veo Vale ya no puedes más Así que le pongo velocidad Hay que saltar Esto te hace Esa auténticas Putas bestias Con esto Supongo Aunque bueno No tengo No tengo infinito Vamos a topar Solo al Gible Que va un poco F Y además Esta tengo bocas Además De estas sí que hemos visto Que se sacan en secundarias Y tal Pero no me he fijado Si de alguna forma Eficiente de sacarlas Imagino que el nivel máximo Será hasta donde nos dejen aquí ¿No? El nivel máximo Tenemos el 9 parece Va a tener un super Gible Supongo que usar el pequeñito Puede llegar a rentar Porque hay mucho Ponerle un poco de defensa Jovete en esteroides Ahora un límite de esto Voy a hacer esto Con todos los pokers Es imposible Con las cosas que tengo ¿Esto qué hace? Mubrik ha sido comido por dentro Al acertar a un pokémon con él Dificulta sus movimientos Y puede dejarlo expuesto Algunos se quedan apoyardados Cuando usabas esto O la de lodo Que se ha endurecido Al acertar a un pokémon con ella Dificulta su movimiento Y puede dejarlo expuesto A ver ¡Guau! ¡Guau! O sea No tenía como 80 de ataque Y tiene ahora 140 Un poco burro ¿No? Parece que puede subir Más del 9 ese Bastante bien La verdad Va Ciclón Menuda chusta De nuevo Voy a vender Terremoto Ahora que le podemos enseñar En el dojo Y vamos a Por la El Campamento Ya me imagino Miguel Pero Yo que sé Son feas Son feas Son feas De cojones Los puntos de esfuerzo Que que valen Bueno Es como todo Si quieres tener un poké Absurdamente fuerte Supongo que le puedes poner esto A ver Que puede aprender Cobete Golpe roca Trampa roca Avalancha Avalancha Estaría bien Tierra viva Tierra viva Es especial Cabeza de hierro Avalancha Me enseñan la avalancha Y cabeza de hierro Si te mola un poké Y te gusta que sea Lo más poderoso posible Es Yo que sé Una opción Supongo Dominar es hacer que Que su movimiento Pueda utilizar los estilos ¿Verdad? Y no hay ninguno De objetos Ah mira Este te cambiaba cosas Me da por grabar Te pongo un saquito De grabar esfuerzo Cambio de 10 saquitos De polvo esfuerzo Ah Te los cambia No es que te los dé Te los intercambia Si tienes mucho De los otros Parece Vale Lo podemos dejar así Y se queda un hible Un poquito más competente Le doy unos pocos caramelos ¿No? Porque tiene Un poquito Poquita experiencia Y vamos para adelante No Esta versión Se come el hielo igual Quitando terremoto En este juego Hay como 180 movimientos O así No sé cuál es El mejor movimiento De tierra entonces Fuerza Kina Estamos viendo Supongo Va a poder Level había Y le puede evolucionar Evolucionando Míralo el puto Poderoso Gavite Se ha quedado un nivel Un poco más pasable Supongo El caramelo Da solo un nivel Esto será para niveles altos El menor objetivo Que sube a un Pokémon De nivel Solo me va a subir Un nivel Creo que voy a comprar Más caramelos En la tienda Esa Ya Pero ya está usando Más el teletransporte Dentro de la villa Porque no puedes usar La montura Este vende caramelos Creo What the fuck Es gigacaro Follan tío Estas millones Estoy sudando Tres mil Por decir Estoy buscando A la piba De aquí dentro No sé si es porque Hay una chica aquí La división de artesanía Pero esto ¿Dónde está? En cargo de Nari Nari te ha pedido Que busques a Yori Y que le avises De que deba volver Cuanto antes Parece que se ha entrado En la arboleda tétrica Ah, vale No está aquí Esta misión Hay que ir A la zona de agua He hecho algo De una receta ¿No? Mejor hay una secundaria De eso Pero no No parecía Que haya sido una receta Daría caramelos Oh, poderosos Bidups Ya me resultaba raro Que aquí solo hubiese Un campamento En esta zona Me había dejado algo seguro Maquillador Por el culo Murcro alfa Al pibe Está aquí otra vez No sé si podremos Llegar a alguna zona En plan Aquí arriba Que no hayamos visto Parece que ahí hay algo Ya que estoy aquí Voy a echar un ojo En esta zona No se puede acceder Creo Si no es con el mono Este que trepa O si No me he dado cuenta Eh, un burloin Ah Que mal Oh, miren Un burloin Si no Por aquí se puede llegar Sin trepar Puede ser, eh Por ahí Por la derecha Y por esas montañas De arriba No hay nada Para que no pases Probablemente Hemos conseguido El webail ese Eh Lo pillas Cuando vas a hacer La misión De calmara De electro Por el camino Te lo dan Incluso se que se juego Por ahora Merece la pena Ah Es un juego Bastante entretenido No te voy a engañar Lo único que Eso El apartado gráfico Me parece bastante desastroso Muy mejorable Hay gente que dice Que tampoco es que le haga falta Unos gráficos muy locos Pero bueno Es que esto no son unos gráficos Muy locos Es que esto es budget totalmente Esto es low poly Ay no Esta es la som normal Que me he retado un combate Si paso por el lado Por mi voy Voy a acostumbrarme a ir a los sitios También de día y de noche La chaqueta era de Stratner No Ahora soy esquimal Mando otra boss Por cierto ¿Dónde está Jory? Busca a Jory Uno de los aldeanos Está por aquí Ha dicho No me ha dicho exactamente Dónde está O sea que está por aquí Estoy ciego No lo he visto Busca a Jory No sabe Nadie te ha pedido Que puse a Jory Que le avises De que debe volver Cuanto antes Parece que no se ha adentrado Que no se ha adentrado En la arboleda Ah bueno De poco se ha ido Por otro lado ¿Qué rejuegues este juego Dentro de un tiempo? Si no meten un DLC O algo No Lo creo Que tampoco es Que Tenga muchos Añadidos Para Te lo rejuegues ¿No? Es como No creo que tenga Nuevo juego plus Y la dificultad No es Yo que sé Un factor a tener en cuenta Así que no creo La verdad ¿Alguien sabe dónde está El mono este? Que me piden Epa Ha dicho Que no se ha adentrado En el esto Pero Como ha dicho Donde está O si lo ha dicho Me lo ha saltado Bueno Este Debajo del barco Bueno Había pasado varias veces Que no había nadie por ahí A no ser que haya popeado Alguien Porque sí Pero ha dicho Que no estaba en la arboleda ¿No? Es otro cofre Me dieron ¿Dónde está el pibe? Un poco lioso Uno de los dedos ¿Qué dedos? Ahora la entrada De la arboleda Que debes haber entrado Pero entonces ¿Por qué están NPC en el otro lado? Están atacando unos loros En la playa de aquí De este lado Estaban los salientes De aquí No los he visto Se me hace raro No verlo A no ser que me popee Muy cerca Cuando vaya para allá Pero hemos ido Por estos salientes De aquí Y no había nada Qué raro Que no me lo marque Dónde está Parece súper raro Marcándote Dónde hay que hacer todo De repente Esta quest No te lo marca Aquí dónde estaba El chancy este raro Ah, mira Te popea aquí Y no lo ves Es como estás allí Y no lo puedes ver Porque juego De los cojones Y no lo puto ves Qué retraso, tío Oh no Un poderoso chatot Bueno Ahora tenemos Loro para cenar Jopete al 35 Lo sacado ya, cabra Eh, no Estaba haciendo unas pocas secundarias Antes de seguir No sé cuánto queda La verdad Nuestros pokés Ya andan sobre el 50 Y con las aventuras De Pokémon Se suelen acabar Sobre el nivel 60 70 No sé si Habrá rangos Para después del game Un poco sé cuántos señores hay No te voy a engañar Vamos a ir más Creo que eran 5 Vale Pues para adelante No me quedaron mucho Yo pensaba que en unos 3 directos Lo teníamos ya No, no, no Quiero hacer el subnormal Con tus minijuegos Te los puedes meter por el culo Pincha globos en la costa Anda, mierda Hombre Tu minijuego Eh, vámonos Bueno, ya podemos continuar Ya tengo la Pokédex y tal Y hemos hecho algunas pocas secundarias He sacado campamentos He sacado Bueno, creo que lo que no he hecho La secundaria más interesante Que sería la de los objetos del bazar Aunque tampoco estoy comprando Nada en el bazar Realmente Lo estoy cogiendo todo De por ahí Así que nada A tomar por culo Voy a mirar que requería La del bazar A ver si le hago ese rapito Y hacemos nuestras mierdas Va Eh Los objetos en el bazar Mineral crocante ¿Me tengo yo de eso? No me suena Mira, sí, pero tengo uno solo ¿Dónde sale esto? Tu seminal transparente dorado por los Pokémon Con atributos vegetales o rocosos Que se viene atreído a ese ahí O cuando lo lanzas Minita tres Y tengo solo uno El monte Corona Supongo que cogeremos más ahora Porque me mandarán allá ahora Además, la aventura se estaba acercando ya La grieta espaciotemporal esta Vemos que al final Tiene que ser que Como mínimo Peleas contra el Zeus Eso seguro Señora, deme La receta del Ultra Ball Y mire mi Pokédex Gracias Que me hace mucha gracia Que la Pokédex sea un cuaderno Por cierto Que tengas un móvil Tupi fantástico Cada día traje más deligrante Vamos para la nieve, tío Todo son quejas Entonces hay cinco Seis estrellas Haciendo historia Y el resto son de Postgame Supongo ¿Qué? ¿Alita Balls ponía ahí? A la Balls ¿Qué coño es una a la Ball? Pofón, ¿qué era cuadros? Eres el único que puede investigar La Tundra Alba Ajá Bueno, entiendo que habrá Pokémon de hielo Y que el siguiente señor es Avalu Que habían dicho, ¿no? ¿Qué cojones? Es una a la Ball, tío ¿Pero si mejorara? Vale, sí La mejora era Pluma Ball, ¿no? Vuela muy rápido Y en línea recta lanzarla Voy a deportar Pokémon ágiles Y Pokémon voladores ¿Va más recta? Sí, para capturar alitas Vale, vámonos ¡Hostia, la rival! Me había olvidado de su existencia Espérate, que a lo mejor me abre con un pocacho Pasa la Tundra Alba Dice que cuando se enfurecen de esa forma Los Pokémon señoriales también sufren Yo creo que sí debemos intervenir Lo que está claro es que los Pokémon señoriales Están llenos de incógnitas Sufren tal y como lo entendemos nosotros Guarda la fisura espaciotemporal Alguna relación con el comportamiento que presentan últimamente Nos queda tanto por aprender Si tú lo dices Una pregunta más ¿Con qué fin nos han pedido que el general Sorbus Investigara a los Pokémon y calamara a los Pokémon señoriales? ¡Hostia! Está investigando los agujeros de la trama La convivencia La protección Bueno, eso es lo que dice él Creo que tengas razón Pues ese es justamente mi objetivo Quiero construir un futuro en el que los humanos y Pokémon puedan vivir juntos en paz Ahora es un plot twist es malo, profesor Perdonad No quiero que pienses que no voy a ayudarte en tu encomienda Al contrario, haré todo lo que pueda cuando esté en mi mano Entonces me voy a ayudarte pidiéndole a combates... Pidiéndote que combates contra mí ¡Guau! ¡Sí! ¿La rival en este juego solo te reta en la puerta de la villa? Me siento duda contigo Si he podido aportar algo a la división No has hecho nada Investigaciones gracias a que caíste del cielo Y me enseñaste a colaborar con Pikachu ¡No te he enseñado nada! ¡Bueno, fin! ¡Oh, Mr. Mine! Tiene un Mr. Mine ahora ¡Vamos, covete! ¡Hostia, es 46 en notas! Tengo ningún mono siniestro del todo, ¿verdad? Me había sacado a mi Pokéfantasmo A todo esto Ya me obedece, ¿no? El Electabuzz ¿Lo metemos por volarda o qué? Yo lo veo Esto va a ser neutro, además Esto es Saba también Mr. Mine de los cojones Me comí la hipnosis Ahí está Solnoliento No le apetece pelear Así que tú Juego a cuestión Sí que Solnoliento Buena Volardo Tocándote la tula Sacaré a mi Pomeco De tipo fantasma O sea, me va a sacar un Pikachu Nivel 40 y largo, ¿verdad? Lo cual es bastante lamentable Tiene que tirar un Raichu, por favor O un Pikachu regional Lo que sea No se ve la vida de tus Pokés, cabra Tío, no sé dónde poner mi cara La pongo abajo a la derecha Y se molesta menos Así mismo ¡Wow! ¡Una Staravia de nivel 46! Que me estás container Ya podía hacer un Staraptor, ¿no? Pasando Vaya a ser que sea muy difícil el combate ¡Oh! Me ha atacado él Porque es muy rápido El combate este de los estilos Es un poco raro A veces Es como que Supongo que es el turno Del que no le he dejado pegar Porque le he matado Y ya está ¡Bien, Pocacho! ¡Me sirve! A tomar por culo ¡Bien, Pomeco! Los turnos no los pido cuando ataca cada uno Arriba a la derecha sale el orden Y es como que cuando funas a un Poké Se ve que si el otro rápido pilla el turno del otro O que si le tocaba luego al otro Cuando salga el siguiente Poké pega el primero No lo tengo claro del todo Han curado, ¿no? Sí Eh, cogemos el Electabuzz Ok, para cambiar No he visto si los Pokés me obedecen a más nivel Creo que sí Pero por cambiar un poco Que Volarda ya, yo que sé Se ha comido a la aventura Y podemos variar un poco Y el Electabuzz es 50 o por ahí Si cojo el electrificador Podemos tener un Una Evo de esto Pero bueno, hace falta cogerlo Supongo Me gustaría cambiar de Poké de agua también Bueno, se lo hago Acabar evolucionando y tal Pero no sé Me está aburriendo un poco también No me va a dar igual Rain Que puedo meterlo ya directamente Pero me Por no llevarlo mismo Me ha cambiado un poco de agua, chat Un momento Ya está Ya ha cambiado un poco de agua Sabía yo que podía meterlo Eh Pum, 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 pum Movimientos No puedo meterse al Picadura, Alel Mejor Pomeco de agua del mundo Ya está aquí No dudé En ningún momento O el nombre Es verdad, no se llama azul Voy No le he cambiado el orden Porque soy un poco cono Nadie me dijo que no le puse azul Por cierto Ahora sí se llama azul Como debe de ser Este le ponemos Eguson No recuerdo cuál de todos los Eguson será Creo que es El Eguson Ni Me falta el Clivor Que no le he puesto nombre Me vale Vámonos Esta es la zona nueva, ¿no? Ah, no De hecho, no Pero tengo que ir aquí Y pasar por la cueva Que no me dejaban pasar ¿Verdad? Si no me acuerdo Es alguno de los Egusons Ah, no Estoy esa arriba, ¿no? La otra es por debajo El Gudra lo llevaba antes Es por cambiar un poco Bueno Monos de nieve probablemente Está triste el profesor Lo podemos ver en la mirada Las expresiones faciales No, tiene frío Así que, hace un frío que nieve Muy poca gente viene hasta aquí A lo sumo Taohua trae de cuando en cuando A grupos de la división de artesanía Para recoger materiales Pero nosotros tenemos que ir allá Donde haya Pokémon Avaluk se encuentra en la arena del glaciar Que está al fondo de este camino Tengo la sospecha de que esta encomienda Va a ser extremadamente peligrosa No hagas oídos gordos A lo que te cuente nada más Sinácara Y no corras riesgos innecesarios Hola, ¿qué hace fresco? ¿No es así? Sí, esa hoja por ahí En pantalón corto Y sin vangas Me sirve Debes de estar helándote No pasa nada No para nada Casi hasta tengo calor Sí, hombre Me apoya Ve preparándote Si vamos a ir a buscar a mi maestro Que allí donde se encuentra el frío Es mucho más intenso Creo que nuestras diferencias Van más allá del hecho De que seamos de clanes diferentes No creo que consiga entenderte nunca Ni aunque ese falso gran sino Al que veneráis en vuestro clan Os diese todo el tiempo del mundo Hasta que no abras los ojos Y entiendas que el gran sino Nos dio el espacio Y no el tiempo No podremos entendernos Qué pesad que soy Sí, claro Lo que tú digas Volvamos al tema que nos ocupa ¿Dónde vamos? Mi maestro Rauco Estará en su lugar habitual ¿Y ese lugar cuál es? Si se puede saber ¿Tú qué crees? Si antes he dicho Que era un lugar más frío que este Solo puede datarse Del témpano Avaluk Por supuesto Lo que hay que aguantar Vamos Sí, eso Vete sin nosotros ¿Quién diría que tu gran sino Es el dueño del tiempo Con las prisas que llevas siempre? Verá el témpano cuando puedas ¿De acuerdo? La historia es tan pasadera como otros juegos de Pokémon A ver Tienes un mundo semiabierto En el que puedes Yo que sé Hacer lo que te salga un poco del pie Porque casi todo es recoger cosas Y capturar pomecos Pero la historia es El típico Vas a un sitio Te dicen que vayas a otro sitio Te dicen que pelees contra un mono Y así sucesivamente En vez de haber gimnasios Tienes que ir a por Pokémon señoriales Así que bueno Supongo que lo que entiendas por pasillero Para mí un juego pasillero Es el Final Fantasy VII nuevo Por ejemplo Es literalmente un pasillo En muchos de sus escenarios Ahí de pana El pibe No te dejé alimentarte ¿Cuál fue el último bloque de cabra? El Pokémon negro Pero lo dejamos a medias creo Porque no me acabo de molar Lo que han dado Lo que estábamos haciendo Es con la cueva esa ¿no? No parece que haya mucha Zona libre a la que pueda ir ahora mismo Hay que ir por esa cueva Y no creo que me deje entrepar Por ahí Ah es verdad Las mierdas estas de esfuerzo Las daban Capturando bichos en exceso El volo se la subo El volo se la subo Ahí arriba se puede subir No sé que habrá No sé que habrá Pero Más monos Está apoyardado el bicho Es más fácil de capturar ¿Veis que le cambia de amarillo ahí? Sé que los tengo Pero si vas cogiendo más Te dan experiencia Y en fin Sirve para Que te den puntos De la poco Exceso también El mono es medio tonto Yo creo que el mono Simplemente no te hace cosas Y ya está Creo que se puede subir por aquí también Con... Ah sí Ya decía ¿What? ¿Por qué no sale el snissel? Oye pero Ya lo pongo yo tío Yo que sé Allí no parece que haya mucho más ¿No? Subiendo Es donde hemos visto el mono Creo Eh hay cosas allí Pero No vamos a poder llegar ¿Verdad? Que da la sensación De que ese tramo No lo puedo explorar ahora Pero voy a probar Si puedo subir esa montaña Por debajo Debería poder Pero bueno Voy a ver Si puedo ir a dar Una vueltecita Ya mira Mira la crocante este Salen las putas paredes estas Por eso tenía poco Las llamas esas ¿Para qué sirven? Según la información Que nos ha dado el game Es un coleccionable Que es parte de una quest Así que entiendo Que si los coges todos Te darán alguna recompensa Que desconozco cuál es Porque hay que coger 300.000 Y me la suda bastante Esto ataca Mira de pan al snorul Que se la suda Le da igual todo Tiene frío A ver si no te la venga el mono ¿Dónde vas bro? Al otro lado Con golo Tiro todos los monos No dejo mono con cabeza Eh pues si que puedo Eh Hostias Hay es Winums aquí Te hará algo Este no tiene pinta Hacerte nada Pero que puto Debería otro Ahí le doy por delante Eh Es un iPhone sobando Déjalo vivir He dejado vivir Y no he hecho nada raro Este si que tiene pinta De que se te cabrea Si lo ha hecho Si Pero una coleja Mejor huyamos Estoy durmiendo Hostia Una bola de hielo ¡Suscríbete! ¡Eh! Ah wow La lia es cincuenta y tres ¿Saldrá un golem aquí? Ah Un snorkel ¡Bolo! ¡Bolo! Miren los movimientos Del electabuz Que ni me he mirado Si puedo ponerle otros Tiene chispa Este es atacante especial O era híbrido O era más físico No me acuerdo Creo que la Evo Era un poquito más física Bueno este ha salido Malo en ataque físico Y bueno la que especial Es extremadamente Atacante especial Parece ser No te está gustando Es entretenido Agüentro Cuando encuentras una zona nueva Entra la típica de Voy a capturar Todos los monos nuevos Que vea ¿Sabes? Es de ese palo Todo el rato Por así decirlo Está entretenido No va a ser el juego del año O sea Pero bueno Si lo pilláis Pasaréis dos o tres días Que jugaréis bastante rato Probablemente Ah ya todo esto Tengo que Sortearemos una copia Al acabar Al acabar Al acabar el juego Por cierto Se me ha olvidado Debería estar Balleteando a la gente En el título Del streaming Hey no más no Ahí van a salir Todos los pokers De hielo Pero vamos Coges el plátano O pasando No me has visto Ah hombre Hey Mira ese El hielo Este seguro Que no hace nada Sale corriendo De hecho Me ha tirado electricidad Voy flipado Este sitio Es una cueva ¿No? Hostia El super cerdito Es de cuenca Cabrón Por favor Deme su dinero Hey Vanek Por favor Gracias amigo Te han hecho Te han hecho Un video de twitter De esos De esos jugando Jepknights Son una mierda rara No te han colado Un exodia De esos Que roban Todo el deck Pero aquí había Un archon Valfa Porque era Una zona De hielo Y una cueva Ahí Este era Un campamento O algo Soy a turno 1 Si Algunos lo llevan Con las mierdas De Toons Y demás Imagino Buscais Y la visión De construcción Volvemos La base De glacial ¿Y dónde está Este? Que al pide La cascada De la tundra La cueva Esta Supongo En la zona Anterior A esta En la del Electrode Tengo que el mineral ¿Es este? ¿Qué hago en este En aire? Conocí hace millones De años En Youtube Jugaba a Grapes ¿Por qué Grapes? Es lo último Es lo último Que se me conocería A mí Por jugar a Grapes Pero bueno Espero que te sirviese Esa época ¿Qué tal avanzado vas? Creo que estoy Casi por el final No sé Ridley se habrá pasado El juego ¿Cuántos monos Me quedan Por pillar Ridley? Voy por la zona De hielo Hacían que había Un señor más Solo Y ya estoy cerquita De la fisura Esta Ah Me he vuelto atrás ¿Verdad? Ah no, no Es el mismo O sea Es el pibe Que hacía falta Lo único que En fin Tiene el mismo modelo Así que bueno ¿Eso es un basculin? Creo que sí Mira El basculin ese Ah ¿Dónde está? Aquí Supongo que las plumaballs No van bien en el agua Y punto ¿Más en la parte final? Por desacos Sí, tío Son los mismos Pero uno es negro Y el otro es blanco Por cierto Tal cual No pasa nada Vanik Esos ganan una vez Cada 30 partidas Te ha tocado a ti Te hicieron la de Robarte la partida Sigue teniendo frío El profesor Llega Hace que tiene frío Y se queda Yo tirarme por la cueva esa Que hemos visto Por cierto Ay, ¿qué habrá ahí arriba? ¿Qué me ha visto? Ah, el Drip Loom Esa No puedo trepar Por aquí ¡Anda! Un mini Messi Oye, este era algo Sneasher Ese lo tenemos ya Es un Pili Messi Míralo Ey Es Gavizco Son bastante tontos estos Me metes una de estos Por detrás de ellos A que vayas corriendo Y le da igual Ah, y le da demasiado pronto Aún no me empezó a comer Da igual ¿Es alfa o...? No le doy por la espalda Ahí están los pibes Estos aquí Creo que me había helado más No, por decir He sudado Vamos a rajear el último señor Por los frames Bueno Si rajeo es que seguro Que tengo razón El Electro ya no me gustó mucho Porque Tenía una mecánica Que parecía una putísima mierda La de la bola que te persigue A ver Luego al final Es simplemente Esperarse a que se astunee ¿No? Espera como bro ¿Por qué me tengo que esperar? Quiero Quiero seguir haciendo cosas Deja de Yo que sé La buena forma De deshacerme de la bola No me persigue infinitamente Y pibar el Shakilo ¿Qué es eso? ¡Anda! La anterior del Braviary Un Ruflet Eso es un masculin A ver si Yendo poco a poco No se va a Cuenca Y yo que sé Esta tiene que tener Evolución regional ¿No? De aquí Porque no había un Braviary Que es el último Que te dan para volar Y eso El cual dejará Todas las anteriores mecánicas En la mierda Porque volar será mejor que nada No sé cómo evolucionará Pero A ver ahí seguro Qué buenas son las Plumaballs Para los voladores ¿Esto es un rábano? Un rábano arenero ¿Cómo que arenero? Vale A mí no tengo ninguno Creo Dios es enorme El Ambifor Pero si pillo un basculin Está sobao ¿No? ¡Hostia! Hay un Nagar de Walf Ahí Qué mal Seguro que tiene Un montonazo de level Por lo cierto Me he cogido el pájaro ¿Verdad? Pero uno al diez No sé Un seis Un siete El juego Hay alts por aquí también Ya tenemos al alts Lo voy a coger más Para subir experiencia El juego está bien No me parece una broma Esta a mí Mucho menos O sea Por gusto No sé si me lo hubiera comprado Al cien por cien O sea Lo estoy jugando un poquito también Por el streaming Más que nada Pero Ahora mismo Master Duel Me lo paso mejor que aquí Pero el juego Y eso Hay que probar Tío ¿Puedo coger el basculing ese? ¿O qué? Por fin Vamos Home run ¿Qué nivel tiene el guard de Wast? Seren Buah Ay Es macho ¿Te gustó más el espada y escudo? Creo que no A ver El espada y escudo Me gustó Por el tema Generacional y tal Y todas las cosas Que me tiraron Y eso Y como aventura Standard de Pokémon He estado bien Tampoco fue De lo mejorcito De la Una piedra de estas negras Creo Una piedra noche Parecido Es otro rollete Creo que si pulen un poquito más Las cosas De este juego Para si hacen otra entrega Les puede salir bien la fórmula Le falta algo Para mí Para que sea un juego completo Por así decirlo Es que Si os digáis Que ha sido todo el rato Lo mismo Me está distrayendo El hecho de que hay Más Pokés nuevos Cada vez Para pillar No, no es que ese tiempo real Funcionaría No lo sé La verdad No soy muy fan Yo de los mundos misteriosos Eso no es lo mío A ver si encuentro El cráter ese Que hemos visto antes Que es un glaliego Buenísimo Va, hombre Tu puta madre Menos uno Pesado ¿Algo más por aquí Que ya no habíamos visto? El glaleta Lo tengo ya Aunque puedo coger otro Ya, es que este juego No es de nueve y diez Compañero Lo siento Nueve y diez A lo mejor El de Enric Probablemente Esto lo siento Pero no Es que A ver El gameplay está entretenido Lo he dicho muchas veces El problema es Cuando ya nos quedemos Sin Pokés Bueno, vamos a quedar sin Pokés En algún momento Cuando ya nos queden No nos queden zonas Por visitar Y no creo que sea esto Muy rejugable Y que el ending Al final será cuando Pillar todos los Pokés Porque no va a haber Mucho más Buscar los legendarios Pillar todos los Pokés Porque las misiones secundarias Son todos Todo más de lo mismo Porque es como Enseñar Pokés Pusear O sea, grindear Coger el mismo Poké Tres mil veces Y completarla Entrada de la Pokédex Para hacer una misión O para lo que sea O para buscar Sinis Y no hay competitivo Ni online Así que Eso Se te va a acabar el juego Ya, really Pero si es un juego Orientado a single player No que sé Tienes que hacer un juegazo Porque hoy en día Hacer un juego Orientado a single player Es muy arriesgado Un ejemplo De juegardo De single player Sería algo De igual Este nuevo que salió Que a todo el mundo le gustó Le pareció un juegardo No tiene No tiene Online Y a la peña Le parece un juegardo Tienes que hacer Un juego buenísimo A día de hoy Casi todo tiene online Y tienes Es más rejugable Nuevo juego plus Y más mierda de estas ¿Sabes? ¿Randomizar? Supongo que sí El brother boy también Bueno, a ver Yo era por no hacer La comparativa fácil ¿Sabes? Que puedes hacer un juego De mierda Que sea single player Tranquilamente Pero Qué fin Me hubiera molado Algo más que hacer A ver No me malinterpretéis Me lo estoy pasando bien O sea No estoy sufriendo No me estoy aburriendo Pero me hubiera gustado Algo más que hacer Aparte de buscar Motas de mierdas De colores De estas Del espiritón ¿De dónde está el agujero? Estoy ciego No lo vuelvo a ver Tío Las motas Recoger minerales Y herbajos Y las mierdas Estas que hay por el suelo Y capturar póker Me hubiera gustado Algo más que hacer Yo qué sé El Zelda tenía como Los puzzles estos Que estaban entretenidos ¿No? Cada X tiempo Ibas de aquí para allá Y te encontrabas uno Y estaba guapo ¿Puzzles, tío? No hay puzzles en este juego Por cierto ¿Lo habéis caído en ello? ¿Os habéis parado a pensar Que no hay jodidos puzzles? Mira que yo los odio Es para el otro lado Creo Es como Guau Me falta algo, ¿no? ¿Qué hacer? Cantuario Lo que sea Algo más Que estas tres cosas Porque Decidme otra cosa Que se puede hacer Quitando las shiny hands Que son cosas muy específicas Y prácticamente las harás En algún momento X, ¿no? ¿Qué cosas más hay que hacer Aparte de Capturar pokés Buscar mierda por el suelo Y coger las motas? No me digáis las secundarias Que las secundarias son De buscar pokés igual, ¿eh? Tío Bueno, mira el mapa ¿Dónde está el cráter? Fijarse en los gráficos Ah, bueno Se me cuida ¿Dónde está el cráter, tío? ¿A esta cueva hemos entrado? Creo que no Hay gimnasios Bueno, si los Pokémon alfas Que no dejan de ser Pokémons Grandes No, no hay gimnasios Hay Mira, aquí hay Cosas de los reyes también ¿Cómo que explorar? Pero Explorar es para lo mismo, ¿no? Para buscar pokés ¡Eh! Un Riolu Lo último que me esperaba aquí Las subidas de rango Es prácticamente para progresar, ¿eh? Al menos Al principio No puedo pegar una patada, chat Lo siento El juego no verá esa libertad 39 en notas Eso sería evolucionado por la vista, ¿no? Ah, mira Las distorsiones Se me olvidaba De la existencia de las distorsiones Pero ¿sabéis lo que pasa En las distorsiones? Que es para lo mismo Que es para buscar pokés Que no salen en otros sitios Sin más Su único selling point Es los monos Y cuando ya te los cojas todos Ya no habrá nada que hacer Buscarlos de colores Probablemente Mira cómo corre como Naruto En fin, que eso Mientras tenga monos Que pillar Que no tenga Pues Seguiré teniendo contenido Aquí no Con la temática que han elegido Era raro Que tuviese la liga Y decir un algo así Raruno En plan a Lola Y quedó un poco raro Pero No he visto ningún shiny De forma normal Hay peña que sí ya se ha salido Aparte del ponida Esta que le han dado a todo el mundo ¡Hostia! Un mini egusson Está aquí todo tirado Y un super electable La historia es piquea Esto es una mierda Hermano O sea que dirás Que se hace mínimamente interesante Esto ya ha sido todo ¡Eh! Vete a por este señor ¡Eh! Vete a por este señor ¡Eh! Vete a por este señor Y bueno La rival te reta en la puerta No tiene una profundidad muy loca Vienes desde otra dimensión Que no te han explicado nada Y... ¿Para dónde? A ver Que no me quejo en exceso Porque estamos acostumbrados A que las historias de los Pokémon Sean patatas Pero bueno De hecho Cuando intentaron esforzarse un poquito En a Lola Los funamos ahí a muerte Porque había cantidades de texto absurdas Que me acuerdo yo Por eso Me había cogido el lao mal No No me ha visto ¿No? Me había tomado por el culo Ah bueno No hablo de la quinta Hablo de los juegos Relativamente nuevos Pero esto No son de carajos Porque me estoy perdiendo por ahí Buscando monos diferentes A mí me ha ido para la izquierda No sé cómo se verán las cosas Hay un blis No sé cómo se verán las cosas En el aire Con el popping Y eso que tiene este juego Que de lejos no ves muy bien No sé si verás bien los pokers En plan Lo que haya por ahí No me refiero Si desde el aire Podrás usarlo para explorar Eh un Ibi ¿Qué dices? ¿En serio? Anda tan a mierda Mucho mono Medio se ve bien en el aire Lo que es el paisaje No se ve casi Ah bueno A ver Mi idea Mi duda era que si La exploración aérea Funcionaría Como concepto En plan Que utilices La extorsión Que no sé dónde está Por cierto Ha aparecido Que se puede usar para Yo que sé Ver pokers Que no hayas visto por ahí En otros sitios Uy Creo que se va a navegar Tengo ya a Ibi Lo único que Si vas cogiendo monos Por aquí Al final La experiencia de la poké De sube Y luego te hace falta Bueno al menos No lo han hecho Especialmente Supergrindy Es un audino Eso Voy a haber sido peor El tema del grinde El grinde No hace algo Si te abercas Es un enfrente Ah es verdad Está ahí al fondo Voy por allá Ya que estaba aquí El monster hunter A mi no me molesta El video del monster hunter De hecho me mola Monster hunter Es otro rollo Que además Lo juegas a un huevo Cuando sale Sobre todo A todo esto Me quiero hacer un café Acaba la distorsión Y este me hago un cafecito ¿Vale? Así en dos minutitos Esta mecánica Está guay Por cierto La de las distorsiones Y tal El único problema Que le veo Es que los gankeos Como que me sobran Un poco Ah y tengo el zurrón lleno Que mal Y ve pepitas Y cosas buenas Y se pueden hacer que coger Puedo tirar cosas Que no quiera En plan la madera Esta Y esto también Esto también Esto también Esto también Todo para tres verdes Hostia Un seizo Dame, dame Que no tengo revestimiento Si le doy un lanzallamas Aunque sea flojito Lo voy a revendiar Los conguripochos ¿Para qué sirven? Se ve que los tiras Y los apoyardas Y tal Aunque yo no Vamos Me he dejado dos veces En notas ¡Ah! Fallaste Bro Que es fantasma Conardo Un ultragón No Se han gastado dos A que no sé En todo como funciona El bonguri A veces lo tiro Y no hace nada Lo de los gofres Donde hay gente Aparmal Hostia Rápidas Han salido dos monos juntos Los frames Están muriendo Por cierto Buah Mirad el fondo Qué mal se ve Que ruano ¿Qué es eso? Donde caen más cosas En el zurrón Quiero la pepita Esto es dinero Me acaba de salir Dentro del Ectabuz Hostias Ahora lo miro Cuando acabe la distorsión ¿Qué es eso? No sé qué bicho Vi aquí Es que no quiero hacer Engage a bichos Que vayan en un grupo Sin más Yo no tengo Tendros Había Estaba la Evo ahí Sería El Electivire Lo pusiera Un Pikachu Ahí Aguantado El cabrón Murió Ciflosion Eh Comete está a 40 Ya Buen rayo Brodsky Buen puño Trueno Creo que voy a capturar A los dos Total Dicen que haga más experiencia En capturar ¿No? Buena chispa Yo que sé Intentando matarlo Hostia Lo va a matar Me ha creteado Por fin Pensaba luego Que tenía mucho ataque Qué bono es Ahí había algo Aquí en el suelo Que no he podido coger Juegos Cuerzos Tengo que mosquilar A vaciar el zurrón Tengo que haberlo ampliado Un poco más Creo que ya no salen Más pokés ¿No? O sea A lo mejor sale Al alguno Medio raro Esto tío Me parece la mecánica Más de mierda Del juego Por cierto Las llamitas Estas randos Que hay por ahí Es como Bueno Hay como 300.000 En cada mapa Y no parece Que sean Muy rewarden De coger Luego a lo mejor Cuando los cojas Todos Y yo que sé Dejes tu humanidad Servirán Para algo Y pillarás Yo que sé El amuleto iris O alguna Movida Que sea súper buena Espero Son un huevardo Me supone Que cuando comes Te dan un espiritón Ah pues Le follan Por el culo Al espiritón Dezembo Voy a espiar Si quieres llegar Arceo Pues si no es parte Del fin del juego Le pueden dar Por el culo Porque gele Menuda mecánica De mierda Eh mira Electrificador Vamos a usarlo Ahora El sonido Va a evolucionar Voy a por el cafetito Subtitulado Gracias. 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 Acabaré quitando la arcana. Probablemente no lo estoy usando mucho. Ay. Set. Estamos en portada de Twitch. Pero sí. Últimamente se pasa también bastante más gente. El canal está creciendo. Lo cual me gusta. Estamos creciendo. Si os fijáis. Durante todo este mes hemos estado ganando seguidores todos los días. Y llevaba ya meses que el canal no crecía. Así que bueno. Parece que voy encontrando el camino. Poco a poco. Ponemos esto de noche. Ay. Voy intentándolo, Leo. Gracias, amigo. Bueno. No puedo con las gafas estas. Es el peor a mí, eh. Eh. Vamos a para la historia. Que seguramente me haya dejado zonas interesantes aquí por ver. Pero... Bueno. Bosteando para allá. Eh. A que pienso la historia es por allí. No he entrado por esta cueva. Vamos a ver. El minimesis aquí. Podría ir capturándolo, supongo. Pero... Era un poco de vagueza. Hemos cogido como 6 o 7 ya. Yep. Los vendo los cartones. Hace falta que Konami responda. Que comerá un Haunter Por cierto, probablemente Si hubieran sacado el Pokémon Snap Con la jugabilidad de este juego Hubiera gustado bastante más, por cierto Ahora que lo pienso A lo mejor hubiera quedado un poco raro Y por ahí haciendo fotos a los Pokés, pero No hubiera sido mala jugada No hubiera sido mala jugada No hay que tirar a pie Que vayas en la maquinita Esa voladora Pero también pueden haber puesto las fotos Como algo extra que hacer también en este juego Ahora que lo pienso Sería raro ir capturándolos y sacándoles fotos Hay otra mota de esas a tomar por el culo Voy a cogerla Porque si de verdad Luego me hace falta para Ir a por algún Poké Imagino que en la historia No capturarás a Arceus Y supongo que si coges todas estas motas Pues a lo mejor Lo cual no tiene mucho sentido Porque es un espiritón esto Pero bueno Mejor reír ese Fumolpur Ahora lo veremos Es un móvil Así que no tanto Supongo Electricamente el móvil Es tu aparato Para comunicarte con Dios ¿No? Es un poco raro Pero bueno ¿Esta es la Pokédex? Bueno Eso no se la aparató Los bichos raros Que no tal Pues podremos Mirar una guía o algo De los que se lo pasaron ya Piratilla El juego Bien Vienemos aquí finalmente En mitad de ninguna parte No sé qué agradecer más Si el hedor de los huesos O estas vistas Están acogedoras Buah Buah Reynardo el pibe se toma amado ¿No? Además deberías mostrar Más respeto por mi estimado Maestro y guardián de Avalok Es hora de presentarse Soy Rauco Uno de los guardianes Del clan Perla Y tú debes de ser Garito Del equipo Galaxia Tengo una pregunta Dime ¿Por qué has venido A intentar calmar a Avalok? Está enfurecido Me lo han ordenado Contéstame a este entonces ¿Qué hay de malo En que esté enfurecido? Voy a provocar una ru Contéstame a esto entonces Sin tener en cuenta La encomienda de tu superior ¿Qué crees tú Que debes hacer? Yo iría a hacerme Yo que sé Unas palomitas en casa Y ver una serie Pero bueno Oye Debo calmarlo Yo que sé bro Pero señor de las nieves No ha causado molestia Alguna ni a personas Ni a Pokémon Maestro cálmese Cierto es que por ahora No ha causado estragos Pero es nuestro deber Asegurarnos de que Todos pueden vivir en paz ¿Algo de razón ahí En tus palabras? Si vamos a permitir Que este muchacho intervenga Primero he de ponerlo a prueba Debo comprobar de primera mano Cómo te manejas en un combate Vas a sacar todo cubito Si te voy a derretir Muy fuerte ¿Verdad? Combate tilteante ¿Qué dices? Mis músculos están duros Como el propio hielo ¿Crees que podrás con ellos? El hielo no es En la escala de dureza Supongo que Quiere un pase Pero tampoco es una locura Vola hielo Bueno ¡Epa! Tiene dos monos a la vez En notas este Quizás debería haberle pegado Al de la derecha primero Pero bueno Este me aguantará un piñón Seguramente Ah, pues no se fuera Mierda de una Ese señor me cae bien Hace sentadillas Es porque he pegado El golpe fuerte este Combate tilteante Pues sí creo que ya Ha palmado este pío 54 blocklash Fue tardo Eres un malardo Pero de los buenos Joder Volo bien rápido Esplenido Has pulverizado Mi músculo de hielo Eh, vosotros Le doy mi aprobación Gracias maestro Entiendo que el chico Suscite dudas Al haber caído del cielo Pero yo tengo plena confianza En él Si quieres se tranquilizará Avaluk Te hará falta conseguir Hielo eterno Cuando lo hayas hecho Dirígete al altar Señor Eyal Para conseguir hielo eterno Vas a tener que volar Y nadie mejor que Braviar Y para ello Ah mira Ahí nos dan el mono Que vuela En resumen Ve a buscar a una chica Llamada Wasabi Déjate de resúmenes Y no hagas perder el tiempo Cuéntale las cosas Sin que tenga que preguntar Anda Ah mira En fin No paran de pelearse Avaluk es un señor De clan perla ¿Por qué tengo que ser yo Que le explique todo? En fin El hielo eterno Que tanto le gusta a Avaluk Solo se encuentra En lo más alto De estos enormes bloques De hielo que ves aquí Ah no puedo treparlo Porque supongo que resbalo ¿No? Como te puedes imaginar Ni es Nisen Ni nosotros somos capaces De llegar hasta allí Sin que volando Es la única opción Y con eso mi clan Puedo ayudarte Mi maestro Una vez escaló Sus bloques de hielo Y se quedó A tan solo dos metros De la cima ¿No es increíble? ¿Y cómo no se rompió La cabeza al bajar? Volviendo al tema Wasabi digamos Que va por libre Supongo que la forma Más fácil de dar con ella Es ir al templo Punta Neva ¡Ay no! Pienso saltarme Toda la mierda del día Ah no vale Pensaba que era El tonto pollas Este de antes ¿Se parece un personaje De un anime? Oye que guapo Está el braveari Por cierto De la forma Isui ¿Que son llamas? ¿Es fantasma? Mis poderes me han dicho Que estabais buscando Vamos a jugar al pilla pilla Vale Vosotros la lleváis A ver si podéis atramarme Es psíquico Que vas por libre Sí ¿Cómo vamos a pillarla? Ve toda por ella Ahí a tope Con las sentadillas Míralo Míralo Como baja las rodillas Espectacular Oye no hay nada Debajo de la falza Ahora que me fijo Es una textura así Dios que mal Ve todo por ella Yo sé De seguir entrenándome Yo que sé tío Ponerle al menos Un pantaloncito corto O modeladle La entrepierna What the fuck Que cosa más rara ¿Me tengo que subir Para hablar con ella? Se puede subir por aquí ¿Por qué te fijas? Yo que sé Me ha llamado la atención Que no hubiese nada Yo que sé Esperaba ver pantalón Yo me llamo Wasabi Y está de espíritu En la entrepierna Encantada de conocerte Igualmente Dame ese pájaro Que la verdad es que Hará el juego bastante Más llevadero también Y nos dará más zonas ¿No? Como el de agua Quiero hablar mucho de ti ¿Sabes? Dicen que eres muy Pero que muy fuerte Seguro que jugar contigo Es divertidísimo ¿Quieres la ayuda de Braviario Para intentar calmar a Amaluca? Que sí Por mí vale No sé si será en plan Volar a lo loco O será en plan planeador Será volar Pero antes vas a tener que pillarme ¡Vamos! ¿Voy a tener que perseguirla por ahí? Sí, tiene que ir a la mente Perseguir a Wasabi ¿Para dónde se ha ido? Hay que ir allá Y ya está, ¿no? ¿Esta es de historia? ¿O qué es eso? Perición ¡Buah! Se ha ido tomando por el culo ¡Un terrible rayo, tío! Oye, cuando tengamos el pájaro El snissel Va a quedarse totalmente useless ¿Verdad? Esto se puede romper Esto se puede romper O sea, no es una coda Sin más ¿Es la de los reyes? ¿Qué vimos antes? Creo que sí Ahí estaba el riolo, ¿no? Ahora hay más choques de noche Pero me acuerdo Aquí parecía que estaba el riolo, ¿no? Cuando venimos antes Ah, también está No está tan rato el ruolo Pero imagino que si puedes volar ¿Para qué quieres escalar? Pregunto Es como que la La mecánica de escalar Va a ser Quedarse totalmente useless Después de esto Me voy a explanear Ahora lo vemos Poderoso uno Aquí de chill De pana Vamos, que es la El planeador del Zelda ¿No va a ser? ¡Ey! Un Grobat ¿Puedo hacerme unas Unas Pokeballs De estas nuevas De Las Alabols No Tagui, Jarro, Celeste Y Bonguri Que lo he dejado todo Giranda Buena cabra Buena cabra Buena Sí, buenísimo Como podéis ver ¡Coño! ¡Tu puta madre! Sí Soy el primo de Higuaín No quería decirlo Nacho Oye, pero ¡Eh! ¡Le ha dado! ¡Eh! ¡Quiero el bar! ¡Eh! ¡Se ha escuchado! ¿No? Venga, hombre Sin vergüenza Ya pasaba un rato Que no teníamos Un momento, Pipita No se puede pasar Ataca a la niebla Esos del Dada Estran y Fijo Anda, un Riolu Digo un Riolu Un Lucario ¿Te necesitamos pillar o qué? Puedo quemar También Así que bueno Mimele Es 70 Por aquí cerca está para el corco del Garchon Balfa Ah, lo mío Pues estará por aquí arriba Me ha tirado Pulso Dragón Creo que lo voy a volar Ah, pues no Me ha quedado poquita vida Vamos a intentar paralizarlo Y a ver si lo puedo capturar ¡Eh! Me ha hecho Pulso Dragón Aunque no me va a obedecer Creo que tenemos hasta el 60 ahora mismo Oye, este tiene un Garchon Uno, ¿no? Los Garchon Tienen mejores movimientos diferentes ¿No? Los movimientos no lo tengo claro Creo que sí Pero más stats segurísimos que los tienen Y también son más grandes en el Overworld Y tal Lo sacas al lado de una Tiempo Efe Y le sacas Vamos 30 cabezas Vale Lo que pasa Lo que pasa es que pelear contra alfas es admitir que se te van a morir pokés 100% en el combate Porque es que están diseñados así para que te maten para que le pegues cuando puedas y que te vaya matando pokés Está hecho así Por eso digo que en Nudlock por ejemplo no podrías pelear contra los alfas si te hagas un Nudlock Tal cual Por cierto ¿Cómo harías un Nudlock de este juego? O un Random Es como ¿Qué poke capturarías? Están todos en el Overworld ¡Salió furro chat! ¡Tenemos furro! Entonces está el Garchon por aquí arriba No soy furro ¿Te has decidido ya a jugar al huevo o qué? A mí me apetece quiero equiparme el Hunter Surby antes de que salga el parche nuevo Montamos Beware al final No se me olvida que lo sepas Tengo pretendientes Venga chat Nos hacemos una kill en el WoW He tirado ficha a Blizzard Blizzard nos da meses para jugar Inmersores de Blizzard en ese momento Oh no Salió Tonto Rueda Hablas del WoW Aparece Tonto Rueda para quejarse No velo Garchon ¿Estará por aquí arriba? Si me paso avisadme ¿Cómo eran tus ropas? ¿Qué ahora? Son de invierno tío ¿Qué pasaste? ¿Es para el otro lado? Estaba por debajo Hay Hay que bajar más Sí, Soge Yo los busco tío Nada Busco otros streamers del WoW y nos hacemos guild streamers Seguro que conseguimos inversores Por aquí abajo Por aquí abajo entonces Aquí no estaba el Garchon O sea los machoques y eso En otro lugar tienes que ir a la zona esa que has estado bajando A ver No es por aquí El Lucario estaba aquí arriba El Lucario estaba aquí ¿No? Pero no me he ido a la mierda Aquí ¿No? El Lucario estaba aquí Entonces bajando por aquí Ah mira hay un Gible aquí Ya sé por dónde voy A ver si deja de bugearse Aquí se ven los 10 ¿Por qué no se le ven los dientes? ¿Y por qué me ves a esa distancia? Este a nivel 21 el Gible tío Lo matas con cualquier cosa ¡Qué creepy tío! ¡Míralo! ¡No tiene dientes! Yo me he ido a la nivel y se supone que es débil Es un poco raro ¿No? No tampoco sé muy bien las entradas de la Poker es lo que dice pero bueno Supongo que por la misma lógica que en este juego un Growlite se va nadando hacia una isla Supongo que estará por aquí ¿No? Si por aquí hay Gibles Tienes rato en la liga ¡Soguere! ¡No me dodges la pregunta! Vente a jugar al hueguillo ¿Sabes qué quieres? No tienes que subir Ah bueno tampoco es que me dejen subir Así que Oh mira ahí está Va a dos frames de lejos No pues Nardor Carchul ¿No? Que una al equipo ¿No? Bueno me faltará nivel probablemente Me pongo la hielo para entrenarse Yo lo veo Oye ¿Por qué me ves de tan lejos? Como un plato Mira no No tiene dientes ¿Cómo se lo va a comer? ¿Qué nivel es ese Garchul? No llevo poco de hielo ahora por aquí Tampoco lo podré paralizar Oye si le doy con una bola de nieve la haré mierda Esto es como el meme ¿No? Que se muere de un bolazo de nieve ¡No! ¡No se muere chat! Dios Es una tierra viva Es una chupierta Me voy chat No guau Aquí no hay nada que ver No hay nada que ver Me piro No, 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 no Dios Se ha destruido azul Me piro de aquí No hay nada que ver chat Nothing to see here Me voy Hasta luego Aún me mata El mamón Hasta luego Se me cuida Me voy a por la piba del pájaro El chat celebrando que se ha vuelto azul Eso que sigue doncheándome la pregunta Eso que es tu momento de jugar a tu vida Yo juego hunter Hacemos comb Estoy muerto otra vez Por cierto Chat Y los nuevos que estén por aquí Acuérdense de darle follow al streaming Es gratis Somos buena gente Nos dedicamos a jugar cartones en su mayoría últimamente Pero también somos Variedestremers Voy a intentar jugar a la mayor cantidad de juegos nuevos este año Para intentar traer más gente a jugar a los cartones como objetivo final Así que bueno De hecho chicos Estaba pensando jugar al Dying Light DS2 Pero no sé si os va a gustar Pero no quiero jugar solo Creo que Dual está interesado en jugar Así que A lo mejor podemos jugar juntos No sé si os interesaría Como mínimo me voy a asustar 300.000 veces en situaciones en las que normalmente una persona no se asustaría Así que como mínimo yo creo que os lo vais a pasar bien Yo no me lo voy a pasar bien Así que bueno Si se puede jugar a dobles y Dual me carrilea por ahí pues bueno me puede valer Así que bueno no sé hasta dónde os puede interesar Debería jugar antes el 1 Pero tiene continuidad de la historia A mí me da igual la historia No es muy largo como lo puedo plantear Pero bueno Si pasas río os va a gustar Es decir sois todos los chicos de puta Bueno como es jueguito nuevo y tal yo que sé Pues por eso Mientras no vayáis a ver a Canecro y os quedéis aquí me vale Yo me acuerdo que jugaban el Canecro y el Revenant los dos a ese juego y va por ahí de que ibas por ahí con un gancho y vas funando zombies pero yo soy bastante pussy Si Dual me dice que sí puedo darle y eso os interesa que veo que a algunos os interesa Así que eso iremos viendo Si os interesa la idea para el mes que viene creo que sale 4 de febrero pregunto a ver si me dan una copia y si me la dan pues o le doy una copia al chat cuando salga el juego o se la doy a Dual para que juegue conmigo ya le pregunto Yo abudo lo que sea menos al WoW pero ahí no es un juego que podamos hacer cosas en grupo ¿no? O sea no podemos hacer un clan ni nada raro o sea no sé cómo va el juego sé que se puede jugar a modo historia en grupo o algo así ¿Se juega mola para verlo en stream? Vale pues lo intentaré Yo lo cuelo como subcual este mes y lo tomarlo por culo Ey ¿Dase la Dual ya lo tienes obligado? Bueno iremos viendo a ver que me dan tengo que mirar qué empresa era para ver si me dan cositas y tal Mi objetivo este año es intentar en cada estreno por lo menos sortear una copia del juego Pero si ya estás aquí me has alcanzado sí, sí o sea que que me he dejado pillar ¿tú qué crees? Tío porque llevan bozales Y si es verdad que tengo poderes ¿tú qué crees? Eh no Pero bueno Oye Voy a ir a matar Cassules Supongo que antes de que salgan del ring probablemente ha salido un mod que estaba bien por cierto del 1 Solo yo sé si es verdad o no Ahora vamos a jugar al pilla pilla hasta el templo Te prometo que ya es el último Me lo estoy pasando bien jugando contigo me estoy aburriendo ¿tú qué quieres? Me da igual sinceramente Vamos Braviary Este personaje no sé Me recuerda un pico de Dragon Ball ¿Puede ser con esos gorros? Ahora que caigo esa no se parece a la que tiene el Chansey en Pokémon Diamante y Perla Es que no me acuerdo tío De hecho ¿Cuánto hace que salió el remake? No me acuerdo O sea es que estoy intentando también Esa es una zona de esas de distorsión Vamos a echar un ojo Estoy intentando también jugar a cosas nuevas y las cosas que no me gusten no me gusten al menos no comérmelas sola Así que bueno iremos viendo Y a ver si así puedo intentar engañar a Dual para que vuelva a streamear poco a poco Yo creo que poco a poco se la voy colando y en algún momento consigo que vuelva a jugar en stream Distorsión Me quedé ciego Hay bombas ¿No vamos aquí dentro? Es mi cometido De momento ya he conseguido que vaya a streamear el The Noink Algo es algo el chat Le meto unas raids ahí cuando cuando esté streameando y a ver si se hace el ánimo Alejalo del LoL Yo lo intento Es lo que quiera Acabo muy quemado creo yo de streamear por culpa del LoL No creo otra cosa Oye se ha bugueado la mierda Esto es que no ha empezado Creo que no ha empezado ¿Verdad? Por eso no hay monstruos dentro diferentes Creo que no ha empezado Faría muy quemado tío Y cuando estás en el espiral autodestructivo del LoL Más que crear contenido lo acabas destruyendo Lo digo por un poco de experiencia Gremio del WoW Estoy a ver que me dice Soge pero me he estado llegando de forma efectiva en el chat Es que están ahí con su gremio del Final 14 y bueno hace lo que se puede No he contado esta cuarenta ya lo capturé ayer Hemos encontrado un Garcho Malfa que nos ha partido el culo también Bastante meme Wow He fallado una Super Bowl a medio metro No seré yo higuaín Un server de GTA V El chat no le gusta tío si no te lo juro que lo hacía Te lo puto juro que lo hacía Intenté juntarme con otros creadores de GTA para ver si os colaba el contenido del GTA pero me di cuenta que soy bastante malo en el roleplay y al final no me atrevía a streamear Fue un poco sad que el asunto Me di cuenta que rolear de de banda y tal no es lo mío Es Acabo quedándome lo pinchado en el sitio Así que bueno Lo intenté Creo que lo mío es rolear de pescador En algún momento lo conseguiré colar Y el ciclo se completará una vez más El ciclo de la fuerte de la de la creación y el esfuerzo contra la dejadez y los proyectos de mierda se cerrará de nuevo Vale Leí la frente Me recuerda que en el final podías rolear bien y que los cabrones hagan de DJ en tus piezas de cartones ¿Cómo? Que he perdido Creo que si queréis ver cosas del Final Fantasy XIV creo que Lázaro estaba haciendo cosas y probablemente las explicase mejor que yo si queréis echarle un ojo la zapláis en Twitch si no lo conocéis pero supongo que la mayoría sí lo conoceréis porque le suelo ridear por las noches pero tampoco conozco mucha gente en Twitch y tal y siempre acabo rideando a los mismos es un hecho así que seguro que si le preguntáis alguna movida en su streaming os la responde pero yo ni putísima idea El final de ciclos que habrá jugado al Genshin Obvio lo hago por los memes Guau tío y si ponemos de subgoal que me disfrace de algún queco del Genshin y me ponga pesco Guau espérate no quiero continuar la frase ¿Qué habéis hecho hoy chat? ¿Qué vais a comer? ¿Qué os apetece comer? Yo a lo mejor un poco de pollo un poquito de protein para comer podría estar bien yo lo veo No sé de qué me hablas Oye la distorsión está de mierda ¿Por qué coño este bicho está a bug? Cada que le doy la frente y no hace nada ¡Arbómicas! ¡Fua! ¡Qué buenardas! Ahora tengo antojo ahora muy mal Vale empezó esto se empatean las piezas ¿no? Se hizo Oye es igual que la anterior ¿no? Hemos visto ya se hizo Guau las las mierdas de distorsiones en la nieve se mueren duro todo lo que son partículas en pantalla es como guau los rayitos la nieve te dejan las frases esto está baja esto no está 30 FPS ahora mismo le cuesta se duerme y se están repitiendo los pokés ¿no? Están saliendo los electabuts los scissors los evis los electabuts los electabuts y algo nuevo o podría estar a 4 frames no lo sé no va muy bien los wallframes bueno te imaginas que este juego sale en PC iría bastante mejor no va a pasar obviamente pero ilusión se vive oye ¿creéis que este juego en emulador funcionará mejor? no creo rápida si sale solo lo pillo me paso de hacer una múltiple pelea por un rápidas o sea al final el Sboran si le iba mejor en emulador es que el yuzu no sé si se quedó descontinuado no debería quizás estar haciendo estas cosas pero hay un protector ya tengo el zurroño de cosas ¿le puedo dar esto a alguien? esto es para restaurar movimientos ¿verdad? te tiro ya está estos son los de switch pensaba que solo estaba el yuzu pero que bueno que me acuerdo que lo utilizamos para yo tengo el juego físico ¿vale? y tengo una switch y tengo una capturadora y no tengo problema pero me acuerdo que en el warlock intentamos el último que hicimos jugarlo en yuzu y al final no lo podíamos jugar porque daba problemas para randomizarlo y se quedaba pillado en algunas cosas pero en tema de rendimiento no iba mal así que desconozco pues este juego funcionará mejor en emulador que en la propia switch lo cual sería un poco triste o sea me refiero a nivel de que hubiesen más framerate en el emulador que en el propio la propia consola no lo sé estoy a lo mejor tirándome un triple pero tengo curiosidad porque este juego si tirase a 30 frames clavadas iría mejor pero hay muchas otras que como esta que va a poquísimas frames aún viéndose fatal porque esto que estáis viendo ahora mismo se ve fatal ahora pasan igual que Zelda ¿a qué te refieres? tío no están todos los bichos repetidos me voy a ir de aquí he cogido ya todos los items del suelo y como no quiere coger otro Sithor ahora que me den más Pokédex ya da un poquito igual mira podemos ver los dos Siders pelear el Sider bueno contra el Sider feo mira eso que por ti con el Typing le gana el de la derecha el de la izquierda aunque no come por cuatro los de juego la nieve esta zona es que creo la que peor funciona la nieve no le hacen nada bien a a lo visual a ver le da la temática de nieve y tal pero no es muy exagerada y además hace que los frames bailen eso es malillo pero bueno oye si feo es de verdad feo lo es no soy muy fan de la forma regional del Sider algunas si que me molan el Ciflosion me flipa un bicho que mola un montón a ver si Eric las mete en el Opalo estaría guapo seguro que lo acaba haciendo tengo curiosidad a ver como le queda a Eric el Opalo la primera parte lo disfruté bastante había algunas cosas que me parecieron un poquito más facilitas que en el Titán y tal pero le está quedando un buen jueguito espero que le vaya bien la verdad que lo juegue Peña es súper importante y que yo que sé que se anime a hacer algún jueguito que creo que estaba trasteando con con o sea estaba diciendo que a lo mejor se animaba a sacar un juego propio o alguna movida espero que le vaya bien porque ideas tiene a veces le pierde un poquito la boca como todos nos calentamos un poco pero nada de paso salgo ya de ahí tío a la puta mierda voy a dejar cosas en el zurrón por ahí se le va guay tío que ha sacado un montón de juegos para la comunidad sin ánimo de lucro y tal me alegro de que se hubiera atrevido por fin a extremear y eso le estuve dando por culo mucho tiempo por por MDS y tal para que extremease y el final se animó tío tengo que tengo que mejorar el zurrón tío estoy troleando todo el día ah no te parece este juego como una prueba de tantear una versión distinta pues no lo sé Aníbal si es que siempre nos queda el guessing porque el Pokémon Let's Go Eevee y Pikachu a mi el concepto me encantó había cosas que a lo mejor hubiera cambiado pero el Let's Go Eevee y el Let's Go Pikachu a mi personalmente me encantó pero aún no tenemos otra versión ni sabemos si va a haber otra versión ¿sabes? es como en fin puede ser un tanteo sí puede no serlo así que bueno era cosa de ir viendo a ver que hacen es como cuando sacaron el Pokémon digo el Monster Hunter World dijimos wow ¿hacia dónde va a ir la franquicia y tal ahora? y siguieron por el World pero sacaron una versión portátil así que puede serlo pueden intentar mejorarlo pueden hacer como el Let's Go Eevee y el Let's Go Pikachu que no hemos vuelto a saber nada de ellos y ha pasado como cuatro años ¿no? desde que salió el Let's Go Eevee Pikachu no sé ¿en 2018 o 2019? no me acuerdo y a mí personalmente me encantaría un Pokémon Let's Go Jot o lo que cojones se inventen me da igual a mí yo qué sé lo pasé muy bien y además el chat cada vez que que falla una Pokémon se lo pasa a la teta a lo mejor una versión con ni habilidades y tal me molaría pero bueno en fin puede serlo o puede no serlo es como todo hay que ir a ¿dónde hay que ir, tío? ya me pongo aquí a hablar tío me quedo gilipollas el señor de las niñas persigue a Wasabi investiga el caso de Avaluk busco cómo calmarlo esto es petición nueva ¿no? aquí arriba voy por ella joreando lanzamientos pues eso que que a lo mejor lo es a lo mejor no lo es a lo mejor lo intentan y ven que es un super éxito de la hostia y luego no les da por sacar otra versión será cosa hirviendo la cosa es que normal cuando salen segundas versiones del juego suelen sacar pues cosas un poco más pulidas reciclan assets y todo en todos los juegos de ese estilo se hace pero suelen meter ampliaciones de mecánicas y cosas por el estilo así que una segunda parte de este juego creo que no haría más que mejorar el juego base a no ser que hicieran un bueno me la suda todo os meto el mismo juego solo que en otro sitio y que os follen que no creo que hicieran algo así pero bueno seguid viéndolo esto va a tener un DLC 100% o sea guardar tweet guardar clip lo que os salga del pie esto van a meterlo en un DLC pero vamos de hecho es probable seguro que el DLC ya está hecho y te lo han recortado van a sacarte sacártelo con el juego base o sea seguro va a ver si hubo de les guarda y si que era un poco que lo pusieran vamos a empezar con recuperación en su normal esto lo va a tener 100% o sea no sé cómo acaba la historia pero lo va a tener porque pomecos para meter tienen para aburrir así que bueno el DLC de los FPS oye puedes parar de spamear recuperación gracias ya lo han confirmado los dataminers ah pues eso porque te decía pero si es que tampoco hacía falta dataminear nada para saber que iban a sacar un DLC de esto ahí sí que tantearon el Sword and Chain así que probablemente le saliera rentable así que se le salió rentable cuánto costaron los DLCs del Sword and Chain que no me acuerdo yo me los compré por cierto eso que sería prácticamente como una expansión yo no lo jugué porque no me entusiasmó el concepto del DLC me parecía una mierda gigantesca y dije lo va a jugar tu tía y no lo jugué así que en fin para los que os gustase y lo disfrutaseis pues encantado por a mí el concepto de la zona abierta esa que pusieron me pareció un poco me así que pasé del tema dije bueno como me dejan comprarlo o no comprarlo y no parece que no vaya a tener un gran que vaya a ser una locura muy loca pues paso del tema pero bueno a ver que ponen aquí yo los compré no los jugué pero porque lo hiciste en plan coleccionismo o porque hiciste apoyar simplemente a la franquicia y ya está o como la movida o te olvidaste de que estaban ahí o los pillaste y te arrepentiste que curiosidad toma cada vez va más rápida la bola esta la bola ¿qué tal cabra? bien aquí a ver si acabamos el jueguito parece que ya vamos acercándonos al final recta bol eso no ha dado pero bueno vamos ecuson aniquila el mineral me calenté y luego los probé y malillos llegas super fuerte a los DLC y te junas todo un hit ah bueno eso le pasa a algunos juegos luego tienes el caso contrario en Monster Hunter por ejemplo cuando sacan un DLC es como que vas super mamado del juego base y luego vas al DLC y tienes sus mierdas pues te lo ponen para que los sets nuevos sean prácticamente las cosas que tienes que llevar así que bueno ni tan mal porque yo veo en la cámara donde la tenías ayer así podemos ver el poke volar las pokebolas que tienes el problema del HUD creo que arriba a la derecha ahora mismo no hay nada pero ya no sé dónde cojones poner las cosas creo que aquí no molesta nada en el menú global pero luego en el combate molesta y arriba a la izquierda puede que también no lo sé bro voy a dejarlo aquí un rato no no si abajo a la derecha hay información relevante como me alegro de tener a alguien con quien jugar todo es mejor cuando vas acompañada en fin este es el templo Punta Neva voy a darte permiso para entrar así que intenta seguirme hasta la cima pero estoy pasando bien jugando contigo me estoy aburriendo tú que crees me da igual en el medio si estoy de acuerdo Wasabi te ha dado permiso para entrar ahora sí que puedes pasar aunque no podrás avanzar a menos que resuelvas el misterio que encierra el templo hostia el primer puzzle hacia dónde estaba mirando las estatuas creo que esa es la clave para resolver su misterio ahora que lo viste las estatuas tienen como unos dibujos en el pecho ¿viste la pantalla del juego? creo que no está del todo cuadrada del todo no, no sí está totalmente cuadrada buen día llegué al templo hay monos por aquí ay no son reyes ¿no? ¿a quién sabe leer esto? la sala tiene que grabar una roca en el pecho ¿esto es una piedra? creo que tiene ahí esto es un sol esto no sé qué coño es son tipos bueno llegaron los puzzles se acabó la diversión se hace ultra balls creo que no puedo no tengo la receta creo tengo las a la balls ahora vamos a grabar esfuerzo creo que aún no me he dado la receta correcto no puedo hacer ultra balls no sé si es alguna secundaria o es lo siguiente que notan esto es otro sol se repiten los símbolos parece hay que ir súper reyiquicas o lo que coño sea esto para mí es una ficha del dominó entonces el templo no es tan feo este juego se nota una exageración cuando estás en interiores se ve todo mucho mejor porque en un entorno de interiores el juego necesita requiere de menos recursos de la consola así que siempre va a ser más fácil hacer un entorno interior más detallado sin que sobrecargue los recursos así que siempre se van a ver mejor los interiores en este juego el exterior de este juego lo que es súper feo de cojones y se ve fatal los interiores están pasables menos la cueva esa de los filtros horrendos que había un trazo de puntitos low polish alrededor de los personajes el resto de interiores están más o menos bien hostia no tenemos un goldbat creo busca plátano mono no ataca a mono no lo tenía no sé por dónde es la verdad las estatuas no lo he comprendido mierda si mi enemigo maestro el puzzle para anillos que mal no estamos de acuerdo casi de acuerdo casi todos en que los gráficos de este juego pues no son los adecuados no son lo que la gente espera de un juego de esta generación por el coste que tiene eso estamos todos o casi todos de acuerdo puede ser un poco más o menos crítico te pueden gustar más o menos pero la realidad es que se deberían de ver mejor eso sí es simple que luego te guste el juego igual porque es entretenido el gameplay es algo que no tiene nada que ver con los gráficos y juegos indies y tal que se ven muy bien pero claramente hay dejadez a la hora de hacer las cosas en este juego en el apartado artístico incluso como están hechos algunos paisajes el otro día Alex puso una puta foto tío de un árbol puerco ahí en medio me hizo bastante gracia oye no entiendo lo de las estatuas se le voy con no se pueden girar o se pueden examinar mira aquí hay un orden creo ah vale hay que tirar algo la puerta tiene tres paneles con grabados sol no se que es eso de la derecha y pájaro abajo sol pájaro y piedro o diamante sol diamante y pájaro también en descripción apenas visible las estatuas donde pasan sus miradas que panel quiero tocar primero panel de la roca panel de hielo panel de acero fuah mejor no toco nada hasta me voy a tocar los paneles no ha ocurrido nada entiendo que tengo que tocarlos en el orden que vienen las estatuas por aquí entiendo desde ahí primero es esto es acero creo que si acero esto que es no esto es el acero eso de ahí es la roca esto es el acero creo y esto esto que es esto es el acero no que es cada cosa tío entratado con la estatua ahora a lo mejor hay algo hielo que es el hielo el hielo es lo de allá ah esto es el hielo esto es el hielo que coche no hace nada vale el sol es el hielo vale eso es un bronzo bueno a ver vale esto de aquí vale entonces quedamos que esto es roca no vale eso es roca creo esto es acero y esto es hielo vale voy a tocarlas en ese orden a ver que pasa déjeme el prime solo tengo esto en la cartera roca hola cabra que vuela hey remo como mucho creo que significaría que podría haber una rama de este tipo de juegos no creo que sustituya al modus operandi pero bueno tenemos que haber a roca acero y hielo ¿no? espera vale pero y hielo ha también tocado los paneles ahí está vamos a abrir la puerta entiendo que realmente en vez del orden de las paredes era lo que el orden de arriba abajo que había aquí en la puerta no me he fijado ahora que lo ahora que lo me fijo a ver aquí está mirando la estatua échate que era esto esto era roca ¿no? hemos quedado sí esto es roca tengo que ser un conardo apuntad por favor roca roca eso es hielo eso es hielo ah es verdad sí vale perdón hielo roca acero caer a punte por favor que soy muy cono hielo roca acero esa es hielo roca acero esto está mirando la pared y el orden es aquí ¿no? ahora está mirando para allá de hecho está mirando otra vez ¿no? hielo roca acero esto era roca ¿no? hielo roca acero roca y hielo por favor alguien que apunte necesito copy paste gracias gracias chat tienes que venir delante ¿cómo? no se va el chat a la mierda déjeme el prime solo tengo esto en la cartera ahí ya voy ¿cómo va el marcador de puzles para niños versus cabra? este es el primero que votamos en todo el juego por cierto gracias que sube amigo a ver hielo roca acero roca y hielo me sirve muy bien chat bien hecho ¿pero qué es eso del spirit? o sea ¿habláis del del trozo del espirito? a mí no me dan cuenta no lo he visto porque bueno los espíritus me parecen un mierdero he sudado un montón de estos sé que los había visto del palo hay como 107 en el juego menudo cristo buscarlos todos no el truco es que el chat me cargale los puzles vale estos dos miran para allá pero hay que buscar al principio ¿no? se mira hacia allá y termina viendo que empieza en este de aquí ¿no? o por aquí empieza aquí vale chat apunten acero hielo roca hielo hielo acero y roca por favor que alguien me copie pasté la solución que no estaba prestado atención muchas gracias agradecido el chat colaborando para que no me quede atascado vamos allá acero hielo roca hielo acero roca muy bien chat ganamos mucha barra baja un rats es del suelo hostia a que level tendrá déjeme el prime solo tengo esto en la cartera me va a pegar primero verdad me va a reventar qué feo gata pero gracias por los 28 pesados amigo me va a pegar infortunio super poderoso mosto flosión si lo doy fuerte ahora lo mato creo lo dejo un hit murió me vale he dado un caramelo oye a lo mejor compensa farmear ciertos alfas para sacar caramelos de experiencia porque ahora ese caramelo el es lo puedo dar al gabite que va un poco por debajo y a un nivel y medio cada vez ni tan mal todo raro ese ciflosión a mi me mola a mi me parece bonito hay gente que no le gusta pero evidentemente para gustos culos pero ay no un poquetrapo no me sirve chas por favor las manos encima de la mesa es un bicho ficticio encima tiene que estar mal las cosas que hacéis oye que ha hecho curando kirlia ojalá sea bacho en fin hemos llegado al final ¿no? no no ha sido muy molesto el puzzle de momento o la niña pesada me has pillado así que se acabó el juego pues que rollo te he visto volando montado en braviari con mis poderes sabes ah bueno solo verá realidad mi misión el futuro no se puede predecir o si el caso es que montar en braviari no es tan fácil como parece si de verdad quieres que te deje intentarlo primero voy a tener que ver lo fuerte que eres te animas vamos a ver que tiene que impresión de cara la verdad ahí va buenos pokémon lleva las notas que nivel es el magmortal que buen ardo el equipo que lleva azul va a salir volando solo tengo hecho cárgate al riparian al menos azul no falles yo what the fuck se ha quedado un hit se va a ir a casa azul se ha quedado mirando el magmortal se han quedado mirando los otros para que no ah no es de que me ha pegado un puño de trueno azul el chat de lebrato bastante loco el combate este de 3 contra 1 que curioso aquí vamos a ciflosion nos fundamos rápido al riparian puño de trueno es lor en fin sois feos nada nuevo si atacamos luego rápido ahora ya que le queda se debería morir ¿estás malo modo loke o de relax? esto jugar loke no se me ocurre como hacerlo la verdad así que estamos jugando para pasar el fuego sin más ya no hay poke de agua ahora mismo vamos a fundarnos al magmortal supongo lo podemos resistir es 30 la que me fijo los otros dos están a bastante menos nivel que tal el juego después de varias horas entretenido pero hay muchas cosas que me hubiera molado que hubieran cambiado o mejorado empezando por el apartado gráfico y pasando por algunas de las mecánicas que son como que hay pocas cosas que hacer a veces que hubieran puesto algo más que hacer aparte de buscar monos y coger materiales pero bueno de momento tampoco no estamos pasando mal ese entretenido tú traes 35 oye a Kadogo al final lo voy a acabar quitando porque el poke mola y tal pero por cambiar un poco el equipo es que ya yo tengo un poke de fuego y el Cifloseo no lo quiero quitar muriendo wow se quedó un PS se ha quemado vas a morir a mil mensaje eliminado por moderado eso es un Arcanine sigue es una forma regional es roca fuego es molón o sea la foto y eso se acabó el pilla pilla se acabó el combate encima has ganado en las dos pero bueno me parece que Bravially siente curiosidad por ti venga vamos arriba del todo el Dexter también está jugando por el juego de Digimon a ver no tampoco te rayes ese apartado gráfico del X-Thorner no es ninguna locura es estándar de anime de Play 4 pero bueno los Digis van volando y mierdas así Braviaro me curarás amiga o como supongo que ya podremos montarlo iremos a por el Ávalo ahora y se pone esto mismo a prueba al Prota ah peleas con él lol es el primero de los de los pibes estos montables que peleamos con él ¿no? un fallero avalanche hace respiro hace respiro chat ¿qué ocurre cuando cuando el cuando se usa respiro que vives el tipo volador aunque bueno como no lo ha podido activar se lo va a comer igual hasta me a respiro ahora ya no es volador por cierto mordelo no lo va a matar pero lo quema está hasta meando respiro estoy flipando voy a sacar la directa sí yo creo que esta es la última montura ya la que vuela dale Gusón el el mío es más atacante especial el el tribo bueno no he mirado lo que ha ganado físico creo que ha ganado ataques físicos ahora eso sí es verdad había perdido el tipo volador bueno eso no pasó oye pero había pasado ya un turno no ves que había hecho respiro o me he rayado cada gol 51 el gabite está cerca de evolucionar a la que rabia pues después de esto y haber jugado un rato mal pilla pilla creo que ya me puedo ir ah se tira del acantilado es broma venga saca la flauta y toca conmigo bueno quiere que toquemos la flauta con ella que va al todo todo bien hostia las gafas no ve nada no sé es más o menos como el del final es más o menos el resumen me queda un poco tengo algunas dudas cuando sacas un poké nuevo y tal pero bueno tomamos al pollo ahora le ponemos un arnés puta madre una tabla cielo otra esponja gracias wasabi creo que braviaria se lo pasará genial morando con el prota de aquí para allá muy bien en eso consiste que hay un mundo en el que humanos y pokémon vivan juntos me pregunto porque esos rayos que salen de la fisura espaciotemporal hacen enfurecer a los señores se trata de una muestra de la ira del gran sino es una manera de ponernos a prueba si se trata de lo segundo la fisura habrá cumplido su cometido una vez que calmemos a avaluk el último de los señores aunque tal vez debería decir calméis pues quien más está haciendo por resolver esto es el equipo galaxia a pesar de que sois unos recién llegados a estas tierras mira quien se apuesta a decir profundas me parece que pensar tanto no es lo tuyo cierre el pico siento que es el comienzo de la nueva era y quien va a desencadenar ese cambio histórico eres tú lo cual quiere decir que si me quedo a tu lado es posible que pueda ver al gran sino con mis propios ojos todo esto que está que está contando además es interesante o es aburrido tú que crees carita ya puedes echar a volar con braviari desde un lugar tan alto como este seguro que puedes llegar a cualquier parte recuerda ir a por el hielo eterno que para eso hemos ido a buscar a braviari vale no queda muy claro si esto es un isekai o es que vas atrás en el tiempo creo que es que vas atrás en el tiempo realmente pero bueno mira eso de ahí es el hielo eterno venga prueba a llegar hasta allí con braviari cuando quieras bajarte no tienes más que aterrizar ahora puedes llamar a braviari cuando quieras y volar montado sobre él usar la montura te permitirá levarte en el sitio y planear por el aire puedes pulsar más en cualquier momento para planear la caída para llamar a braviari vale me puedes explicar que es un isekai un isekai es como mundo nuevo ¿no? se usa mucho en los animes Sao por ejemplo es un isekai oye quien ha dicho que esto es planear es casi volar o sea apenas tiene caída esto oye esta calle no siquiera supongo que si lo voy a esto bajo literalmente así estás volando de hecho me puedo quedar quieto tal cual te quedas quieto y se dice que porrito de cabra alguien lo fune por favor oye como bajo directamente para abajo una tecla para bajar más para abajo así con este con esto subes lo único que parece que no subes ¿no? o sea te mantienes pero no parece que subas luego subir haciendo así uy bueno si le das al más y te dejas caer vas más rápido del todo ¿no? ay se me dan highbots hoy no lo sé el móvil rebaña piernas está sonando pozo de hielo terno tiene forma de ver ni mal ¿no? ¿tú cómo has subido con ardo? otra cumbre más que he logrado ascender ah mira ha subido con las manos sabes el lotas buenos abdominales la verdad vaya también lo has conseguido con que has sobrevolado el tiempo era para hacerte con algo de hielo eterno no sé de dónde extraes fuerzas ni de dónde te viene ese sentido del deber me ha dado me ha dado algo invisible te das el hielo eterno lo que sí tengo claro es que tu empeño es digno de respeto aún tengo mis reservas pero voy a realizar los preparativos para el combate contra Avaluk nos vemos en la arena de glaciar el antepasado de Kukui y no se te ocurra tratar de imitar la hazaña que estás a punto de presenciar solo alguien con una portentosa forma física pueda cometer un salto como este seguramente no sea cierto pero vale a más ver ah bueno se va a romper las piernas futido a negro desaparece profitero sí sí pero de los vuelos además vale voy al zurrón y tal porque tiene el pecho es pelo no lo sé la verdad descansando guardando cosas en el en el baúl y vamos a hacer la pelea matan los presets del Monster Hunter aquí tengo un montón de guijaros tenemos el protector y el magmatizador podría sacar a Magmar en vez de a también está muy visto Magmar en vez del perro a llevar a Magmortar llevo me quedo con mi poke no sé a quién llevar salen aquí los poques que acabo ah ponemos al lucario no tendría que ser río quito al cadogo y meto un río es que también es bastante estándar alguien sabe cómo evolucionar ruflet al braviari este especial podríamos poner este el resto yo qué sé lucario no me hace caso simplemente por nivel ojo entonces quitamos al cadogo que ya ha hecho mucho a ver si evoluciona el ruflet tengo un caramelo raro de hecho lo normal es evolucionar 54 a ver creo que tengo un caramelo raro y un caramelo grande luego no es que tengo ya poke de fuego tío es como me he cansado ya del arcana este es el único guapo yo qué sé por variar un poco y como ya tengo poke de fuego había cogido caramelo grande aquí no me había dado un caramelo con el caramelo grande con el gabite creo no va a ver online nunca no sé si lo ponen en algún DLC pero en un principio no lo hay no le falta un level parece vale pues vamos a hacer lo que toca a ver cómo vuela esto se eleva un poco si estás a nivel de suelos es como planear le das a esto y baja un poco rapidito pero sigue siendo mejor que llevar el pollo creo o sea que llevar el staller creo voy a ir por aquí ¿no? ¡Ey! esto es lo que buscaba antes es una de las cuevas de tal ¿no? y habíamos entrado creo ¡eh! ¡oh! ¡ostras! este es el bichito que le volaba a todo el mundo ¿no? es el es el Zoruga de Isui va pues metemos a este en el equipo en vez del otro a ver este lo presentaron y le gustó a todo el mundo menos la Evo que me parece súper fea por cierto pero este bicho está muy chulo ¿ya ha pasado de la valla? sí y me ha visto mira lo que cúco eh ha fallado el Ondatrueno tío ¿cuánto tiene de la Ondatrueno? a 90 la Evo está churrísima a mí no me gusta a ver es como lo del sniss hay gente que le mola y hay gente que no pero a mí este pues yo qué sé me gusta la forma pequeñita pero la Evo lo veo a pucho nada chat acuérdense de seguir el streaming que se acabó la portada si no no encontraréis el camino aquí somos buena onda hay un misdribus ahí por cierto oye qué es eso es un bloque ¿qué será para el Glacium? quizás la piedra esta tiene pinta o se puede romper esto será para el Glacium probablemente lo ha cubierto con una capa de hielo si la tocas podrías congelarte sí esto es para evolucionar el ideal Glacium 100% oye tío se la sudan los bichos estos últimamente se ha ido directamente las vallas que les tiro wow voy para arriba eh mira joder va súper arriba eh hasta luego Berbimit vamos por culo el pibes por favor no dejar de preguntar cosas piratas en el chat por favor tener medio tener un poco de incu si quieres si quieres hacer esas cosas broski te vas a un foro o buscan google tío que no es muy difícil nos a y y ah ¡Oh, yeah! Los Pokémon Aquí están como Exagerados Creo que se rigen con la Base de Kunshans y ese sensor especial Pero sus stats no son como los verás En Smogon, probablemente Más o menos es eso Me hizo el lío Aquí hay esfuerzo Que se sube con unos polvitos Ah, se paró Gaslis tenía pocos, por cierto Voy a cepillo este Qué feo se ve el Gaslis en este Si me hace súper feo Esta es la otra entrada al cráter, ¿no? Parece que van las dos al mismo lado Vale, pues Vamos donde la Avalu ya, ¿no? No sé qué me sale más lamentable Salir volando Salir volando O ir con el Standard Creo que esto va un poquito más rápido ¿No estás a zorro en el equipo? Ah, sí Voy por ahí ahora Que se me ha olvidado A ver cuando dejen de perseguir Me tepeo y lo meto Si lo probamos Y eso No sé con qué evolucionará Aquí en este juego Era por nivel, ¿no? En En el original, creo Lo que pasa es que aquí va a perder Un poquito de la identidad, ¿no? Porque no hay habilidades Y eso Seguimos viendo, supongo Me ha ido a una piratrure No me había dado cuenta Vaya tanta Tengo que coger Tengo que llevar Vallas para tirarles Aunque Me debería ir probando cebos De estos que empiezo a tener unos cuantos Atrae a los insectos O los féricos Tiene que ser como que Tiras una cosa de estas Y es súper capturable O algo A ver si no tiene mucho sentido Tengo poquísimos bonguris, tío Como que en esta zona No hay tantos Supongo que Al menos Podemos cosecharlos El terror Cuando vaya La otra vez Una wiki Se vuelve a evolucionar El 30 Aquí ni idea Bueno, voy a meterlo En el equipo Esto es hielo ¿Siniestro será aquí? Supongo Quiero dejar a este Para que evolucione y tal Quiero tener eléctrico y fuego Quiero tener la cohete Quiero tener azul Quiero tener demasiadas cosas La verdad Quiero seguir quitar Si el rooflet o Quitar el rooflet Supongo Aunque estaba ya cerquita De tener el pájaro este Pero bueno Me parece súper kawaii Tío Es una especie de Pulpix Kawaii de cojones Míralo Está muy chulo El bicho este Me hace mucha gracia Es muy bonito Es como rojito Mira el typing Ah, es fantasma Normal fantasma Imagino que pillará hielo Al evolucionar o alguna cosa Dudo que se quede normal No, yo lo que habrá Ya, pero que algún muy blanco Me da la sensación De que sería de hielo Y estamos en una zona de hielo Pero vaya, que curioso Quiero un pokémon de tipo fuego Sí, te doy pomeco De tipo fuego Magmar El chincha Tenía dos chinchas, ¿no? El pulpix no tengo uno Mira, este feo Tengo unos ahí Como un bonito Está muerto No va a que sea blanco Pero a ver Tengo algunas dudas, ¿eh? Pero bueno Aquí el tipo fantasma Suele ser más morado O que tenga Temáticas así de llamas raras Así que entiendo Que es por la llama Sobre todo Eh, rasteros Ha estado alto todo Voy a ponerme El caramelo este A ver si evoluciona A ver Dios Puede evolucionar ya Por cierto Pues va a dejar de ser Kawaii Para ser una cosa feísima Que a mí no me gusta Pero bueno Vamos a ver Normal fantasma Es Jesucristo Solo tiene debilidad Hostia, es verdad Es en una lucha, ¿no? Solo tiene debilidad Siniestro Y a fantasma Bueno, no queda tan feo Como me lo recordaba Pero Es que Thor Warg normal Tampoco me gusta a mí Así que bueno Se queda nombrado a fantasmas, ¿eh? Curioso Malo al ataque especial Es atacante especial Qué curioso Ahora mismo es medio híbrido Realmente Que vaya peluqueo Ya A ver Otaku Etgi Me recuerda al Como era el limón Este De Sword and Shield Que parecía que lo habían atropellado Recorre primido 60 especial De tipo fantasma Somete al objetivo A su frío rencor Lo que puede dejarlo helado El daño será doble Si este ya sufre Un problema de estado Es infortunio Y que puede congelar, ¿no? Tiene sombra vil Rapidez Es 60 Cuchillazo Un poco más de daño Pero es más atacante especial Le voy a quitar la cuchilla Tiene agarido No está mal Dios Quiero ver el rencor reprimido Ese Si me voy a ser siniestro Es simbuna de lucha y fantasma Ah, es verdad Cierto No había caído Sí, sí Sí que es verdad Eso taipi No sé qué va más rápido Tengo mis dudas Si el caballo este Si el stand Va un poco más rápido Por el suelo No lo sé Está ahí, ahí, creo Hombre El cintio Vaya, pero si es el prota Me resulta de lo más gratificante Toparme con un rostro Conocido en un lugar Como la Tundra Alba He venido a entregarte A Rauko A Rauko Un pedido de setas espada Y también podrías proporcionarte A ti valiosa información Sobre Avaluk ¿Qué me dices? ¿Te interesa? Supongo que sí ¿Puedo decirle que no? Por cierto Por supuesto Dota que Avaluk Es el quinto De los Pokémon señoriales De la región de Isui Cierto Y es de armas tomar Lo más no es un Pokémon Muy popular Como iba diciendo Según tengo entendido No es solo capaz De arrojarte bloques de hielo Como si de piezas de artillería Se tratase También pueden lanzar Enormes témpanos E incluso hacer brotar Estarakmitas del suelo Semejante poder A medentraría cualquiera ¿No crees? A propósito Al parecer los Avaluk De tamaño Llegaban a medir 30 metros de altura Un tamaño que intimidaría Al más valiente de los corazones ¿No crees? Cierto Pero no hay de qué preocuparse Si comes setas espada Y entrenas con cien Y desgrayas Una buena musculatura Yo era andando a la arena Setas proteicas Sería harto interesante Ver a Vienen persona a Avaluk Pero teniendo en cuenta Que todos los factores Creo que el riesgo No merece la pena Y soportar este frío No me ilusiona Así que será mejor que me vaya Ahí Con poco equipaje Ahí todo el cuello Ahí A Lady Peri De verdad Si tenéis Poké de Poké favorito Un Pokémon como Avaluk Hostia un macho ¿Pillamos o qué? No lo tengo ¡Huy va! Hostia Casi le doy Soy un poco Corro de más Para donde lo he tirado Me ha como Hama Bueno Tiene Vendaval El Yana 2 Aunque no es atacante especial Pero bueno Oye Buah Es súper rápido Este Malchamp Por alguna razón A ver si lo confundo Oye No había estado El estado de confusión Por ningún lado Siquiera confunde esto No Han quitado el estado De confusión ¿No? Ah guau No iba a capturarlo Yo soy un poco troll Lo voy a funar Murió Que mira Le podemos dar más experiencia Al Zorroar Se me cuida El viento nuevo A ver Garra Umbría Ni tan mal Aunque este era más atacante especial Hemos quedado ¿No? Si no Tampoco vale la pena Creo yo No veas la de anuncios Creo que Sale un anuncio Cada mini Ahora o no Cosas así Vamos a atacante especial De hecho si Si te suscribes amigo No te saldrán los anuncios Has visto que Has visto que bien Aunque si que es verdad Que Que he puesto Hoy para probar En vez de un minuto De anuncios He puesto un poco más hoy Para aprovechar un poquito Que estamos En portada Y eso Y cashear amigos Si No me escondo Lo he hecho hoy En concreto Ayer estaba como siempre Añar o quito Aunque si entras justo Cuando Entras al streaming Twitch te pone un anuncio Muchas veces Y si es justo Pillas Que el bot Te ha metido el otro Te compras los dos Finalmente La fuerza de tu convicción Se ha impuesto O quizá haya sido Más bien la fuerza Otorgada por los vínculos Que has forjado Con humanos y Pokémon Bueno Me pondré manos A la obra Para elaborar Las calmasferas Con el hielo eterno Que has reunido He aprendido A fabricarlas Con mis músculos No es cuestión De abrir y cerrar los ojos Oye Puedes hacerlo con las manos A que te caen Menos músculos ¿Sabes? De hecho En fin La musculatura de la mano Yo creo que es Imperceptible Así que bueno Ay Me iba a comerte Saludios seguidos A veces pasa De hecho De hecho Aquí tienes Si quieres enfrentarte A Avaluk Continúa por aquí Eso sí Quedas avisado Avaluk te lanzará Grandes bloques de hielo Por lo que te recomiendo Que los esquives De lo contrario No serás capaz De vaciguarlo nunca Vamos Por cierto De las pocas cosas Así mecánicamente Que no me gustan De este juego Es Los combates Estos son Bastante me Quisieran hacer Un así Combate a lo Dark Souls O Monster Hunter O lo que sea Y el tema De pegarles Bolazos Es raro De cojo Hostia puta Porque es tan enorme Hostias Es dorado Es shiny Es como Wow Me han dicho Que se muere El framerate En este combate Por cierto Si lo puedes hacer Sin combatir Con Pokémon Por cierto No puedes bajar De aquí Se te va la olla Como bajan Los frames Loco Cuando atraviesas Esto Se te va La cabeza Es muy difícil Hay que rodar Otra vez Es que me estaba Dejando mucho A navegarle Tío bro ¿Me vas a stunlukear? Uf Se me ha matado ya Por cierto Bueno Supongo que habrá que esperar ¿No? A que No la he visto Lo siento Me morí Chat Soy un poco Cono Nada No voy a No voy a pegarle Y punto Porque supongo Que se stuneará Y mierdas así Así que Yo que sé Voy a bajar Me esquivar Y punto Me morí Chat Me morí Oye ¿Le he dado a retrio? Ah vale Vale Aquí parece El único punto Así que De medio Le puedes dar Los Framerrate Le das Y no hay mucho De esto ¿Queda un hueco? O solo tienes que rodar Cuesta apuntar ¿Eh? Cuando esquivas Tarda un rato En apuntar Porque los brain Se mueren Me mordes Va hasta el suelo Ahora Va recto ¿No? Ahora va Para el otro lado No me da tiempo Esquivar Si puedo Al paniquear Al levantarlo Tengo que rodar Al revés Otra vez ¿What? ¿What? ¿Qué? ¿Qué puta estafa? Se ha quedado La pokeball Volando Y no ha salido Mi poke ¿Qué movida? Se ha quedado Volando Supongo que Me subirá la vida ¿No? Se sigo Lleando Bastante Bastante Esqueante El combate Este Mi switch Está muriéndose Porque dirá Al final Te comes más hostias Que no valen la pena A ver La ejecución El combate No está mal O sea Tiene sus mecánicas Y sus mierdas Si no se quedara Medio muerta La switch Sería más disfrutado Incluso Aunque la mecánica De tirarle bolitas Es una bullshit Como una casa Ahora sí No está lavar Tu poder Voy, voy, voy Metele un antallamas Gigantesco Y funátelo de una Que esa mierda No debería tener Defensas especiales Y es como el poke original Oye No es débil Al fuego ¿Qué typing tiene? Es Hielo Roca Lo va a matar Por fin Eh Ha hecho terror viva La madre que lo parió Sí, es hielo roca ¿Eh? ¡Qué mamón! Estoy pensando Si tiene Se come algún por cuatro Pero tampoco ¿No? Simplemente se protege Del fuego El hijo de puta No tengo ataques De tierra Tampoco Azul tiene agua Bueno, se le está Un golpe A pegarle un piño Y ya está Es verdad Por cuatro de lucha Cierto Se me ha ido la olla Aunque no llevo Ningún luchador Ahora Sí, sí, sí No llevo luchador Chicos Tirando bolas Tirando bolas Buah, tío ¿Te imaginas que Ponen un mod Y que en vez de lanzarle Bolitas de estas de mierda Le disparas con una Con una K-47 Ahí Le revientas la cabeza Aunque ya están saliendo Jueguitos que van de Capturar monos Fusionar monos Y disparar con Gaddings Encima del mono Mientras tú llevas una Naka encima del Mono que lleva la Gaddings Es bastante Hace siempre el mismo Hace el golpe ese Para De bolitas Luego hace el suelo Y luego el aire Y luego el rayo ese De lado a lado Luego se stonea Eso es lo que ahora Lo hace de derecha a izquierda Te saca la burla Antes de que se pase What El juego decide Que eso no es una zona válida Que lo tires a los pies Del mono Así que bueno Ok Oye, ala Está mezclando Por cierto Lo está haciendo El suelo con eso Dios Los frames Están muriendo del todo Cuando una cosa De esa Detona Explota del todo Joder que vale Esto no es correcto Esto que ha pasado Eh mira He cambiado el orden Eh Deja bolso Vamos más rápido Eh No me da tiempo Ok Ok Supongo Podemos no morir Tienes que esperar a que baje del todo Deja Bueno Le hidro bombas Que con El llenado Es una puta mierda Todo muy mal O sea Todo lo bajas De uno No está correcto Que este compas Este adice Habrá que pasar por el lano Para acabarse el juego ¿Verdad que roca no resistía a roca? Acero por cuatro Que ahora Eh Pero no No tengo un poco de acero Ahora mismo Pablo lo ha matado Se me va otra vez Creo que me va a matar Muriendo flamerato Incómino No me da eh Para disparar Mientras Estoy intentando no morir Con el flamerato Amigos Prefiero no tirar nada No tirar muy poco Dios Basta ya Por favor Estoy spameando eh Si no no me da Si no no docheo Supongo que si no Se quedara pillado La mierda esta Del framerate Pues a lo mejor Si que me daba Para dochearlo todo Pero como Yo que se Del ahí Pues te jodas y bailas Como what the fuck Meto mucho intentos A ver Es lo que digo eh Es la dificultad Va por lo mal que va Que hay delay En algunas acciones Esa va muy milimetrada Y un poquito de delay Y te jodes Tengo que aprovecharme Ahora que Más o menos El framerato No se ha muerto del todo Creo que más que pelear Le voy a tirar cosas Tal vez No se me asuda Creo que sale a cuenta Dejarse que has tuneado Bueno no los tuneas Si no peleas con el Lo que pasa es Creo que le hago más daño Incluso Agua Acabo de trolear Lo que he hecho es que he cambiado de fase He pensado Mientras me estaba lanzando Creo que el truco está en saltar la primera Más rápido Y así luego te da tiempo A fomearlas Va hombre Si este combate No tiene justificación Alguna Lo mal que va Es verdad Coño Si no me provoca Dame Patrón de las bolas Yo ruedo Tío Me la sube Vas medio mal Y te las comes Pues creo que renta a debilitarlo Baja muchísimo Que patrón bro Osea No me voy a meter en un hueco Y comerme una piña Hablas de los Joder Que mal Dios Por favor Me estoy quedando ciego Y para atrás quizás Más o menos Doy pokémon que salga Te vas a ir a la mierda Dicho de los cojones Dios Que mierda de combate Si ese es más difícil Pero no ayuda Que vaya mal El combate Si fuera mejor No te voy a dejar Bebe estos cabras Mi culpa Oye ¿En qué se diferencian La balón normal Los huecos De la cara? A ver si ahora se ve mejor Es que desde esta distancia No se aprecia del todo Tiene unas aletas raras delante A ver si lo veamos Desde la perspectiva Ah no Se fue Disculpa La de roca Maestro Alegre esa cara Por favor Me paro el corazón Que un simple humano Había conseguido Pacigual al gran Y poderoso Avaluk Oye ¿Tú qué eres Tío Extraterrestre ¿Qué te pasa? Que menudo notas Tu puta madre No puedo evitar Pensar que Garito Sea una especie De monstruo Para nada Es un monstruo No diga eso Ha sido capaz De calmar a Avaluk Y para ello Ha puesto en riesgo Su vida Como puedes comprobar El maestro Rauko Se preocupa en exceso Por el clan Perla Y también deposita Toda su fe en el clan Sino Por eso era Quien alberga Mayor miedo A la hora De aunar fuerzas Con el clan Diamante Y el equipo Galaxia No sabía Si eso Socavaría De alguna manera La devoción Que deposita El clan En el clan Sino Por ese punto de vista Cambiará Nacara Tras verte en acción He comprendido Que se puede superar Cualquier reto Siempre que te acompaña Un Pokémon Yo también deseo Compenetrarme al máximo Con Glazen Así que estoy dispuesto A recorrer Todo el mundo Si hace falta Vaya Incluso tú has decidido Adaptarte a los nuevos tiempos Si tenía confianza En que alguien Lo consiguiera Ese eras tú O sea El pibe tiene el pelo A cuatro colores O a tres colores Me pregunto Si se producirá Algún cambio En la fisura Espaciotemporal Trascamana Todos los Pokémon Señoriales Vete a saber No sé si son Imaginaciones mías Pero tengo la impresión De que se han cogido Qué curioso Espero que ya no nos dé Más quebraderos de cabeza Y si lo hace Ahora contamos Con la ayuda del prota Así que caigan Todos los rayos Que quieran A través de la fisura Es verdad Ahora que contamos Con la ayuda del prota No hay nada que beber Joder de protagonista Por cierto Puede que no compartamos Las mismas creencias Pero lo del clan Perla Me parece buena gente Curioso lago Fua Le tira ficha Ahora que hemos calmado Todos los Pokémon Señoriales Vayamos a informar Al general Me gustaría ver Qué carapone A ver si por fin Logramos arrancar Una sonrisa O algo Sí Tirando ficha Informa al general Informando al general La arena es esto ¿No? El resorte este Se puede bajar La arena se puede bajar ¿Hay algo aquí? Aquí ahí hemos estado ¿No? Eso se veía abajo A un minero Supongo que habrá ahora Zonas más accesibles Con el vuelo ¿No? En verdad Con la escalada Puedes ir a todas las zonas Así que creo que el vuelo No va a abrir más zonas Simplemente va a ser Todo más fácil De explorar Supongo Esta es la mejor forma Y más rápida De bajar ¿No? Tengo Tengo a Riolo Y a Lucario Ya Sobre todo si estás En un sitio alto Supongo ¿Esta cueva Habíamos ido? ¿Lustros ya lo tengo? Creo que sí A doña por caída Sí No hay Lo descubrimos a las malas De hecho aquí está Riolo Vale Nos topeamos Vámonos Dale Señoras Nuevas formas Algunas están muy chulas Algunas son feísimas De cojones Pero como todo ¿No? Al final Ese tema es un poco más Subjetivo de cada uno ¿No? Pero bueno Vámonos Profe Te has atapado 53 Pokémon Sí Soy un hacha Dios 3000 monos Me das el level entero ¿No? De los cojones Supongo Buah Alta pasta La cueva Sí Estoy de acuerdo Hubo que habré subido de nivel Me he parado un buen rato A coger cosas Correcto En verdad Jugando al juego Más o menos Normal Para dar de coger cositas Y tal No suele hacerte Esparta Parar a grindear Lo que pasa es que En el anterior tramo Sí que sudamos un poco De coger Tengo a Kirlia Creo Pero y tal Pero no soy muy fan De ese poké Supongo que también Es de gustos del equipo ¿No? Un poco Pero bueno ¿Qué vendéis hoy? Caja extraña 8000 La caja Ah mira Una mejora ¿La mejora era Para el Porygon? Creo que sí Bueno Dame otro rango Y dame receta Esto es como las medallas ¿No? Realmente Entre eso y los pokémons señoriales Entonces bloquea Los niveles de los pokémons Y recetas importantes Soy un miembro del rango 6 Ya puedo usarlo Y puedo craftear ultra balls Nivel 80 Oye más de nivel 99 Entonces Porque el resto O el resto de rangos No me darán Niveles extra Porque estoy en el rango 6 Si ya mueven hasta 80 O hace pociones máximas Y hierba regia No creo que haya subido Dos niveles de golpe ¿Verdad? Conos orvos Una llave de sumo ¿O qué? Se puede alcanzar el rango 8 En la primera zona Así como dato ¿En serio? De peña ahí a tope Grindato Como campeones Joder Todos los pokémons señoriales Habían sucumido a la furia Pero ya han sido apaciguados Desconocemos la causa De tan extraño suceso Pero me alegro De que hayamos podido Dar con una solución Para el problema ¿Quién nos habría dicho Que sería alguien Caído de una fisura Espaciotemporal Quien nos sacaría De las castañas del fuego? Espero que a partir de mañana Podamos disfrutar De un día a día Sin a ciegas sorpresas Aprovecha para pasarte Por el... No, el boniato Trepador Momento fumiñuelo Disfrutar de la comida Y descansar Te lo mereces Aún le queda mucho trabajo Por delante A la división de investigación Del equipo galaxia Hasta que la región De Isui Sea un lugar seguro Momento fumiñuelo Chat Aquí no comen proteína Solo comen dulce En fin, chicos Todos los nuevos Acordaos de dejar un follow Es gratis Somos gente maja Somos bastante activos Somos variety streamers Jugamos también mucho al yugi Hacemos también cositas de pomecos Y tal y cual Pasadas de su visión Más o menos, sí Ardizo Una buena ración de fumiñuelos Háganme el favor Lo de siempre, vaya Oye, tienes fumiñuelos delante Y estás buscando Que te traiga más fumiñuelos, ¿verdad? Y si tiene algún otro manjar Sácalo también Eso o es de jadez Por no cambiar la escena Y poner el plato luego Porque están ahí en medio, ¿no? No es eso que está ahí en medio Es un gran alivio Que hayas calmado Todos los pokémons señoriales Ahora podemos proseguir Con nuestras labores de investigación Y preocuparnos únicamente Por los pokémons salvajes No tenía muy claro Si realmente hacía falta Calmar a Avaluk Dado que no suponía Una amenaza real Pero ahora veo Que todo el mundo Está más tranquilo Así que mejor que mejor No quiero ni pensar ¿Qué habría sucedido En la región de Isui Si no hubiéramos contado Con tu inestimable ayuda? ¿Acaso podría haberse enfrentado Otra persona A los pokémons señoriales? A todo esto ¿Qué es exactamente la fisura esa? No sé cómo nos apañaremos Para eliminar Un momento Si lo dijéramos Carito no podría Volver a su mundo, ¿no? ¿A quién le importa? No pongáis esas caras Tan apesaderrumbadas Wow No conocí ese palabra Que todavía lo sabemos Con certeza Además Pase lo que pase No olvides Que en Villa Jubileo Siempre serás bien recibido Bueno Han sido unos días De la mar de movidos Pero nos queda mucho trabajo Por delante Al fin y al cabo No podemos olvidarnos Del verdadero objetivo De nuestra división Completar la Pokédex Si es lo que todavía irá bien Si contamos con la ayuda Del prota Espero que me dejes Ser tu ayudante Jalielo es el rival El ayudante Pero bueno Kira Tú también eres un miembro Imprescindible De la división de investigación Sí Te pones aquí a jamar Con todos Y peleas con el Pokacho Cada tres misiones Muchas gracias Por el cumplido profesor Bueno disfrutemos ahora De esta comida tan deliciosa Así estaremos listos Para mañana Tienes ruedas Limpiadas De dar su dolor No me sirve Chichi las denas Siempre la misma No cambian Lo que está escrito Y ya está Bueno creo que cambia también Cuando entra y sale El señor esto Boom Creo que algo ha explotado O ha gritado El desastre Sal de la residencia Para ver que está pasando Sí El rival no hace nada El rival te pelea contigo O sea Hace el tuto Para el principio Y luego pelea contigo Cada X misiones Predefinida por historia Cuando vas a salir de la villa Y ya está No hace nada más No tiene ningún tipo De desarrollo Ni tiene ningún tipo De meta Es Una cosa que está ahí Que cambia Dependiendo del género Que hayas elegido Ahí va Se ha hecho más grande ¿No? Otro rival Vamos No Algunos revolucionan Más que otros Este no hace Absolutamente nada Ah no mire La parte de arriba Una extraña energía Empezando a emanar De la fisura Espaciotemporal Y el cielo Se ha teñido de rojo Hostia La del palo con el culo Traigo un mensaje El general Quiere veros En su despacho De inmediato El cielo se ha vuelto Ciertamente siniestro Que acabéis la frase Si El cielo es negro De tipo siniestro Todo bien Te va a robar la cartera Y diferentes memes ¿De qué va esto Sorbus? Nos ha convocado Para hablar De lo que sigue Tras haber calmado Los Pokémon señoriales Antes de eso Hay algo que quiero comprobar Recapitulemos Cuando este muchacho Apareció del cielo Esa misma noche Cayó también un extraño rayo Que provocó una ira Nunca vista en Cleavor Y los demás señores Lo más natural Es pensar que esos dos hechos Guardan relación ¿Verdad? ¿Quién eres Y que has venido aquí? No lo sé Broski No lo sé bro Soy un espía No esperaba otra respuesta Esperas que creamos Que no existe relación Entre tu paso Por la fisura Espacio-temporal Y la furia De los señores Si Es todo mi culpa Bro O que no lo has Calmado Simplemente para ganarte Nuestra confianza Toma Eres un espía Plot twist Vamos Dinos ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué tienes planeado Hacer algo Lo he hecho todo esto Porque me habéis dicho A mí me toques la polla General No me parece Que el prota Haya hecho nada Para ganarse Esas acusaciones Exacto No parece muy probable Que sea poseedor De tal poder Podéis decir Con toda certeza Que es inocente Bueno Ahora eres culpable De algo que no has hecho Se trata de alguien Que ha aparecido Por una fisura Espacio-temporal No sabemos absolutamente Nada acerca de su pasado ¿Qué ganas de tenemos De que sea de fiar? Acaso podéis demostrarlo He dicho todo Lo que me habéis dicho Está pidiéndonos imposibles No se puede demostrar Que alguien es inocente Al hacerse el revés Eso es Sea razonable ¿Qué se supone Que debería hacer El pobre ahora? Ahora te quedan por bruja Y se acaba el juego Eso fue el final Le daré la oportunidad De investigar Este último suceso Pero no en calidad De miembro del equipo Galaxia Hasta que no despejemos Toda duda Será tratado Como un sospechoso Mientras en esta villa Haya quien te mire Con recelo Por haber caído del cielo No podemos aceptarte Como uno de nosotros Ah, ah Antes te convenía ¿No hijo de la gran puta? Y ahora que se ha quedado El cielo siniestro Tío Ya no te quiere saber nada Quedas por lo tanto Expulsado del equipo Galaxia ¿Me has entendido? Hasta que no se esclarezca La causa de todos Estos extraños fenómenos O más bien Hasta que todo este entuerto Este resuelto Y tú hayas demostrado Tu inocencia No te permitiremos Poner pie en Villajubileo De acuerdo, Selena Bueno, me puedo hacer Una casa ya Y mandaros hasta todos A la mierda Me hago mi huertito Y mis mierdas Empanar en Starry Valley De acuerdo ¿Cómo puede ser tan cruel? De verdad No cree en la inocencia Del prota No intentes defenderlo Como general del equipo Galaxia Es mi deber y mi responsabilidad Lidar con este asunto Y no creas Que no estoy teniendo en cuenta Tus méritos y tu talento No, lo estás haciendo Pero vale Son precisamente Lo que te ha salvado De un arresto Eh, ya no te conviene Lo mandan a tomar Por el culo Oye, estaría bien Que me tiran ahora En Plan Starry Valley ¿No? Y te dices tu casita Y eso Te han desterrado ¿Sí? Así es Me jugaron un mono En el yugi Que me desterró Lo siento ¿Pero por qué? Oye, la expresión esta De la boca abierta Es horrible Las órdenes Son órdenes ¡No jodas! Vale, vale El dinero es dinero Vamos ¿Sí? El Walk of Shame Momento, Edgi ¡Qué miedo! Oye, si os movieseis O hicieses algo Sería un poco más loco Oye, tú no me dices nada Somos panas Te mira con tristeza, ¿no? No puedo correr, por cierto Voy andando No puede ser El niño que cayó del espacio No me lo puedo creer Si hubiera sido esto Un poco más cinemático Hubiera quedado más épico Supongo Tiene que ser cosa De que cayó del cielo Están todos con odio Pero están todos quietos Es lo único malo Tiene que ser esto En el cementerio Vale, tío A partir de aquí Puede ir solo Buah, sería un twist Buenísimo Que ahora te podías hacer Tu casa, la verdad Pero seguro que no va a pasar Lo sé Porque una mecánica Así no te lo hubieran puesto En el final del juego Pero fui yo Que le permitió Entrar en el equipo Y es mi responsabilidad Es contarlo Hasta la base De la pradera Y asegurarme De que no vuelva Yo también quiero ir Y yo, por supuesto Mira, tienes novia Y un profe portátil Me vale Lo autorizo A la base de la pradera Muy bien Vayan con cuidado Veremos lo que nos hace falta Una waifu Un profesor Ahora que haces una casa Me ven la trama A ver El giro no está mal ¿Vale? Un poco forzado Pero Bueno Al menos Parece que hay algo de historia El resto daba todo igual ¿Qué crueldad De las por la general? Si lo único que has hecho Ha sido de calmar A los Pokémon Señoriales Exacto Aunque haya caído del cielo Dudo mucho que El prota posea tal poder Como para causar esto Una edición así Es completamente intolerable Por no mencionar La falta de rigor científico Estoy completamente en contra Y pienso hacérselo saber Al general No le complique más La situación al prota Podría meterse En un problema Por defenderlo Sigo queriendo hacerme Mi casita Sin embargo Es posible que Adamas O Nacara Si puedan ayudarte Ha sido de gran ayuda Para sus clanes Es verdad Puede que el clan diamante O el clan perla Te acojan si se lo pides Aunque me temo Que tanto Adamas Como Nacara Han vuelto ya A sus poblados Y si empiezas Por hablar con Nambo Está en el área De Gran Árbol Es verdad El niño este Del principio No menos aquí fuera Es una orden Se te proveerá De lo que necesites Para tus investigaciones Ah bueno Se me cuida Me expulsan Del equipo galaxia Me siguen dando cosas La opinión que tienen Los demás de ti No es algo que te concierne Ni puedas controlar Lo importante Es que seas fiel A ti mismo Y a tú Es en consecuencia Recuerdas que en la playa Del árbol Te conté que completarla Porque será mi sueño Sin ti nunca se hará realidad Si te sigue tanto curro No me van a dejar Entrar al pueblo ya ¿No? Supongo De hecho ahora No hay transición ¿Puedo viajar Entre regiones? Tampoco ¿No? Si Estás como bloqueado ¿No? En esta zona ahora Hasta que hables Con el niño Creo Ahora trabajas en negro Sí Me sirve No le damos cuenta A esa hacienda Y no nos vamos A Andorra a vivir O sea Es win-win Buah Bastante más cómodo El puto pájaro Sobre todo Si estás en altura El bote vea Mejor me te peo ¿No? Sí Dejo de trolear Eres latino En fin Muy feo Así el vaquero Se puede saber ¿Qué has hecho ahora? ¿Has visto el tamaño De la brecha? Como salga un rayo De ahí Podría caer Sobre cualquier Pokémon Y hacerlo enfurecer En el clan Perla No se ha hablado Otra cosa Así que Los señores Los señores señoriales Estos Los Pokémon señoriales Son para rayos No había caído Si es que lo sabía Un chaval caído del cielo Lo voy a traer Sino desgracias Ah bueno Todo es culpa tuya De repente Ayuda En parte me gustaría Echarte una mano Pero no quiero Causarle problemas A Doña Nácara La espalda a todos Mira si te soy sincero Siento que estoy en deuda Contigo por haber calmado A Cleaver Pero yo solo no puedo Hacer nada para ayudarte Tal vez tengas más suerte Si hablas con Lina Se le da bien cuidada La de los demás Es posible que me encuentres A Lina cerca Del puente erosionado Tengo entendido Que es un lugar especial Para ella Seguro que tú también Encontrarás tu sitio En la inmensidad de Isui Siempre la razón Veo un cabello Y luego te echan la culpa Sí tío Todo mal Aquí arriba Desde aquí Podemos ir volando Volando voy Un expande del alfa Bastante cómodo El pájaro Todo se ha dicho Definitivamente Si estás en semi altura Es 100% más rápido Que el standard Aquí vinimos A nuestro rollo Por cierto Estaba ya Los dos que volabais Ah la piba Esta del mundo La mayoría de ella Ve como muy al principio Este cielo Con todo lo que está Aconteciendo No me extraña Que la gente Pierda la compostura Tú sabes Tú sabes Qué está pasando No lo sé Estamos todos igual Bueno Tú estás algo peor Me ha contado además Ademas Lo que ha pasado Que te han desterrado De Villa Jubileo Pero el clan Diamante Tampoco puede prestarte Eso yo Desgraciadamente Creo que estarás De acuerdo En que arriesgar Una enemistad Con el equipo Galaxia No beneficiaría A nadie Tú incluido No La verdad es que No tiene ningún sentido Lo que estás diciendo Estáis salvándose El culo Vosotros Y punto Es más fácil Darte la espalda Y no tener problemas Que acogerte Y tener problemas Perdóname Pensad que hayas sido elegido Por el gran Wither No puedo hacer nada Pero no te preocupes Con el tiempo Todo pasa Las brechas Y las fisuras También se curan No desesperes Recuerda Eres el dueño De tu propio destino Son los hijos de puta Todos ¿Cómo pasan de ti? Bueno Os ayudo a todos Luego pintoráis Así que este es el volardo Verdadero Guau Que feo es el cielo Ahora que me fijo Horrible Para familias Que estarás destrozando Cogiendo 3000 pokers El cielo Se la habéis perdido Sin tío Es el único No te da la espalda ¿No te parece curioso Que siempre se produzcan Sucesos extraños A tu alrededor? ¿Por qué poner interrogantes Si claramente se ha visto Que era él? Ey Andaba buscando De qué sería de mí Si perdiera uno De mis mejores clientes No te he comprado nada Bro Descuida que ya estoy Atento de la situación Un buen mercader Siempre está la última En lo que a noticias Se refiere Yo no te ofrezco Cobijo Ni apoyo En ninguno De los clanes Y ni siquiera Te decir Tiene el equipo galaxia Que te ha desterrado Pero no has de preocuparte Existen rincones En Isui En los que ninguno De ellos Han puesto pie aún Te voy a mostrar Un lugar magnífico Cuenta conmigo No le he comprado nada A este pibe Por cierto Y no parece Que es su mejor cliente O le he comprado Una caja A un pibe De su clan Hostia Dime que me puedo Hacer mi casa Bueno nada Es un TP Ya está Ya hemos llegado Reconozco que este lugar Ha visto días mejores Pero me temo Que no tiene muchas opciones Ojalá Hausen Estaría bien Eh Dime que ese huertito Es para mí Que puedo hacer cosas Hay una piba aquí Con pinta de waifu ¿Acaso has venido de nuevo A hacerme perder el tiempo? Hay cosas que no cambian Aunque los mismísimos cielos Se tiñan de sangre Un placer verla de nuevo Señora Metis Joder hombre Me temo que en esta ocasión No he venido a preguntarle Acerca de los mitos Y las leyendas de la región Oye ¿Es Cintia? Oh Me estoy rayando Metis a secas No seas pomposo ¿Y este quién es? Es por así decirlo El chico del momento Le presento a Carito Cintia Ripitrescu Es el que ha llevado a cabo Toda la noble tarea De apaciguar a los señores Ah El pobre joven Perdido en el tiempo Y el espacio De quien ya me hablaste Anteriormente A veces a ti Parece que finalmente Ha llegado la hora De que se cumpla Con mi destino ¿De qué habla señora? Una taza de té Por cierto Si no estamos con presteza Y cerramos esa gran brecha Que atraviesa el cielo Corremos el riesgo De que se rompa el equilibrio Entre el tiempo y el espacio Y es precisamente en ti Viajero del espacio-tiempo En quien recae El cometido de impedir Que eso suceda Mil gótica culota En ti O sea Mejor que entremos A mi un bien de morada Tenemos mucho de que hablar Déjeme el por ahí Hey yo tengo esto Gracias por repetir amigo Recién llegó Buen día cabrudo Buen día Espero que lo estéis pasando bien Y gracias por el apoyo Se dice que la fisura Que rasga el cielo Confluye una infinidad De espacios-tiempo Y en uno de ellos El otro extremo De la gran becha Es donde se encuentra Gran Asino Uno de antaño Al confín de la eternidad El otro a los cuatro vientos Sin al hallar final El plano de nuestra realidad Que se extiende Desde el pre... Hostia Que cama más rara Habéis visto los trajes Habéis visto que son todos Muy diferentes Mirad los trajes de la izquierda Yo veo bastante variedad De tonos en sus ropajes Pero vale El plano de nuestra realidad Que se extiende Desde el presente Hasta el futuro Es lo que conocemos Como tiempo Esa misma realidad Existe en un plano Que se expande En toda dirección Imaginable Aquello que dominamos espacio Comprendes ya su significado Unidos el tiempo Y el espacio Conforman el universo A cosa tiene sentido Proclamar que uno Es más importante Que el otro Es un argumento endeble Que ambos clanes Emplean de forma errónea Esta explicación Nunca en Anzacor Roto Con alguien como tú Que ha conocido otras eras Escucha con atención Viajero del espacio y el tiempo Pues te voy a explicar En qué consiste tu cometido Tú qué coño eres Y por qué sabes tanto La región de Isuya Existen tres lagos De vital importancia El lago Veraz El lago Valor Y el lago Agudeza Bueno, vamos a ver A los señores del lago Parece En cada uno de ellos Habita un Pokémon Que encara un aspecto Del espíritu Dirígete a cada uno De esos lagos Y supera los retos Que en ellos encontrarás Con los objetos que obtengas Ve a la ruina de la niebla Donde habrás de hacerte Con la cadena roja La cual quizá te permita Volver a unir el mundo Volver a unir el mundo No deberíamos elegir Nuestros esfuerzos A cerrar la fisura No me vienes así Jovencito Yo me limito a transmitir Lo que nos cuentan Las leyendas de antaño Ah, te cuenta cosas que Bueno, que se hablaba de mitos ¿No? Cuando hay de verdad En ellas Es algo que ni siquiera Yo puedo saber Eso de la izquierda Es una tabla Qué descaro El de nuestros ancestros Pasamos estas leyendas A sabiendas del sufrimiento Que nos causarían Ahora que entiendes Lo que conlleva Tu cometido ¿Acepta esta responsabilidad? No me hago Una generación Por supuesto No creo que pueda Opción 1 Resulta heroico Saber qué ha de hacerse Y disponerse de ello Oye, mis cultivos No voy a poder Ah, sí El móvil El móvil dios habla Ahora te muestra La ubicación De los tres lagos Aquí también dispones De una mesa de trabajo En caso de que te resulte Innecesaria Y ya sabes Que puedes contar conmigo Si precisas ingredientes Por un módico precio Y los rideles Los mis pocos Los rideles La verdad es que No hay mucho Que podamos hacer al respecto Aparece un abra Que te manda Los pokémon voladores Y ese gritito Que hago hoy ¿Acaso se ha extravido Un pokémon en mi morada? Haceme el favor E ir a ver De qué se te atra Creo que sí Descuide El abra De la piba esta Esto es una tabla Que puedo coger A ver, no me deja Pensaba que era La tabla fantasma O algo Todo de color negro Bueno, buenos ropajes Hojas Sobre cuenco Vaya ¿Qué tenemos por aquí? Es un abra ¿Desde dónde te has Celetransportado? Anda, una carta Está dirigida a ti Has abierto la carta Y te dispones a leerla Estimado Carito Por la presencia Te hago saber Que puedes usar La habilidad de mi pokémon Para acceder A los rideles de la villa Qué conveniente Asimismo Me he asegurado De que se te permitan Prear los campamentos Bases sin impedimento Ni obstáculo Confía en que un miembro De la división de investigación Tan capaz como tú Va a resolver esta situación En la que nos encontramos Totalmente salen Capitana de la división Es como bueno Te han desterrado Te siguen mandando mierda Y dando soporte ¿Acaso se trata De buenas noticias? Se te ilumina la cara En fin Los tres lagos Nos esperan No suena que vaya a ser Un paseo por el campo Así que He pensado que quizá Te vendría bien Una pequeña ayuda Volus Como se nota que eres un mercader No se te escapa ni una Ah, mira Oye, vuestros clanes Han pasado de mí Vos cosa mía He logrado calmar por ahora Los ánimos de clan diamante Y los guardianes Están vigilando De cerca a los señores Por mi parte Todo bajo control Pero lo que no nos perdonarían Sería que te ayudáramos Públicamente Todos de tapadillo Si de alguna manera Nos opusiéramos a Sorbus Y socaváramos su posición Nuestra relación sería Al garete Y no podemos Permitirnos eso Así que te vamos a echar Una mano Pero en secreto Nos puedes pedir ayuda A cualquiera de los dos Aunque la opción Obvia soy yo Decidete que te acompañará Durante el resto de tu aventura A damase de clan diamante O una cara de clan perla Oye, ¿qué cambia aquí, chat? Supongo que a lo mejor El legendario que Si peleamos contra Dialga O ¿Palkear en algún momento? Cambiará el encuentro Si aparece, en verdad El legendario Sin más, ¿no? Y no puedo tener Varios es los de guardado ¿No? Aquí supongo Solo te diré Que tendrás a los dos Ah, bueno Pues está un poco igual, ¿no? Y el chat va a querer Que vaya con la waifu Probablemente Los tiros son los mismos Elijas aunque elijas Bueno, cogemos a la waifu Porque el chat No va a parar de dar Por el culo Va, seguro que me elijas a mí Fui yo la que consiguió Los ingredientes Para crear la calmarfera Con la que vacío hasta Cleavor Elijo a Nácara Porque el chat No va a parar de dar Por el culo No me esperaba otra cosa Si había decisión Te seguro que no te arrepentirás El otro se enfada Cara a la otra persona La otra persona No se va a quedar Mirando la vida pasar He dicho que Garito Confía en mí Para la labor más complicada Ah, bueno No os preocupéis No le quitaré el ojo De encima a Sorbus Y os mantendré informados De todo lo que ocurra En el seno del equipo galaxia Muy bien, así sea Y la persona elegida Era a los lagos A vivir una emocionante aventura Bien Os explicaré el plan Y seguiremos de camino Para ahorrar el tiempo Creo la chica He elegido a Palkia Creo si sale, ¿no? Si hubiera elegido al chico Hubiéramos visto a Dialga Me da un poquito igual No me voy a engañar Creo que Dialga me gusta más Pero bueno El chat no va a parar Hasta que elija el agua Así que bueno Primero debemos decidir Cual de los tres lagos Nos dirigiremos en primer lugar En fin, pongámonos en marcha Pues si dicen que lo confiará Lo otro da igual Ven, tendré que emprendiéramos juntos Esta aventura Pronto sería Pero será peligroso Que el general nos mira en compañía Nos veremos en uno de los lagos Confío en vosotros Espero que todo vaya bien La prueba del lago veraz La prueba del lago valor La prueba del lago agudeza Y ahora veremos a los tres Pokémon del lago Este pibe supongo que será el bazar Perfecto Te vende todo Te vende lucrade que tienes en el bazar De hecho, ¿no? Con lo que ves Ahora puedo hacer Ultra Balls, por cierto Te pegame un Pokémon Seguimos con el mismo equipo Supongo, ¿no? Porque total Ultra Balls Hagamos unas pocas Tengo pocos Bonguris Oye, lo que no me vais a dar Es el huerto, ¿no? Por lo que veo Le voy a comprar las bolas hechas A este pibe Pero no me vende los Bonguris ¿No? Correcto Vale Pues vámonos ¿No te creíste la waifu? Si la tengo taz Pues estabais todos diciendo Waifu por el chacabrones Este no Traté impotente Tengo un Ibi, ¿verdad? Y tengo algunas piedras Pero... Llevo un poquete Un poquete Voy a ponerme un Jolten Supongo Ah, ¿os acordáis que dije? Aquí volveremos seguramente A por un legendario El lago de uno de los monos De los lagos Vale, le han ya ellos, tío Le he mao Vamos allá Aquí sí que llegaremos antes Con el pollo Mira cómo bupean esos árboles Ah, mira Vamos a hacer un agujero en la piedra Pensaba que estaría aquí esperándonos La ciudad de este lago es curiosa Se dice que hace mucho tiempo Aquí se erguía un volcán Que tras entrar en erupción Creo este enorme cráter Este terminó llenándose de agua Y se convirtió en lo que hoy conocemos Como el lago veraz Su protector es un poco Como un llamado Mesprit Esta era bastante obvio No fue hasta que Mesprit Emprendió el vuelo Que los humanos pasaron A comprender la alegría Y la tristeza de esta vida O sonaron las antiguas leyendas De hecho en Cuardo también Vas a todos los lagos ¿No? A buscarlos a todos, ¿eh? Como bien, Arceos está reaccionando O bueno, se los llevaba El equipo galaxia No me acuerdo de ver Ah, mira Mi móvil también funciona Como abre puertas gigante ¿Por qué lo he usado antes? ¿Pero qué ha sucedido? Esa cueva ha aparecido de la nada Ese es el móvil Arceos Del que hablaba el profesor Menudo artilugio Oye, ¿por qué conocéis El concepto de móvil? No solo conoces el nombre Me pregunto que te espera En esa cueva Que acaba de aparecer Como por arte de magia Según la señora Metis Para dar con el Pokémon del lago Vas a poner a prueba tu fuerza Así que prepárate Que quizás te aguardo Una ardua tarea Es un cerrajero, sí Tengo la impresión De que me falta el aire Oh Mira Esto ya lo he visto antes Le pongo ese yergue Ante ti Y radio una hora abrumadora Tu Pokémon y tú Lograréis calmar A los Pokémon señorelas Así que estoy segura De que podría salir Vitorioso una vez más Bueno, esto es acero dragón ¿Tú tenías algo de tierra? Bueno, no llevo a nadie Con los movimientos de tierra Aura depresiva Cohete creo que tiene Trader Blur Pero bueno, es débil A lo que haga después Pero bueno, vamos a ver ¡Qué feo es el Gudra de aquí! Súper creepy de cojones Se va a capturar este Aquí ya tengo uno Taquea los bombes Probablemente Me va a atacar a los locos No, se ha protegido La defensa sube La precisión magia Ya, cerra temblor Sin Sin la velocidad Ya va bastante bien Joder, te ha fallado ¡Eh! ¡Me tocaba a mí! Oye, lo habéis visto, ¿no? Como me tocaba a mí ¿Ha sido porque he fallado? Porque tocaban dos turnos seguidos Ah, no veis los turnos, ¿verdad? Arriba con mi cara Ahora que pienso Siempre tarda algo, ¿eh? Siempre Tapa algo el Gudra No sé Es que en combates Mi cara tiene que estar arriba a la izquierda Y por si estoy en el mundo No se ve más o menos ¿Qué cojo es esto? Lo tengo aquí que no tapo nada No tengo Sí, porque esos son todos los turnos que hay No hay más Mi cara no está tapando nada Sí, coheto tanqueo, chat Así es Oye, ¿por qué he hecho tijera X? Soy un poco cono Vayaste Pues déjeme el fray Solo tengo esto en la cartilla Voy a pegar con esto Y así le dejo las piedras clavadas ¡Ey, Jules! ¿Cómo estás? Bien Me ha quedado con esto ¿Cómo lo llevas? Lo tanqueamos Joder Uy, gallero está culto Supongo que podemos Paralizarlo o algo Para que deje de destruirnos Vamos, Egusson Truenealo Paralízalo de paso Hablando de los movimientos elécticos No paraliza ninguno Hay haste hidroboma, amigo La trueno Se protege más Un rayo veloz Dios, qué poco el quinto Truenealo Tengo mal typing Para pegarle a este Picho de mierda Lamentablemente No sé qué protección Desagero, bro Hay dicho esto Tengo una época de fuego La reneutra Se me ha reventado A medio equipo Tío, este bicho Es como Vialga, tío Tiene el mismo typing Yawetis un pomeco Que tiene una barbaridad Estadística Es buenísimo Tiene unos stats Altísimos de defensa Buah, crisis Es verdad Había hecho hidroboma Me ha tocado hacer Un revivir máximo Algo mono Porque Mis typing Son horrendos Para matar a este libro Hay que haber venido Como en otra movida Este va a resucitar Alguien Probablemente Tengo un revir máximo No me los he traído Voy a reír al cohete Le pego un terratemblor Aunque los ha fallado Acabo de poner Los putos bufos No es para que no tiene Recuperación O alguna cosa fea Se le ha ido Se le ha ido El estado que tenía Le voy a llegar A congelar Creo Ha hecho estilo rápido Ahora el cabrón Vamos azul Confío en ti Todos los ataques Que tiene Los resiste Bueno El tritural Es el único Que no resiste Mira Defensa subida Rehíima fallo Tío Puedes dejar De dar tanto SIDA Toma Dos seguidos Oye bro No ponían Atacadas dos veces ¿No? Supongo que es Porque ha hecho El estilo rápido Y ahora Atac ¿No? ¿Puedes darle? Tío Baja de la defensa A un peso Se ha quedado Dios No para de Subirse la evasión Los movimientos Que suben la evasión Son una mierda Han quitado un montón De cosas tediosas Por lo tanto El juego Han dejado hechas Captura Ah Tengo uno Tío Paso Tengo uno Que además Es alfa También Si me da igual Tengo uno Exactamente Igual Puso una foto Lo otro día En Twitter De lo grande que era Es extraño Pero cuando te veo En acción Puedo comprender Como la fuerza Nacida de la alianza Entre Pokémon Y personas Capaz de superar Cualquier obstáculo Vamos a Mespri ¿No? Sientes una presencia Misteriosa Eh, buen día Tengo un buen dibujo De Mespri ¿Queréis verlo? Chat Mira Os enseño mi dibujo De Mespri Así rapidito Es seguro Que os pone En situación Y veis que dibujo Muy bien Es igualito Voy a poner al lado Mira Faltacular Mira eso Son hermanos Yo lo veo bien dibujado No sé que veis vosotros Yo, vamos Lo veo igualito Igualito Sumando Primos hermanos Jove perfectas Me entiendo Que viene combate Oye, ¿me curas? Sudando ¿No? Supongo que me curarán No espero Está hablando por telepatía Entiendo Tus sentimientos Muéstramelos Como quieras Se siente Comunicarse con un poco De esa manera Déjeme el prime Solo tengo esto Cuatro mesardos Gracias bro Hola cabra Hace mucho tiempo Que no me paso Pero dejo el prime Por aquí Menor que tres Gracias por el apoyo Cuando llegaste a la región De Isui ¿Qué sentiste En lo más hondo De tu corazón? Sorpresa Miedo Extrañeza ¿Con qué palabra Describirías La primera vez Que simpatizaste Con un Pokémon? Yo que sé Le he dicho A uno La sube ¿Qué pensaste Al conocer Y tratar Con la gente De los clanes Diamante y Perla Todos somos diferentes En el mundo Sán Pero no lo sé Jajaja Te quedas puesto No lo sé El sentimiento Que sentiste Cuando el equipo Galaxia Te exilió Y tuviste Que deambular Tú solo Por la región Rabia Le entrego Una parte De mi espíritu Para que vuelvas A unir De este mundo Déjeme el por ahí Solo tengo esto En la cartera Mejor es nuevo Supongo Hola Vengo por cartones Digitales Y me encuentro Esto Tendrá que valer Gracias bro Gracias por el apoyo Pluma de Besprit ¿Cómo que pluma? Es una carta ¿No? Prueba de que has Operado desafío Impuesto por Mesprit Al ser de la emoción Que habita en el lago Veraz Necesito para forjar La cadena roja No te lo puedes llevar ¿No? A lo mejor Después de acabar el juego ¿Podrás llevártelo En algún momento Seguro Bueno Ahora no voy al que Ven a dejar ¿Qué forma tan fascinante De comunicarte con un Pokémon? ¿Por qué no llegarían A mí sus palabras? Me resulta todo Bastante extraño Pero supongo que Para alguien que ha caído Del cielo No será nada Del otro mundo Venga Ahora nos quedan Tan solo el lago valor Y el lago agudeza Te mando un WhatsApp ¿Qué pasa? Tienes el móvil Sí La verdad que sí Parece que todo ha ido bien Menos mal Estás puesto en todo Volus Supongo que como mercader Has vivido todo tipo de cosas Bueno Ten en cuenta Que además de ser mercader Cuento con una infinita curiosidad Los sucesos del pasado Moldearon nuestro presente Y es impensable Que los conozcamos Para ser más específicos Quiero saber De dónde vengo Y qué me separa Mis raíces Yo también quiero saber Cómo hemos llegado A esta situación Nuestros antepasados Se asentaron Donde avistamos Al gran sino Pero Yo a mí Aún no me ha honrado Con su presencia Es una conversación Muy interesante Pero ahora mismo No disponemos de tiempo ¿Qué os parece Si regresamos a la morada De Metis? Asco Perfecto Además me gustaría saber Qué opina de ella De todo este asunto Batalla de carga Oh Pero si es la pluma De Mesprit Eso quiere decir Que la leyenda era cierta Y que la cadena roja Existe de verdad Doña Metis Podría explicarnos Por qué estos Pokémon Que encarnan El espíritu humano Pueden volver a unir El mundo con la cadena roja Hacer las preguntas Adecuadas Es una prueba De tu intelecto No esperaba menos De alguien Con tu responsabilidad Sin espíritu No seríamos capaces De ver que Que la brecha Se está abriendo Y que el fin del mundo Se acerca Cierto Es más Se podría decir Que este mundo El tiempo Y el espacio Solamente existen Gracias a que Los podemos percibir Con nuestro espíritu La cadena roja Nos permite Digamos Ver este mundo En su forma más pura Sin la interferencia De nuestras propias mentes No entiendo ¿Quiere decir Que el espíritu existe Desde antes Que el propio mundo O al revés? Tales son los mitos Joven Aunque parece incomprensible Nos enseñan Cómo funciona Este mundo Que habitamos Nos hacen reflexionar Más a fondo Tanto sobre este mundo Como sobre el gran sino Efectivamente Efectivamente Los mitos Son un regalo De los cielos Bueno Ahora solo necesitamos Hacer lo mismo En los dos lagos Restantes Para completar La cadena roja Con mucha Grandilocuencia Hablas tú Para lo poco Que has contribuido Buen día Lo que le ha dicho Las ruinas Son lo único Que te mueve ¿No es cierto? Qué cosa Más fiel Acaba de decir Oye Por cierto Están curados Ya No iba a entrar A curarme Oye Podemos hacer Varias curas Totales Varios Revivines Ultra balls No tengo materiales No me faltan Monguris Puedo comprar potis No están muy caras Tengo 37 Revivines Vuelan las super balls Sigamos Chat Al siguiente lago En la nieve No vi ningún lago Así o Bueno Ahora veremos dónde es A lo mejor sí que he ido No me he dado cuenta Sí, sí que he estado aquí ¿No? Porque lo he explorado Creo Sí, ¿no? Es donde estaban Los rooflets Creo Ah, no No he subido Por la cascada ¿No? Ah, hay una cueva Ahí me ha pasado Por cierto Aquí simplemente Había minerales Creo Joder, tío Hay muchísimo daño Por caída, tío Exageración Puedo volar Dentro de la cueva Oye, pues lo hacen Esto Mira, puedo hacer esto Cada uno Pele una cosa Así para ir más rápido Esto hay que escalarlo Por bojones No, pues no he subido aquí No había pensado En ningún momento Subir la cascada Casi me voy a la puta Viva Un chicle Eso no Hemos venido aquí Esto era donde hicimos La prueba del templo Sí, creo que sí Pero no me había fijado En la piedra Hemos subido por allá ¿Verdad? Y por eso no había visto Esta zona Sí, porque aquí es donde Wow He hecho mierda Dios, he tirado esto Por si me muero Tengo entendido Que el lago Agudeza contiene Agua dulce Así como agua Proviniente del mar Nadie sabe Si esa mezcla Se debe a la naturaleza Del terreno Le ha influenciado Algún Pokémon Su alrededor Es un Pokémon Llamado Uxie Cuando está emprendido El vuelo Las personas Adquirieron la habilidad Necesaria Para resolver Los problemas De la vida O eso dicen Los mitos Vaya El móvil Va a ser de cerrajero Vamos a fundir La piedra Mira que es peculiar Este artefacto Hace tan solo un momento No había ninguna hueva aquí ¿Qué Pokémon creéis Que nos estará esperando En su interior? Seguro que el Pokémon Del lago Tiene a otros protegiéndolo Todo por ocasiones poca Este sitio me ponen Los pelos de punta No sé qué tiene que Qué tiene que pasar Pero que pase ya Hostias El Pokémon que se yergue Ante ti Y radia una aura abrumadora Esto a lo mejor Si que lo pillo Que tendrá más leed Que el mío No puede ser Es un maldizorro What the fuck Maldizorro Qué mal Normal Fantasma Supongo que le puedo morder Con el hielo Evento Macizorro Sí Ya sabes Vamos azul Aunque el chat No te quiera Yo te quiero Ay tío Se ha volado media vida Capturable Bueno Tanto Pokémon Y luego Metemos onda truenos Y eso Dano me ha pegado Dos veces seguidas Por eso no ponía Que pegaba Dos veces seguidas Ponía que luego Me pegaba Después de esta Dos veces seguidas Pero vale Vamos a ver Si lo podemos capturar Me lo meto en el equipo Que tiene bastante Más level Que el mío Buena Pum En fin Sois feos Era Pero quería capturarlo Quería meterle la onda a trueno Contador de muertes de azul En fin Dos maldizorros Son Pokémon cargados De rencor Según las historias Que contaban Cuando era pequeña Es una extraña presencia Queréis ver El dibujo de Oxy Para que veáis Que también lo hice clavado Podéis notar Que lo que es El cuerpo Es el mismo Que el de Mesfri Pero le cabía la cabeza Muchos lo habéis visto ya Pero para los que no lo hayáis visto Este es mi maravilloso Arte del dibujo De Oxy Los veo igual Igual Nada Follow Para más mierda y dibujos Bueno El nombre es el mismo Era el lago 2-2 ¿No? Creo Debo poner a prueba Tu sabiduría Acércate Me voy a darle Toda la primera Que de pocas Hostia que mal está el trazo Cuando vas por agua Fijar Tío Vas como un traje De burbujas ¿Con cuántos ojos cuentan cada uno En número a tus respuestas Te atreves a resolver el acertijo No lo sé Lo voy a dar aleatorio ¿Qué te parece? 6-0-1-3-1 Pongo 35 No me deja No me deja chat Muy mal Gracias por el soplo Me sirve Te entrego una parte de mi espíritu Para que vuelvas a unir este mundo Bien hecho chat Muchas gracias No me deja poner 35 Que era claramente Respuesta correcta Tu brota habla No Garra de Uxi Porque es otra carta Proba de que has superado El desafío impuesto por Uxi El ser de sabiduría Que habita en el lago de Budeza Entiendo que realmente Es una forma De hablar No tengas garra Porque eso no tiene forma de garra Bueno Por el último Braseadita en la casa De la waifu gótica Y al último lago Te están dando NFTs Que mal Antes estuve como 3 minutos Para averiguar eso Y claro No me acordaba que Copi Tenía 6 ojos En vez de 3 Garita ha ido todo bien ¿Verdad? He estado pensando En que es algo extraño Que estos Pokémon No nos entreguen la cadena Directamente ¿No crees? No será todo esto Una prueba para asegurar De que quien la busca Es una buena persona Creo que tienes razón No sabemos Que podría ocurrir Si cayese en manos equivocadas ¿De qué le serviría Un instrumento así A alguien con malas intenciones? Quien sabe Es posible que sirva Para algo más Que para restaurar este mundo Y estos extraños sucesos La cadena roja No hacemos más Que toparnos con misterio Tras misterio Tenemos que seguir adelante Para resolverlos Efectivamente Pero por ahora Deberíamos volver A la monada de Metis Vamos pues Tenemos muchas cosas Que preguntarle Ah, che, es braseadita Veo un patrón Buah, esa tetera Es un Pokémon En espada y escudo La garra de Usi Desprende cierta calidez Me pregunto Si alguien más Habrá logrado completar Las pruebas de los tres lagos Le agradeceré Que fuéramos directos a grano La situación en Villa Jubileo No pinta nada bien Dime, ¿qué te hace pensar eso? Se ha avistado La silueta de un Pokémon En el interior De la fisura espaciotemporal El general Sorbus Ha fundado una nueva división De exterminio Como medida preventida En caso de que la investigación Se tuerza O eso me ha dicho Alguien que pertenece A la compañía Ginkno Lo dirás como si tú mismo No fueras uno de los mercaderes De dicha compañía Y si ese Pokémon desconocido Logrará cruzar la fisura Hasta nuestro mundo Que sería de todos nosotros Llegado el caso No permitas Que la inmensidad De estas tierras Te echen atrás Vayamos a buscar El último material Ese es el espíritu Algo que me dicen Que estáis a punto De hacer historia Si me lo permitís Me gustaría acompañaros Para presenciar El desenlace final Vais a presenciarlos Sin mover un solo dedo En fin Una vez hayáis visitado Los tres lagos He tenido los tres materiales Necesarios para forjar La cadena roja Dirigios a las ruinas De la niebla Va a ser palkea 100% Ya lo digo yo Porque te acompaña La piba esta Sin más Porque lo hemos elegido Oye ¿Dónde está el El zorro? ¿Se ha puesto En algún hueco rar uno? ¿Es ordenado? Estoy ciego Y no lo he visto Aquí al final Algasli aquí No es el zorúa Hay dos Ah What? Que raro Se ha ordenado todo A ver los stats Tiene 145 al ataque Tiene bastantes más Tiene bastante más nivel Tiene bola sombra Alarido se va a casa Paranormal También tiene buena pinta Los movimientos físicos No me terminan de rendir Con este Me compro un reprimido Hace más daño ¿No? Tiene un problema de estado No sé si dejaré rapidez Me da un poco igual Porque no Eh Mejor no ¿Dajamos sombra vil Aunque sea físico? Vamos Lo dejo así Con maquinación La vida Enseñame ese pulso Un medio Bueno, da igual A ver lo grande No es tan aberrante Mente grande Como otros Que hemos visto Pero Un vasto lorde Sí Ya que habíamos venido Creo que no llegué A subir aquí Creo que aquí no puedes subir Sin el snizzle Porque aquí tienes que subir Cotterpando Así que esta zona de arriba No la había visto Creo que el pueblecito este Habíamos estado Porque nos hemos tepeado aquí Pero esta zona de aquí arriba No se puede acceder ¿No? Pero aquí podía Aquí puedo tepearme Aquí también No estoy seguro Coño, baja El lago creo que es Totalmente nuevo Voy a mirar un poco Por los alrededores Carnivines Wow Un grave Onix Creo que no llega a capturar Un onix Por ejemplo Tangelos ¿Eso qué es? Ah Es un Es un River Alpha No lo he visto Al final Al igual que el lago Verán Se dice que el lago Valor Se creó a causa De la erupción De un volcán Aunque hay quien piensa Que fue en realidad Una disputa Entre dos Pokémon Que hundió El terreno De esta zona Su orden es un poco Llevado a Zelf Se dice que cuando Este emprendió el vuelo Los humanos lograron Determinar para hacer cosas Y así nació la voluntad Llama a Dios Un momentito Que me pongo al teléfono Dios quiere que mire Hacia la piedra Con el móvil O sea Estoy enseñando Nos ha dejado ciegos Menudo hijo de puta Y vamos allá Asombroso La copa Ha desaparecido Como si nada Vamos Probablemente haya un Pokémon Muy fuerte Protegiendo al Pokémon Del lago Ten cuidado El pasaporte Covid Ay Que bruna movida El otro día Me cambié de teléfono Y no tenía el pasaporte Covid Tío Me quedé sin poder comer En un sitio Con el palo Mierda Que troleada Y en el móvil viejo Lo tenía Siempre a mano No había caído Que lugar tan extraño Porque hay tantas colinas Aquí dentro Ostias La evolución del El Quelfish No había pensado Que podía evolucionar En este juego Y luego que se hierga Ante tierra De una abrumadora Después tiene muy mala pinta Ten cuidado Es bastante O Feo Esto era Veneno Siniestro Habíamos quedado Creo que sí Se protege del psíquico O sea Le con tierra Me trata de ataques De agua también Bastante aberrante Me da que pillarlo También Me da que pillarlo No pasa nada Cohete No morirá Dos veces Por lo mismo Bueno Me va a ser A morir Porque quiero Capturarlo Así que le voy A cascar Con el estadio Rápido Y lo vamos A pillar Porque no lo tengo O le mete Un crítico En verdad Lo he matado Incluso con el rápido Cohete Se resiste A morir Por lo mismo Ha vendido Nuevo viviente Aguantó No tanqueó Dios Casi se muere De la primera racha De la bola de hielo Genial Sientes una presencia Misteriosa Os voy a enseñar El último que queda Si lo encuentro Entre todos los Birdies dibujos Que hay aquí Mira paso Los deseo Todos Oye Donde lo puse Aquí está Dios Creo que es El más feo De todos Lago 2 2 2 Es más feo Que los otros Dos Dios Tiene la mirada Muerta Que asco Lamentable Ay Si me activo Antivirus Demuestra tu Indoblegable Voluntad Aciértame Con tus Calmasferas Ah mira A este lo hacemos Una pelea Ah las ha generado Unas calmasferas Lo que quiere Es que lo golpes Con ellas Eso es trampa ¿No? Esto tiene trucos Seguro Hay una voz Dentro de tu cabeza Quieres rendirte Digo no Pero seguramente Tengas que rendirte O que se va instantáneo Bueno lo tiro Donde cree que va a aparecer Bueno ahora parece que ahí tienes Tienes elección ¡Eh! Iba a darle Nunca he conseguido Es que se ha intentado Sí Soy cabezón Soy terco Cual mula ¡Hombre! ¡Eh! Le iba a dar Es una targa imposible Quiero seguir intentando De todas formas ¿Eh? No es igual Tú puedes En fin Se ha dejado Creo Te tengo una parte De mi espíritu Para que vuelvas A unir este mundo Diente de acer Eso no tiene forma De diente Dios el trazo Que mal Por fin hemos visitado Hemos visitado Todos los lagos Cuando el queco Mira hacia el agua ¿Veis lo que pasa? Veis el Cuando El personaje Está entre El agua Y la cámara El trazo se muere Mira eso El dice Estar en sobre Sí Eso será De los reflejos Que no hay No tiene reflejos Ni el puto espejo Ya hemos completado Los tres retos Seguro que nos dijo Metis Ahora hemos dirigido A las lunas de la niebla Ignoro con que nos toparemos Allí Pero tengo muchas ganas De descubrirlo Partamos cuanto antes ¿Es esto? Sí Referencia a Alex el capo Pasado los reflejos A las carreteras Las ruinas de la niebla Tendrá aquí un Reggie Supongo que aquí es Adrapalkia ¿No? He bien sabido Que desde hace generaciones Que la niebla difumina Los confines de la existencia Ah vale Que profundo tío Si nuestra empresa Consiste en lograr Que el mundo de los humanos El de los Pokémon Y el de los mitos Confluya en uno solo Tal vez este sea El escenario ideal para ello Dicho esto El proceso exacto Que hemos de seguir Escapa por completo A mis conocimientos Siento Siento el retraso No pasa nada tío ¿Nos estabas espiando Desde el cielo o algo? ¿Cómo se ha enterado De que hemos logrado Reunir los materiales? El mérito no es solamente mío Ni mucho menos Digamos que he contado Con la ayuda de cierto Pokémon Algún fantasma Se fiel que sobrevuela Todo y soy ¿Cómo? Ah que digo Eso mismo Eso ahora mismo da igual ¿Podríamos decirnos Cómo forjar la cadena roja Por favor? Me temo que no lo sé Estamos hablando De un artefacto sagrado Capaz de unir el mundo entero No es algo Que unos simples mortales Puedan crear por un simple deseo ¿Y qué sugiere que hagamos? Peinar hasta el último rincón De nuestras inmensas tierras Con la esperanza De hallar algún modo De fabricarla ¿No? Viene el plot A buscarnos Viene la trama Nos abraza la trama Viene la trama En forma de señores del lago En arroja no era Con la equivocada Es el legendario de cuarta No me acuerdo No hice el posguín De cuarta creo Vágame en cielo Los Pokémon de los tres lagos Son rojistas No me vale Yo estoy más de azul Ah mira Oye para que me hayáis dado las cosas Si podéis haberme dado esto Eso no te cabe 100% Eso no te lo puedes poner En el cuello Es un culajo Sí Eso tiene forma de collar Hemos danza del vientre El pacto que tantos años Llevamos cumpliendo De mi linaje y yo Ha resultado ser cierto No imagináis Lo ligera que me siento Tras haberme deshecho Haberme deshecho de tanta carga Una vez más Has hecho algo excelente Que habríamos hecho sin ti Pues de gracia aún es pronto Para cantar victoria Hay algo que no nos hayas contado La compañía Ginko Me ha informado De que desgraciadamente El jefe del equipo galaxia Se ha cansado de esperar De brazos cruzados A que la investigación concluya Parece que ha decidido Escalar el monte en corona Por su cuenta y riesgo Es que ha perdido el juicio ¿Qué pretende? Acercarse a la fisura Para echar un vistazo A ver qué hay dentro Obviamente Ni siquiera se le habría pasado Por la cabeza La posibilidad de que El prota haya conseguido Hacerse con la cadena Funciono contigo El general no tiene ni idea De lo que ha ocurrido Tenemos que ir a contarle Para qué funciona La cadena roja Y por tanto Todo lo que ha tenido Que pasar el prota Para conseguirla Está guapo La aventura que hemos hecho Con los dos cheerleaders Que no han hecho Absolutamente nada Más que comentar La jugada todo el rato Podríamos haber Podríamos haberse venido Antonio Lovato Tío Le hubiera ponido un poquito De yo qué sé De ganas Eh buen día Ah me he colado En la villa Qué alegría Volver a tenerte aquí Los enemigos De la visión De investigación Han de caído Bastante Desde que te fuiste Nunca había visto La capitana Rechazar unos Fumiñuelos Hasta ahora Es lo mejor Que vaya a la sede A avisarla De que tu regreso Esperame un segundo Vale Ey Como podrás ver El prota Tenía Tenía el problema Profesor Con el corazón En un puño Como para no estar Preocupado por él Aunque mi angustia No ha sido nada Comparado con la tuya Todo hay que decirlo Ligaste No exagere profesor Que le hayan sacado Los colores No le da derecho A contar mentiras Sobre los demás Por cierto La capitana Selena No ha venido con usted Será mejor que vayamos A su despacho Para ahorrar el viaje Porque hoy Está hasta las Pestañas en trabajo El general Ha tenido que ausentarse Así que le ha dejado El mando De la sede Mientras tanto Si el general Ha partido Hacia el monte Corona Escoltado por la División de seguridad Parecía empeñado En ir a investigar El mismo Esa extraña silueta Que apareció Al otro lado De la fisura Espaciotemporal Como los guardianes Han tenido que marchar Pikachu y yo Nos hemos encargado De vigilar Una de las puertas De la villa Vayamos a ver La capitana A su despacho Tenemos mucho Que discutir Nos metemos En la villa Porque no están Los guardas Buen trabajo No habrás cumplido Con tu Cometido sin morir En el intento Tal y como Se me había ordenado Se lo debo a usted Me ha rayado Se ve muy diferente Mi traje de interiores Por cierto No sé a qué te refieres Ahora tuvo el descargo De actuar por su propia cuenta En este tallo Yo no tuve nada que ver Y bien Doy por hecho Que se ha regresado a la villa Cuentas con información privilegiada El trío de los lagos Buena película porno La verdad La vía noche Eh Cadena roja Como dices Le contaste todo Un artefacto de leyenda Que es capaz de volver A unir el mundo Que ahora es hora privado ya Ojalá hubiéramos estado Al tanto de la situación Antes de que el general Abandonase la villa La división de seguridad Nos ha informado De la presencia De una misteriosa sombra Un presunto pokémon Avistando en el interior De la fisura En cuanto se ha enterado El general ha reunido A sus guardias Y ha puesto rumbo Al templo que descansa En la cumbre del monte corona Quería confirmar Sus temores en persona Te voy a pasar a mi cabra O sea que me hablas El general le hito carieta A su lado Por muy fuerte que sea Como capitana De la división de investigación Te pido que Acates la siguiente orden No se supone Que ya no soy parte De vosotros Dirígete al monte corona Y usa la cadena roja Para resolver este entuerto Por lo presente Quedas readmitido En la división de investigación Cuando os conviene Ese es un poco putos Oíd en serio Cuando os entere el general Si tiene alguna queja Que no hubiera delegado Sus obligaciones En manos de otra persona Pues yo también voy Aquí nadie hace caso La división de investigación Está justo para eso Investigar Y no seré yo Quien se lo impida ¿Por qué no tiene tejas? El mío Mi piqueco tiene las gafas Delante Creo que me he pasado Con el pimple Me he de guardas Me he de lucarios Me he de furros ¿Qué es esto? Agurre algo Ah Viste señor Hola, ¿cómo te llamas? Yo soy Kilo Pues es un placer Ah Puedo meter un lucario Por cierto Que ya me obedece Vaya, parece que lucario Ha percibido El aura que te rodea Debe ser muy poderosa ¿Te parece librar un combate Contra nosotros? Si quieres podemos ir al dojo ¿Qué me das? Esa pregunta Si lo que me das Me conviene Me lo pienso Roca de esfuerzo Me la suda Me voy a hacer la historia Me da igual Es el de la peli Ah No sé Yo no sé De qué peli habláis Hoy no he visto Muchas pelis de Pokémon Así que Ah Eso no era para evolucionar El lucario La piedra esa Es para que nos den Más esfuerzo Sin más Que llover ahí Amplía hace 15 años Y el general Serla para encontrar Y detenerla Y detenerla Y detenerla Sorbus Oye Pero pues Viajar Sin esa potestad Creo Pero vale No te falta gritar Hostia La niña Ah no Es el pueblo Que te está viendo Es el chico aquí Que hayan desterrado No, no tenías por qué Seguir ayudando a la villa Sin embargo Lo has hecho Os da igual Que haya caído del cielo Y que sea un marciano Sí No sé Que habría sido De la villa Y su gente Si no hubiera Conseguido la cadena Pero si no he hecho nada Aún con la cadena No se puede decir Algo más claro Pero si más alto La división de investigación Se irá estudiando Los Pokémon Para mejorar nuestra relación Con ellos Siempre el servicio De la villa Muchas gracias Toma para ti Te da un zurullo Ah Para azul El chat En 3, 2, 1 No sé qué le he dicho Procedo corriendo Seguro que ha sido malo Esta vez deberás Acatar Tres órdenes Para rojo Dirígete al templo De signos Desde la base De la cima Pon fin a este asunto Con la ayuda De la cadena roja Pero no por ello Menos importante Regresar la villa Sano y salvo No viajo Me mandan aquí directo Parece que la trama Se precipita Buen día El mercader ambulante Que siempre va detrás tuya Y el que te está acosando Si mis fuentes no me fallan Te han vuelto a aceptar En el seno del equipo galaxia Cierto Mi más sincera enhorabuena Un peso que te quitas de encima Toma unas pociones máximas De puta madre Tú no me vendes nada ¿Verdad? O sea, me lo das todo Me estás Estás ligando conmigo O algo Porque no te he comprado nada Me estás regalando cosas siempre Ha llegado un momento definitivo Pero no has de preocuparte Todo saldrá a pedir de boca Al fin y al cabo Te esforzaste sobremanera Con tal de conseguir La cadena roja Además Inacra ya han partido Hacia la cumbre de la montaña Te deseo buena suerte De la empresa Que te dispones a cometer Me entristecería De veras Si a alguien Le pasara De pasar algo A alguien A alguien como tú Parece que la base De la cima Servirá como centro de operaciones Yo por mi parte Me acercaré al tiempo Tanto como puede Y sea sensato Ah, por aquí es donde No podíamos pasar ¿Verdad? Porque Donde pillamos el electable La primera vez Ay, no Me voy a saltar el texto El tonto este Me da mucha rabia Es muy tonto Me la suda Me la pela Eres un señor muy pesado Váyase usted a la mierda Al menos no ha tenido Mucho texto No lo aguanto Es muy tonto Creo que en esta superficie Rentaría más El stand Esto evolucionó Algo más Desde ayer Tenemos el Zorua El 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 ¿Puedo evolucionar al Garchomp? ¿No? Si cogemos un par de monos ¿Qué nivel tiene? Buah, un nivel entero Tío, que pereza Pasando Si hay poques aquí nuevos Sí que subo Eh, va de estilo De como íbamos el otro día Oye, es una música O Tiene la radio puesta El de los Fumiñuegos Era él el villano Todo el tiempo Lo sabía Estaba ahí pendiente Estaba poniendo la oreja Cada vez que íbamos al bar Qué cabrón Menudo twist Vaya, sí que sigo Me colegando Una pena tener que haber echado El cierre a mi querida taberna Me encantaría Seguir sirviendo Ricos Fumiñuelos Ricos Fumiñuelos Pero Sorbus Me ha encargado la supervisión De los suministros alimenticios Eh, guau Os alimentáis todos de Carbohidratos refinados No, por lo que veo Ahí, azúcar a tope Fíjate cómo está el patio Que hasta tiene que confiar Tareas a un anciano De un clenque como yo Ya que estoy lavándote Lavándole los trapos sucios A Sorbus Supongo que puedo aprovechar Para eliminarte Una vez por todas ¿Qué? El plot es que son Villanos de repente ¿Hala en serio? O sea El ardizo Era el villano Todo este tiempo Como mano derecha De Sorbus Que soy Le di mi palabra De encárgame De eliminar A cualquier obstáculo Que os hace interponerse En sus Oh Dios Que tú Más rando Yo también alelo Vivir en un lugar Tranquilo Sin problemas Cualquiera Él y yo Compartimos La misma visión Ya conoces Más que De sobra Las bombas Sumanera ¿No? Pues aquí va una ¿Qué cosa más rando? Era un espía Todo este tiempo Mientras te servía Los fumilluelos Estaba ahí Trapando Era un ninja Me parto la polla Esto es una mierda Tuvís como una casa Pero bueno Oye Vamos a ver De alguna forma Tienen que hacerse los malos Ya veo ya Puesto que has lo loco Amar a los señores Me emociono de pensar En el combate Que vamos a disputar Lo daré todo Parece pegarrándome Este twist Que sea un ninja Me hubiera parecido Un codicante Digno de la técnica ninja Que he pulido A lo largo de muchos años Oye ¿Por qué no me has envenenado Con alguno de tus fumipoyers? Podrías haberlo hecho Tres mil veces Qué clasco Qué coño Te podía Joder los fumilluelos Y a casa Mala apertura La verdad Estaba pensando Doctor Levita No hay habilidades Vamos azul Nadie cree en ti Pero yo creo en ti Vamos azul Yo creo en ti Muérdele fuertemente Grande azul Siempre 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 Creí Tiene cuatro pokis Por tiempo Anda Un ardeboa Con estilo Con una paz mental rápida Que se ha metido De jaja Es por tiempo Va a atacar otra vez Creo Me ha clipeado No con nada de acero No tampoco Ah Tengo la cola ferra Con el ciflosion Y este es fantasma También Y este también Ah Voy a meterle Una bola sombra Dios Qué enorme Es Creo que no lo mato Porque se ha metido Agua mental Debería haberle metido Golpe rápido Primero Correcto Eh Buah El primer pibe Que usa objetos Por cierto Dios Casi lo pato Con uno fuerte Sé que lo ha matado Ahora Psíquico rápido Me va a pegar otro Verdad Hay tipo hadas Lo siento No sé Qué os habrá parecido Este plot twist Del ardizo Como villano De golpe Sin ningún tipo de sentido Ni construcción Simplemente De jaja saludos He estado ahí Sirviendo mi mierda Y realmente era malo Todo este tiempo Me parece De las cosas más randos Que he visto En el juego De momento Es una basura A mí me pareció Una basura La verdad Pero bueno Oye Oye Ni sé qué era Bastante duro Este Hay rayos Menos lucha Era Podría poder matarlo Ah pues No se ha quedado nada Salimos atrás De todo el rato Mira furro Vamos Cider feo Creo que Creo que la época En la que los villanos De repente Se convierten en villanos Y ningún tipo de construcción Ya pasó Uf Que danza espada Más fea Se acaba de colar Oh perro Que había sido mejor Hoy va Wow Que fealdad más grande Se muere de un golpe fuerte Ahora A casa Con crítico Un gracioso Que se convirtió En ninja Es el poder De los fumiñuelos Que horror Por favor Salta la vista Que las técnicas ninja Se han quedado Algo desfasadas Tío Haberme puesto Un fumiñuelo Envenenado Hubieras ganado Oye El cohete No subió a 48 No había ganado Nada No me has defraudado Como era de esperar La técnica ninja De verdad Es poner esos puntos blancos Alrededor de los dedos Por lo que veo Tan solo un ninja necio Ignorante se empeña En perseguir a un objetivo Que jamás vencerá En cierto modo Has terminado Caíndome bien Supongo que al final Tiene sentido Que todos los villanos Y que te hayan echado Porque eras demasiado bueno Supongo A menos lo que se refiere A tu habilidad De los combates Con Pokémon Algo a precio No te olvides Sin embargo De que los Pokémon Son criaturas peligrosas Inspiran por favor Tantos orvos Como yo No solo fuimos testigos De como unos Pokémon Enfurecidos Reducían a cenizas Nuestro pelo natal Sino que perdimos A muchos compañeros En aquel fatídico día Toma Todo el plot de golpe Me acaba de meter El pibe este Esta es la razón Por la que Sorbus Quería construir Un lugar seguro Y pacífico En la región de Isui Pero yo a veces Hay que adoptar medidas Un tanto contravertidas El hipotético caso De que Sorbus Pierda la cordura Al ver aparecer A un Pokémon Por esa fisura Espaciotemporal Te lo ruego Emplea la fuerza Para hacer que entre razón Esto me queda Muy clara Vuestra motivación Pero vale Hazlo y te colmaré De deliciosos fumiñuelos No que me los envenenas Tanto que nunca Volverás a pasar hambre El ninja de los fumiñuelos Ah, un cohete no ha subido No se ha cagado nada Oye tío Salgo un momento Vale Capturo un Pokémon Ahí fuera Y subo al 48 Tengo un Garchomp Más que nada Pues yo que sé Para ver al Garchomp Eh, ha durado como Veado tres minutos Capturando un poco Y ya subo Quiere sacar al Garchomp A dos cabras Bien hecho Seguro que no pasa nada Bueno, ya que lo ha hecho mierda Lo que sé Lo que hemos hecho Supongo Pues bien, azul No veo fallo Seguro que el chat No te llama inútil O similar Todo mal El chat sigue con sus prejuicios De mierda Va ultra bola Va ultra bola Bastante bien la ultra bola A evolucionar amigo Voy a echar una meadita rapidita ¡Suscríbete al Garchomp ¡Suscríbete al Garchomp Y ya subo! ¡Suscríbete al Garchomp ¡Suscríbete al Garchomp Un Garchomp Regional, ¿no? Por haber estado en cuarta Hubiera estado guapo Y al doco A su bola Este dice ¿Cuándo me toca comer otra vez? Me ha llegado de comer Antes de tal No he comido yo Por cierto Solo el 4 Bueno Ahora lo vamos viendo Que está la trama interesante Acabamos Y como de paso Con la cabeza en la Con la cabeza en la silla El puto Mira, está aquí Está padre que lo parió Mendo la cola Si tocas las orejas Se enfada Está enfadando ¿Qué pasa? ¿Enfadas? ¿Enfadas? ¿Me vas a morcer? ¿Sí? Me da igual Me da igual Está de puta madre Para aquí Bueno ¿Me dejas? ¿Me dejas ir con el directo? ¿No? ¿No? ¿Me dejas o no? ¿No? ¿Qué más le huele el aliento? Por cierto Está viejete Tiene 13 años O por ahí Problemas en la piel Y eso ya Le tomo unas pastillitas Para Para ver si Le va mejor Pero ya está mayor Ay, tiene hambre Dale comida Eh, no Ha comido A la hora que le toca De hecho hasta A las 8 Por ahí No le toca otra vez Este tío Le pones el cuenco enteroso Lo comen entero O sea, enterísimo Y la agua Igual la devora No vigila Lo que le pones En el cuenco Cada equis tiempo Se pasaría el día Comiendo, eh Tranquilamente No me deja, tío Déjeme el prime Solo tengo esto No me deja Me muero Y le pongo la cabeza aquí Para que no gire Cabrón He invocado a 41 Besarros Gracias, amigo Míralo Es que quiero Quiero seguir Y no me deja Oye, pero ¿Me dejas o qué? ¿Puedo seguir? No dejas al chat Que acabe el juego Me queda poco Para acabar ¿Actor? ¿Qué hacemos? Me enseña a jugar a Dragita En fin Los boxers Son súper bonitos Lo que pasa es que Este es ya mayor Y es muy burro Lo sacas a la calle Te pego unos tirones A mi madre La tirundia al suelo Es muy animal Encontré una foto Del chivicabra Con este perro Con este perro Como hace 13 años Es súper inán Un tío Súper kawaii Luego un día os la enseño ¿Vale? Me la paso del móvil A... Me ha llenado de babas Qué majo Me deja salir No me deja el chat Ayuda Pongo esto aquí Y pone la cabeza debajo Va, déjame Pero déjame, hombre Pero... Déjame acá Déjame acabar Vale, ya está Lo conseguí, chat Lo conseguí Bueno, acabemos Y así voy a comer Mira Enala a las 5 A una mierda Así ya verás Bueno, vemos al poderoso cohete Cómo se ha quedado de stats Por cierto Aberrante Porque tenía el esfuerzo Por las nubes Probablemente Buah Qué dices El poké más fuerte Ahora mismo Creo 300 de ataque ¿Dónde vas? 201 Tiene azul ahora mismo 241 Feo Poco con más ataque Ahora mismo es cohete 48 Y le falta leve Porque tiene el esfuerzo al 9 O sea, de AGL ¿Me han visto algún movimiento? Buah, enfado Vale, lo malo es que se lo quedará, ¿no? Aquí enfado no lo queda Enfurece y ataque Los héroes se crecen tras usarlo ¡No! No, no Está cambiado Pega menos Pero... Y pega más con el tipo Es mejor que agarra a dragón De hecho Pues... Hostia, pero tiene preciso 85 Funciona diferente Es como bola a hielo Pero de dragón Y más fuerte Pues vaya la precisión Pero bueno Sí, perrero también funciona Funciona un montón De movimientos diferentes En este juego Hasta los estados Son diferentes El perro ha dicho Que se va al sofá Cura azul Es que pensaba Que me siempre te vayan a curar Ahí, pero bueno Bueno, esto es un rey El máximo Bueno Fumiñuelo sensei Hasta luego Dios Se me sube cerca, ¿no? Ah, vale Este es el... ¿Me vendes algo? Ah Eh, vendes revires máximos Ahora, por cierto Hay sorbos, por cierto Se ha ido de aquí Será mejor que lleves La cadena roja contigo Al alto de la montaña Me da la nariz Que se asombra Que amenaza Descender a la cima De Gran Sino Eh, no eres el único Que puede detener esto Tú eres el único Que puede detener esto Justo cuando Gran Sino Decidieron raros Con su presencia General Sorbo Se dispone de tenerlo Lo que todos los finales De Pokémon Siempre son en montañas Tú Va con una armadura Por cierto Me he enterado De que pretendes Volver a unir el mundo Mediante la llamada Cadena roja Quiere eso decir Que se garantizará De seguridad Este nuestro mundo Como que eso Nos salvará Bien muchachos Esperas que depositen Mi fe en tales cuentos General Sorbo Atiende a razón Te lo suplico Como máximo responsable Del equipo galaxia Entiendo que deba garantizar La seguridad de su gente No creo que no Yo también estoy al cargo De un clan Pero si decide Que no confiar en el prota Le aseguro Que estará pecando De necio Es posible que tengas razón Pero si depositara Mi confianza en él Y me traicionara Como podría mirar A nadie del equipo Galaxia a la cara General Quizá piense Que es el único Que lo arriesga todo Con tal de proteger La villa Pero Calito También está poniendo En riesgo su vida No lo olvide De acuerdo Es suficiente Ya sé Como lo decidiremos El más fuerte de los dos Será quien continúa Adelante Enfréntate a mí Junto a tus Pokémon En este combate Será decisivo Bueno No sé qué Pokémon tiene Tiene cuatro Guau Me probé a Arribunardo Guau Tiene bastante negro Me lo sigo Buenardo azul Yo confío en ti A la Ural Entiendo que es un psicocorte Raro ¿No? Que Guau No usa Un turno para pegar Y otro para curarse Oye Me das más turnos O tú siempre vas a tener dos No ha pegado con estilo rápido Y marcaba que pegaba una vez Pero ha pegado una vez Y se ha curado Ya le he pegado con churro Bueno Me pega tres mil veces Yo le hago el ataque rápido Y no le pego dos veces Será cabrón No pasa nada Sale el MVP Solo sabe por ir Piedra, loco ¿Viste? Ya sabes ¿Qué tienes para mí? Snorlax No es suficiente Enfádate Eh Nada va a sacar Tengo cabeza de hierro ¿No? Aguantado Cabrón No No suficiente Lo cabezoneamos otra vez Y ganamos Me vale Me he sacado huevo de niveles Del doctor Eh Pero Entrando al combate Qué cosa más fea Me acaba de hacer Oye Gigampacto descansa O tampoco Coete tanqueó Supongo que tendrá Tinturar o alguna cosa Sí Puto defensor especial De los cojones Puerta aquí Hace un puto La hostia Maquinación rápida No sé qué diferencia Maquinación rápida De maquinación normal Parece que sube igual No sé cómo está subido Supongo Supongo Aguanta Tintas notas Tío A ver si no tengo Luchador Qué raro Qué raro es este Sider Ahí va Bueno Bueno No Roca no resiste Roca Qué mal Lo he vivido Necesito azul Por cierto Literalmente De este gusto No puedo hacer nada O sea Estoy fascinado Cómo os acordáis Del nombre De la mierda Del Del golem Mirabuta madre Te lo requiero Porque es un poco de agua Creo que lo saca Hacerlo al cambio Porque se va a comer Una piña gorda Vamos Comete Cabezonealo Me vale Es un puto golem De los cojones Lo que pega Cabezonealo Pero Pega bastante menos ¿No? Que en el otro juego Estaba dudando Con qué pegarle Tú fuera de esa abrumadora Muchacho Dogeza Lamento haber sacado Conclusiones precipitadas Acerca de ti Tu origen Espero que sepas Perdonarme Tendría que haberle Haberte pedido Esto mucho antes Pero ayúdanos A solventar este caos Por favor El destino del equipo Galaxia No es el único Que está en juego Los celestiales Y los Pokémon Que habitan Y su Y también Corren peligro Proceda usted A clavarse la katana En el estómago Por favor No se preocupe Con la cadena roja Podremos resolver Este entuerto Lleva la cadena roja Al altar Del templo de Sino Han curado ya Eh, mirad Están aquí Las estatuas De los señores ¿No? El Clevor El Weirdren El Osoluno Este El Digimon Horrible Solo tengo esto En el diseño De todos Pero vamos De lejos El Weirdren 26 mesardos Amigo Gracias amigo Agradecido Que dejéis por aquí El apoyo El Oso El Vasculin El Arcanine El Digimon Número 2 El Electro Que el diseño Es bastante me El Braviary Y el Avaloo Que por algunas razones Es el Pokémon Más grande Que nos enfrentamos Pero aquí en la tarifa Es el más pequeño Ahora vamos Usa la cadena roja Espera X Me está Hay una voz resonando Dentro de mi cabeza No puedo oírla Dentro de mi corazón O sea Puedo oírla Dentro de mi corazón Le habla Palkia Palkia al aparato Oh Os felicito Portador de la cadena roja Capturadme Si podéis Aquí viene ahora Ese numerito En la cara Como que capturadme Si podéis Sois vos O Gran Sino Puedo ir al Gran Sino A través de mi Pregúntale El número de la primitiva Os felicito Portador de la cadena roja Capturadme Si podéis Dice lo mismo Estáis listos Para enfrentaros a mi Ven Todo ayuda es poca Toma Entra bolos Vaya puta mierda Oye La Master No me la vais a dar Aquí no hay ¿No? Captura la waifu En fin Cheriques al otro Entiendo que aquí sale Sale de alga Y el que habla Es el pibe Oh no Esto cuando salen Los loques Es mal augurio Díjeme el fray Solo tengo esto En la cartera Lulu Gracias por los Cuatro mesardos Agradecido Que decís Por aquí el apoyo Va la cadena Si está rango 6 La cadena Se fue La verga O sea Que lo que hemos hecho No valió para nada Para perder el tiempo Al final Tienes que pelear Tu con él Es la música Es un remix De la pelea De guarda Vamos Cohete Yo confío Infádate Wow Lo he destruido Va a volar Cohete Cohete murió Vamos a cascarlo Dando trueno No tengo falso tortazo Debería haberme lo puesto Con el Cyber por cierto Supongo que te lo puedes funar ¿No? También A lo mejor sale otra vez Más tarde Toma Estilo fuerte ¡Bua! Tierra arriba Otro que sale volando No pasa nada Azul no le puede dar Con tierra viva Tienes que Atorero Sí o sí Anda Entonces si lo matas ¿Qué haces? ¿Se reinicia el combate ¿O qué? Patidito La verdad Buen ratio de captura Hágame frear No estaba No estaba No estaba Llevida roja Por cierto Anticlimático Se ha metido Un ultra bol Lo ha logrado Ha capturado El gran sino Los fragmentos De la cadena roja No sé No sé No sé Qué habríamos hecho Sin los Pokémon De los lagos Yo he visto Que la cadena No parece que haya He hecho nada Pero bueno Eres de lo que no hay No te hemos quitado Los ojos de encima Ni durante el combate Ni muchísimo menos En el momento exacto De la captura Si sabéis que estáis Animando como cheerleaders ¿No? Por lo que veo La división de investigación No podría estar Más orgullosa de ti Parece que fue ayer Cuando te enseñé A dar tus primeros pasos Luego no has hecho nada El resto de la aventura Pero vale El gran Palkia Me está hablando Su voz resuena de nuevo En mi corazón ¿Y cómo sabéis Cómo se llama? El espacio y el tiempo Se distorsionan Una vez roto El equilibrio Entre ambos De la fisura Surgirá un ser Cargado de furia Por eso he descendido A este mundo Sí Para entrar en un ultra bol A la primera ¿Otra criatura? La cadena roja Ha quedado hecha a pedazos Ni siquiera Carito Podría hacer frente A semejante amenaza Sin su ayuda ¿Se supone que la ha debilitado? Por favor Que salga a diarga Y que la decisión No haya tenido nada que ver Bueno La decisión era Con quién querías Enfrentarte primero ¿No? Por lo que veo Tiempo man Está aquí Este me mola más Que el Palkia Además de estar Mucho más roto Creo yo Bueno Pero haremos con él Después Ahora parece ser que no Tiene legados O aquí y ahora Cambio de planes Salgamos de aquí Antes de que el segundo Gran Sino Decida atacarnos Retirada Os quiero a todos De vuelta en la base En inmediato Pero Sorbus No podemos irnos Sin más No sois idiotas De nada Sirve quedarse aquí No sé que queráis morir En manos ¿Qué coño? Le tiro a mi Dialga Digo a mi Palkia No te quedes ahí parado No me has oído retirada ¿Qué poder tan sobrecogedor? Va a resultarnos Totalmente imposible Estudiar a ese ser Tan de cerca Su fuerza es increíble Pero más increíble aún Es que no saliera corriendo En cuanto lo has visto La energía que emana Esa fisura Me hace creer Que tal vez Que sea el origen De los misteriosos rayos Que hicieron enfurecer A los Pokémon Ambas interpretaciones De Gran Sino Eran correctas Tanto la del Clan Perla Como la del Clan Diamante Está siendo un día Cargado de sorpresas Nunca antes Le había visto perder La compostura de esa manera Una vez más Debo de pedir disculpas Nada más Nacra Os doy las gracias Por haber seguido Confiando en Carita Aunque yo mismo Le di la espalda Espero que sepas Perdonarme muchacho Expulsarte del equipo Galaxy No fue más Que una decisión irracional Cargada de egoísmo No me imagino Todo el sufrimiento Y las penurias Que habrás tenido Que soportar Debido a mi falta de juicio Y aun con todo No has dudado Un instante De intentar salvar A la gente de Isui De su ruina Bueno, tampoco Podríamos quedarnos De brazos cruzados Esperando que el asunto De la fisura Se solucionase solo Sabemos que no lo hizo Con mala intención General Sorbus Tenía motivos Para sospechar Odio tener que interrumpir La conversación Pero no deberíamos Estar debatiendo Qué hacer con el templo Del sino jefe Bien dicho Profesor Se nota que es científico Vale Lamentarnos por el pasado No nos va a ayudar A resolver el problema Que tenemos delante De las narices Gracias por reunir El valor Para recordármelo Carito no se ha cambiado A todos Desde que apareció Pero para mejor Claramente Con el de nuestro lado No hay nada que temer Hasta me atrevería A decir que es Lo suficientemente fuerte Como para apañárselas solo Si no estáis haciendo nada Ninguno O sea No os preocupéis A ver Tampoco te pases Te recuerdo que la cadena roja Ha estallado en pedazos El gran pal que me ha contado Cómo salir de esta Así que relájense un poco Quieren Y qué puñetas es pal que Al pokémon de antes Exacto Me ha dicho que así es Como lo llaman Y también que es Lo que debemos hacer El mineral que vio Nacer el universo La legendaria cadena De color rojo El recipiente artificial Que contiene vida Solo una unión de estos Devolverá el orden Al tiempo que ha sido alterado El gran pal que también Me ha pedido Que vayamos de nuevo Al templo Pero debemos ir Acompañados por él Aunque la cadena roja Este rota Digo yo que algo Podremos hacer con los fragmentos He hecho bien Recogiéndolos antes El recipiente artificial Que contiene vida Podría hacerse referencia A una pokémon No os parece Si está más solo Que el agua Ahora vas a por la Master Ball Si la tiras La parte que no consigue El final El dicho de mineral Que vio nacer el universo Tiene pinta Habla de la Master Ball Si ocurre algo También Nam puede ayudarnos Se pasa el día Escavando con las minas En busca de material Os asomaría lo mucho Que sabe sobre las rocas Y todo relacionado con ellas También es geólogo Bueno es bueno saberlo Podría sernos de utilidad Que opinas profesor Se le ocurre algo Es posible que si Podrías prestarme la tabla Que te he entregado Los Wirder Y los otros pokémon Carito Volus me habló De las inscripciones Que tienen grabadas Hombre Las tablas por fin Son relevantes Eureka Cuando el universo Fue creado De su fragmento Surgieron las tablas La descripción De la tabla Terrax Es una pista Y bastante obvia De Boñanir Me temo que no le sigo Hemos de hallar Un mineral Con una composición Similar al material Del que están hechas Las tablas Nambo mencionó Que Volus Le preguntó Sobre el tema Así que es posible Que encontrara Algún indicio Ya entonces Ahora que lo dices Volus también se pasó Por el poblado diamante Un día preguntando Acerca de las tablas Parece que tenemos Por donde empezar Ah si El mercader Creo que deberíamos Poner un nombre A nuestro misterioso mineral Que viene a hacer el universo Que os parece Mena origen Puedo contar con vosotros Entonces Por supuesto Ir a buscar a Nambo Y lo traeré de inmediato A la base de la cima He esperado pacientemente Hasta el último momento Que llegara mi imitación Me lo ha debido De extraviarse Sea como fuera Ay no Es texto del tonto este Paso de ti Mucho y muy fuerte Me pareces un personaje Irrelevante Y no quiero leerte Me la suda Todo lo que digas O sea Todo tu texto Es basura Y todos los que Interactúan contigo No vale la pena Leerlos tampoco O sea Es que me da igual Lo que digas Muestra de cortesía Ajá Ha venido a darte Trufas Hostia El enano Traigo a Nambo Ese sombrero que llevaste Paso de tu diálogo Me la da bastante igual Solo dices tonterías Los miradas de ISUIS Son un recurso natural De valor incalculable Es algo de lo que me di cuenta Hace mucho tiempo Para que lo sepas A quién iban a acudir Sino a mí Si tienes algún problema ¿Por qué no dejas Que tu esfera gruñonas Enfrente al gran Clevor A ver qué pasa Por mi encantado Perdona ¿Cómo se ha faltado Mal respeto De esa manera? Haré que Electro Te cierre Y me da igual Lo que digas La verdad Es de tonterías Todo el rato Y tú Cuando hablas con él También dices tonterías Y tú respondes tonterías Nadie le importa Lo que vayas a decir Es un personaje muy pesado Pues vamos en camino Nambo Así me gusta Con decisión Todos a la caverna Inmemorial Me dais 5 minutos Que coma Me estoy muriendo De hambre Lo siento chicos Son las 4 y media Y aún no he comido Desde las 10 Así que tengo hambre Darme Eso 5 o 10 minutos Y seguimos Ahora vengo ¿Cómo se ha faltado? 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 Gracias por ver el video 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 Hey chat Por los memes No, no, no... No lo sé No lo he visto 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 Baiteado ya... Buah... No lo he visto No lo he visto No lo he visto... No lo he visto No lo he visto... 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 ir a salgar real. Bueno. Pero pone un juego de Pokémon más adulto. Y con más detalle. No va a pasar probablemente. A mí me gustaría también. Como lo plantea, está bien. A ver, si te paras a pensar igualmente, el Snap y tal era de ese palo. Eran prácticamente secuencias automáticas que al final eran así siempre. Pero hubieras interactuar a los pokés entre ellos. Dependiendo de cómo hacía las cosas, había ciertas interacciones. Algo así en el mundo libre hubiera estado guay. Los cercanos y matar cosas. Se puede ver a ser también, supongo. Ya, pero el Snap de la Switch está un poco verdecito. Sí, el tema de las turbos lo hemos hablado antes. Diciendo, bueno, pues eso hubiera sido un tema que hubiera estado guay aquí explorar. Y eso hubiera visto peleas territoriales entre los pomecos, ¿no? Que tengan su parcelita y ya está. Pero bueno. Vamos a continuar con lo nuestro, chat. ¿Dónde tenemos que ir? Aquí. Vamos a ir volando. Hace el pibe ese ahí. El desfile robante. Busca el desfile de goro que ha robado la colina abajo con la cordillera. El desfile está muerto. No hace falta buscarlo. Eh, ahí hay una zona de estas. Le echamos un ojo. Solo hubo empezado, ¿no? Sí. Aún no ha empezado. Me falta poder sentarme en este juego. Es que lo voy al sudogudo desde aquí. Parece que no se puede capturar de tan lejos. No llega tan lejos. Te voy a dar un rato en empezar esto, ¿no? ¡Guau! La altura no me da ventaja. A favor, ¿qué es eso? No quiero. Lo quiero pillar desde aquí. Soy buenísimo. Pero no me fijas que hay autoguardado cada vez que capturas. Esto empieza, ok. Me voy. Me tiene que dar vueltas. No se ve bien desde aquí. Supongo que sí. El ciervo lo tengo ya. ¿Es un alfa? Creo que sí. Pero me ha pegado. ¿Qué? Un disco extraño. Ese lo tengo también. Estaba buscando algo que no tenga. Creo que este no lo tengo. La evo del Skorupi. No, hombre. Un poco menos las zonas que están saliendo. Lo que yo ya lo tengo. No veo bichos muy raros. No veo bichos muy raros. Me sale un hombro en alfa en una de esas. Ahí me está saliendo bullshit. Bueno, pues mira la mierda a continuar con la historia, supongo. Bueno, vamos a la mierda. Bueno, vamos a la mierda. Oye, el saltito que pegas para poder cambiar al pájaro está bastante bien. ¿Cómo entro, por cierto? Ah, es la cueva esta. Oye, aquí venimos explorando con nuestra bola. Ah, es donde vimos los fósiles, ¿no? Bueno, esto lo vimos, de hecho, y no sabíamos qué era. Lo encontramos de casualidad, ¿os acordáis? Este lugar quita el hipo. Siento un podrín solito flotando en el aire, casi como si el mundo entero hubiera visto la luz por primera vez en estos muros. Ay, ¿crees que se puede extraerlo? Ah, tiene un pico, es verdad. Lo vimos al principio, lo acordaba. Mis lotes mineras y mi vasto conocimiento acerca de la estación de minerales sumados a los movimientos de mi querido Sligo harán de esta tarea un simple paseo por el bosque. Guau, qué profundo. No podríais estar en mejores manos, así que relajados y disfrutad. No tan rápido, piltafillas. Ay, no, los pesados estos de los cojones. Vuestros diálogos me parecen una putísima mierda y no sé qué coña hacéis ahí. Quién anda ahí y no tenemos tiempo para andarnos con jueguecitos. ¿Para esto fuiste...? ¿Zarza, para esto te fuiste de clan diamante? ¿Para convertirte en una forajida? ¿A ti qué te importa? No tengo por qué darte ninguna explicación. ¿Habéis venido a buscar un tesoro enterrado en algún rincón de esta cueva? No es así. Si nos lo dais por las buenas, nadie saldrá agredido. Aquí vienen esas caras de sorpresa. El resto que habéis dejado nos estaba dividiendo a gritos que lo siguiéramos. Más fácil imposible. Es cierto que buscamos algo de mucho valor, pero no es la clase de tesoro que os pensáis. Si os lo damos, no podremos devolver ese cielo teñido de rojo a la normalidad. Con una jerarca tan estirada, lo que me extraña es que no se largara más gente cuando me fui yo. No me habría quedado en el clan Perla ni loca. Si le quise desertar vuestros motivos, tendríais. Pero no pienso tolerar que pongáis en peligro la misión de Nambo. Aunque sean tres, por suerte nosotros también. Encárgate de Jara. A ver, no se ha quedado mirando. Me la suda, tu diálogo es una bullshick. Deja el plato, que te digo. Dos comecos. Un Raider. No puedes con mi cohete. Tierra, alo. Ni media vida. Se va a morir. Se queda un PS, creo. Lo atacaba otra vez. Un Raider murió. Aquí no le evita, por lo que... Venga, hombre. O sea, no solo... Le toca a él, sino me casca dos veces. Anda a la mierda, hombre. Muérdele, azul. Demuéstrale quién manda. Buena, Gengar. Hasta luego. Qué bonito es Gengar. A mí no me gusta nada. Pequeñajo pero matón. ¿Por qué no regresas al clan diamante? Las cosas han cambiado bastante desde que te fuiste y van a seguir haciéndolo. Nos vendría bien contar otra vez con el apoyo de alguien tan fuerte como tú. Bien, Brava, no pienso permitir que vuestras estúpidas normas me corten las hadas de nuevo. Podéis quedaros con vuestro querido tesorucho, pero más os vale devolver ese cielo tan siniestro a la normalidad. Es que no te cansas nunca. Puede que seas rival para esa mole monstruosa que ha aparecido en el Monte Corona, pero la próxima vez que nos veamos nos las pagarás. Me la suda un montonazo vuestro diario que os basura. Qué putísima mierda de villanos o lo que coño sea esto. Esas tres no os carmientan, no es la pérdida de tiempo. Dejadme que cura vuestros Pokémon. Ortiga siempre se ha preocupado por los demás, aunque se queje a la hora de echarles una mano. La conozco de sobra. Me pregunto si en el fondo solo han venido a asegurarse de que estábamos bien. Pues podrían habernos dicho en la cara que ya son mayorcitas para andar inventándose excusas. ¿O qué pica el Sligo? Pregunto. Wow, qué creepy se ha dicho ese, la verdad. Buenas noticias, he logrado estar en una de esas menas origen que tanto necesitabais. Aquí está, ten cuidado y guárdala bien. Con la cabeza, ya veo ya. Mena origen. Mirá el imbuido con una misteriosa energía. Me lo imaginaba más difícil, la verdad. Lo ha sido, lo que pasa es que mi talento es tan abrumador que hago que parezca pan comido. ¿Dónde están mis elogios? Elogiadme. ¿Sabes que podías sacarnos de esta, Nambo? No esperaba menos del guardián que supo ganarse el respeto de Cleavor. Me da toda esta mierda para venir a coger un trozo de piedra, nos la podíamos haber saltado. Vamos con Don Científico enseguida, a ver qué nos puede decir acerca de ese descubrimiento. Sé que nos lo parece, pero la sabiduría y el buen juicio de Lavender no tienen rival. Nos vamos con el profe. Así que esto es la menor origen, el mineral que vio nacer el universo. Creo que hasta puedo sentir su poder, el poder del origen. ¿Qué es exactamente de todo lo que nos rodea, no? Eso es. Bueno, me parece que es hora de poner rumbo a Villa Jubileo. Vamos a hacer la Master Ball con eso, se la vamos a tirar a Dialga y nos vamos a quedar súper anchos, ¿verdad? Oiga, todo esto. No me he fijado si puedo llevar a Valky en el equipo, es sudado. Supongo que sí. Aquí tiene lo que queda de la cadena, Don Científico. Aunque está hecha trizas, yo creo que nos podrá servir. Gracias por recogerla. El mineral, por favor. El jerarca del Clan Diamante se jugó la vida para recoger los pedazos de la cadena. El del Clan Perla, por su parte, nos contó la historia del mineral que vino a nacer el universo. Ahora es el turno del equipo galaxia de crear el recipiente. Vamos, es hora de dar tu uso a tu habilidad como experto a la creación de objetos. Ah, sí, la rival haciendo algo. Esto es lo que puedo aportar yo a esta lucha. Aunque no sea en campo abierto, espero resultar útil. Esto va a llevarnos un buen rato, ¿por qué no nos esperéis fueras mientras tanto? Vamos a por unos fumiñuelos. Bueno, menos mal, tío. Sí que está tardando de un científico. Empiezo a pensar que esta preocupación tuya por el tiempo no es más que una manera de disimular tu impaciencia. Si sentase a esperar, si viese de algo, esperaría todo lo que hiciese falta. Pero eso no sería un buen uso de mi tiempo, pero no es el caso. Ya está, está terminada. La he bautizado con el nombre de Origen Ball. Vamos, no es la Master Ball, pero es la Master Ball con otro nombre. Si las leyendas son ciertas, con ella podrás capturar al Pokémon que ha aparecido en el Templo de Sino. ¿No es como que podría haberle pegado una paliza y haberle reventado la cabeza? Y haberlo capturado igual, probablemente sí. Pokémon única y especial que permite capturar al Pokémon Furioso del Templo de Sino. Me resulta tan extraño que algo tan nimio como una Pokémon sea lo que va a salvar y soy. Me fascina que capturar un Pokémon con una de ellas baste para crear un vínculo con él. Un momento, vuelvo a ir a aquella voz. ¿La de Palkia? Sí, dice que nos presta su ayuda. Ah, no podía usarlo y ahora sí que puedo usarlo. Nos vendría que ni pintada. Palkia, el gran Sino del Clan Perla, es ciertamente grandioso. Ha llegado la hora. Has de apresurarte al Templo de Sino junto a Palkia y que se nos ha te olvidado el Origen Ball. Pero eso solo es el principio. Pues se me había olvidado por el equipo. No sin antes recoger mis cosas de la huerta y plantar otra vez. Aunque puedo comprar los Bon Curis realmente. Pero bueno, yo qué sé. Ya que está frío esto y habíamos venido desde hace bastante tiempo. Bon Curi Pocho. Planta más Bon Curis. Sí, se ha acabado el mundo. Hay que cultivar. Eh, ha trigueado el evento. Quería ir a cambiar de Pokémon. ¡No, no, no me quiero ir! ¿A quién se le ocurre hacer el TP justo donde está el evento? Para hacer la vía de final se acerca. ¿Estás a probar en inquieta Monte Corona? No, espérate. La verdad, jóvenes, que el tiempo y el espacio no se pueden separar. Oye, pero vas a triguear igualmente esto. Pensaba que me ibas a decir para volver. En el Templo de Sino se espera Dialga, creador de tiempo. Si lo dejáis campar a sus anchas, el tiempo de Hisui podría haberse distorsionado con consecuencias nefastas para nuestro mundo. Sin embargo, mientras contéis con la ayuda de Palkia, creador del espacio, será posible restaurar el equilibrio entre tiempo y espacio y volver el mundo a la normalidad. Dirigidos al Templo de Sino junto a Palkia. Cogiendo Palkia. Que lo tengo aquí, pastando. ¿Qué te pasa? ¿Otra vez? Ya tengo aquí al perro, que no me deja colocar el brazo. Aquí está. ¿Quién quito chat? Voy a quitar el Zoroark. Me he cansado de él. Adiós, azul. No, azul se queda. Azul es totalmente necesario en mis aventuras. Si no, no estoy tranquilo. Quita azul, no quiero. Es 65. Lo había fijado. Tiene 4'20 de altura, chat. Pes a 335 kilos. Pásate bien. Hola, Eguson. ¿Te has acabado el juego ya o qué? Estamos ya por el final nosotros. Tierra Viva. Tierra Viva. Tierra Viva, Coca-Cola, Hidrobomba, Gorte Vacío. Más o menos. Que es más o menos. A ver, lo grande que es Palkia. Palkia grande. Es un Pokémon mayor. Por favor. Por game. No quiere venir. Vamos allá. Ha dicho lo mismo que antes. Tienes que usar el templo de Sino junto a Palkia. Ya, me voy a volver a meter la turra. Me tengo que ir desde aquí. Yo mientras tanto me dedicaré a explorar esta villa tan curiosa. Hasta es posible que adquiera alguna prenda de vestir. Ah, bueno, estaría bien. Me dejarás de vestir de negro, la verdad. No iré en serio. Si el mundo se acaba, ya miras tú cuando voy a tener ocasión de comprar prendas nuevas. No de negro, por favor. Jovencito. La zona le falta, supongo. Está bien al templo de Sino. Partiremos cuando estés preparado. Me voy, tú tienes un Palkia, sí. Tocaba. Ahora vamos a por ti, Alega. Ahora puedo obligar a Palkia a pegarle cabezazos a un árbol. O sea, puedo hacer esto. Perfecto. A mí me vale. Me trepé directo por aquí arriba, tío. Eh, mira. Está aquí el mercader. Te estaba esperando. Soy consciente de que puedes comprar objetos en los campamentos base, pero he pensado que te vendría bien tenerme cerca ahora que el destino te ha traído tan lejos. He de reconocer que estoy más interesado en ver de cerca el mundo de las leyendas en cuanto dé comienzo a la batalla final. Ahí estaré en primera fila para presenciarla. Pero no sé de preocuparte por mí. Sé cuidar de mí mismo. Además, seré buena tinta de que madera estéis hechos tus Pokémon y tú. Así que no tengo duda de alguna de que solucionarás este entuerto en tu visto y no visto. Ah, texto aquí. El pana este es el único que te vende revives máximos, por cierto. Imagino que si nos hemos tomado tantas molestias de... Para hacer la bola esta y tal, no será llegar y tirarle la bola, ¿verdad? ¿Eso? Aunque luego habrá otra pelea contra Arkeus o alguna cosa. No lo sé. Ahora lo veremos. Durante largo tiempo pensé que para preservar la paz de la Villa Jubileo no me quedaba más remedio que eliminar todo elemento foráneo. Ya fueras tú o el Pokémon del templo. Pero fuiste precisamente tú quien logró hacer que me replantease mi postura y cambiase de idea. ¿Estás preparado para afrontar el combate que nos aguarda? Tu lugar está ahí arriba. ¿Qué leña significa eso? No sé qué ha dicho. Es un dicho de Clan Perla. Quiere decir que para todos aquellos con un deber existe siempre un lugar donde brillar. En otras palabras que no hay que ponerse nervioso, ¿no? Me gusta esa forma de pensar. Te apoyaremos en todo lo que necesitas, aunque tratándose de título que sea necesario. Tío, protege el espacio-tiempo por la gente y los Pokémon de todo Ysui. Va, qué mundo más raro. Estará fumando de alga, tío. ¡Hey! ¿Para cuándo regresión primigenia? Ah, mira, va a hacerlo de verdad. Sería guapo, ¿eh? Va a parar el tiempo, zaguarudo. Oye, le ha tirado un ultrabol, ¿no? Me ha fumado un puro. Aparece Palkia. Ah, no, le hemos tirado a Palkia con el ultrabol. ¡Qué coño! Escena de anime con muchas chispas. ¡Qué coño! ¡Oh, guau! ¿Esto qué es? No es el... Esa... Es Dialgarceus. Está mezclado, ¿no? O es un Arceus... Es Arceus que ha sorbido a Dialga. O sea, ha funcionado con él, creo. No tiene nombre. ¡Oh, no! ¡Más calmas, feras! ¡Uy, tío! ¡Se me ha temprado! ¡Uy, la música está buena! Es el tema de pelea de la calmasfera. Es un mierdero. No me gusta nada. Pero aquí está. Tirándole calmasferas. Oye, no es el Dialga primigenio. Es como una especie de... Tiene las... Como en forma de Arceus, pero otro color. No sé cómo se llamará esta forma. Me voy a salvar, tío. Sí. Puedes dejar de esquivar hacia ese lado. Oye, me gustaría algo con lo que poder sanarme. Y no hay nada que pueda usar en mí mismo. Me voy a ir a abrir, ¿eh? Las chispitas. Brinji, brinji. Siempre tengo que dejar de recibir daño durante un rato. O pegar. Es que no veo que me cambie la cámara. La veo muy roja. Era que se me iba a ppear. Eh, what? Ah, bueno. ¿Esa ha caído como instantáneo o ha sido Kosami? Oye, me falta algo para recuperar un poco de vida, ¿no? El de palo, what the fuck? Necesitaría no comerme el mismo golpe tres veces, supongo. Madre, que lo parió ese golpe. Madre, que lo parió ese golpe. Oye, ¿cuál es la comida favorita del Dialga? Forma rara. No sé qué le estoy tirando. Madre, que lo parió ese golpe. 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 Madre. No te meter peyes en la cara, por favor. Madre, que lo parió ese golpe es este golpe. ¿Qué hago? Dongeo hacia el meteorito ¡Es instantáneo! O sea, te pega instantáneo el punto Ya puedo dongear hacia el centro Porque otra cosa no te da tiempo hacia dónde ir No me pegues, anda Que el primer golpe este me lo pegas porque te sale del pie ¿Qué momento le puedo pegar con uno de mis bichos? No me ha dado porque no me ha dado la gana ¿Qué hago? ¡Cabot de Dios! No es morir ya ¡Bolazo! Oye, ¿no vamos a pelar con él? O sea, ¿vamos a tener una pelea normal con él? Si fuera azul no haría más Se puede pero no sé en qué momento No se ha aturdido ninguna vez, ¿verdad? Pues no ha salido ningún anuncio Un detalle gratuito No sé ¿Has logrado atraparlo? ¿En serio? ¿Lo has atrapado de verdad? Si mis ojos no me fallan Eso parece Has dado buen uso a la origen bol No me esperaba menos de ti Menos mal No tengo palabras para expresar Lo impresionante que estoy Así que hasta en mi mismo general Se pone motivo de vez en cuando Ha sido todo un espectáculo Toma, llave de sumbo ¿A qué viene eso? Tenía que asegurarme de que esto no fuera un sueño Y me lo estuviera imaginando Prestad atención a lo que os voy a decir Hoy, gracias a los esfuerzos conjuntos de todos Hemos logrado sobreponernos a los sucesos tan extraños Que han caído en nuestra región Ahora toca festejar por todo lo alto O no, los fumiñuelos envenenados Reunir a vuestra gente Esto se merece una celebración en toda regla Una celebración junto al clan diamante De fiesta con el clan Perla El caso es que el gran sino Al que cada clan veneraba Resultó ser un Pokémon distinto Y no tiene sentido pelarse Por quien venena Deja de venerar a un falso dios Bueno, a ver Y ahora además que vuestros dioses son míos Así que sois unos Unos mongolos Nuestros anletos se llevarían Se llevarían las manos en la cabeza De pensar en algo así Pero quizás sea buena idea Que nos unamos para proteger esta tierra Con tanto Que tanto amamos Como dije antes Una merecida celebración Para una nueva época De paz y prosperidad Sí, imagino que habrá De posguiense A la ira por los reyes Y los legendarios Sí, imagino Hemos visto varias cuevas Donde parece que habrá Algún legendario de turno Los tríos del lago Podrás ir a por él Después de esto, supongo También está Arceus Así que Arceus Tiene que ser También de alguna Algo Una tontería Que tengas que completar Para ir a pelear con él O alguna mierda Hay una historia Por que también Ah, mira Se ha saltado ya los créditos Bueno, pues han sido Tres directos De aproximadamente Ocho horas cada uno Habido cosas secundarias Por el medio y tal Pero la historia No dura 20 horas Es que dura un poquito menos Nos hemos parado Un poquito de más Creo Aproximadamente Unas 15 horas 16 Si vas full historia Más o menos Te falta post Ya, coño Pero la historia Principal Mientras están los créditos Voy a dejar el plato Y eso, ¿vale? Y ahora comentamos La jugada Más o menos Gracias por ver el video. 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 No la vi venir. ¿Me puedo saltar esto, tío? ¡Ay! Nintendo, Game Freak, Pokémon Company, que sea. ¿Por qué tenemos que seguir tragando créditos en 2022? Bueno, en fin. Nos comeremos, supongo. Todos los juegos decentes te dejan saltarlos. Que sí, que está muy bien. Toda esta gente ha hecho un trabajo maravilloso. Pero no me voy a acordar de sus nombres. Mira, Yurichi Masuda. Sí, ese sí que me suena. Sí, qué bueno. Se pueden saltar. Yo no me lo salté. ¿Cómo? ¿Qué tecla? Dando todas las teclas y no se salta. Gracias por acompañarnos en nuestra aventura. Con la F. Tu móvil arqueo se está reaccionando. ¿Han llevado a todos los Pokémon? ¡Ay, no! Tienes que hacer... Decidme que al menos es cogerlos a todos. No, sino es subir la Pokédex al 10 con todos. Entiendo que si los pillas a todos puedes ver al Zeus. ¿Alguna cosa así? No sé cuántos he pillado. Oye, ¿puedes capturar más día? ¿Dejas ir más palkias? Oye, sin fin. Tendría que haberme parado el juego para pillarlo de Shiny. Y el palki no me ha salido Shiny, de hecho. Oye, tenemos 131. Me hemos avistado a 177. Es mucha ataraya, ¿no? Cogerlos a todos. ¡Es subir todos al 10! Alguien viene a mi casa, le dejo mi Switch con el juego. Y me lo devuelve con todos los Pokémon capturados. Gracias. ¡Buenos días! Dos de cada especie y llevarlo al arca. Ese tío. Ahora la división de la especie temporal a desaparecer. Lo único que nos queda. No debo preocupar como menos de la división de investigación es completar la Pokédex. La capitana nos ha convocado en su despacho para discutir los próximos pasos. Vayamos sin demora. Le dejo que se puede tocarla, la verdad. Déjeme el... Ah, lo mejor se puede hacer algo. Oye, Guson, ¿sabes tocar el juego? Para apoyarlos todos. Drauros, gracias por los 37 mesardos, amigo. Agradecido. A ver, no me molesta capturarlos todos, ¿eh? Como en todos los juegos y tal. Pero... Subir la Pokédex con todos es un coñazo. Lo de que el protagüeva a su mundo no le importa a nadie. Así es, eso parece. Imagina de huevos. ¿Disfrutaste del festival? Sí. Lo hemos visto muy bien en ese dibujo. Muy bien. Con tanta gente, no es de extrañar. Creo que nunca le había visto disfrutar de esa manera. No sé de qué habla. Vayamos al grano. Está progresando la Pokédex. Diene que progresa adecuadamente. No obstante, creo que es necesario dedicarnos a las tareas de la Pokédex con más ahí. Ginkgo. Hay Pokémon cuyas únicas pistas provienen de las antiguas leyendas de Isui, lo que dificulta la tarea. Y nosotros no sabemos las leyendas acerca de la historia de las leyendas de este lugar. Ah, sí. Si lo que necesitáis es alguien versado en la historia de las leyendas de Isui, aquí me tenéis. Digamos que he dedicado mi descanso del trabajo con la compañía Ginkgo a visitar las distintas ruinas que se encuentran por todo Isui. Por lo tanto, creo que soy la persona indicada para instruiros en cerca de varios Pokémon legendarios de la región. Bueno, vamos a coger los legendarios, ¿por qué no? No me digan, en ese caso nos gustaría contar con su ayuda. ¿Se da acuerdo? Aquí tu nueva encomienda. Escucha lo que este individuo tenga que decir y colabora con él. Mientras tanto, nosotros buscaremos forma alternativa de reunir información que precisamos. Poblos, os estaré en la base de la loma. Ven a verme allí cuando estés listo. A ver, no me molesta cogerlos a todos, pero subir la dex al día me parece un coñazo. Porque hay poques que hay poquitos. Y tienes que volver ahí varias veces. Y por cierto, yo también tengo un pequeño favor para pedirte. Soy de un momento. Es como meter un grindeo así extra para acabar la poké. Es que normal ya era cogerse de un mono, pero bueno. Podemos hacer ultra bolas. Tenemos bonguros. Los compraré, supongo. No habrá acabado eso. Hombre, de los fumiguros ya no son ninja. Ay, nos faltan pepitas. Puedes hacer cosas con los pokés para subir la dex a las tareas que tenga flechas rojas. Y con que hagas dos o tres ya está el diez. Pues ya, supongo. Pero ahora hay que volver para atrás para hacerlo con todos. Y, bro. Qué cristo. Para una pelea con arceos. Mira, tío. Tengo el toque de cuatro hasta el nueve. Estoy por el siete. Pikachu ni lo tengo. No tengo la gran mayoría. El diez. Hay que pararse con todos los putos bichos del juego. Me cago en todo. Hay que ir por algunos legendarios. Tienes que ir a algún sitio de jajas. Ya, ya, ya sé que habrá más legendarios. Estaba pensando en ir a por los legendarios. Pero el arceus me da un poco de pereza. No os voy a engañar. Si tengo que poner todos los pokés al máximo, tu prima en bicicleta. El pibe nos ha dicho, hazte con todos los pokémons, ¿no? Pero no que subamos la dex al diez. Pero bueno. Todo el mundo dice que es la dex al diez. De cada mono. Segundo estero. Toten arceos. Necesitas en Javier. Y coger los 340 pokémons de la Pokédex. No hace falta que los tengas en Resatch Level. Lo que estaba diciendo. Se me hace rarísimo que tengas que subirlo todos al diez. Es absurdo. Así que eso sí que podemos llegar a hacerlo. Sin darme excesiva pereza. Porque capturar los pokés es más o menos interesante. Lo otro ya no tanto. Tizorra, bro. Ah, mira. No me había fijado aquí en ningún momento que había inscripciones. ¡Hola! Estos son todos los que hay, a lo mejor. Es que... O sea, ahí hay más que los reyes, ¿eh? Lo que pasa es que, mira. De hecho, están ahí los pokés del lago a la derecha. Los de abajo, no los... Arriba a la izquierda es Arceus. Pero el resto no los termino de situar. Hay uno repetido arriba a la derecha y abajo. Ah, observa detenidamente. ¿Ves esos símbolos que parecen Pokémon? Mi teoría es que en realidad son caracteres heroíficos para ser exactos. Y tras examinar diversas ruinas a lo largo y ancho de Isui. He llegado a la conclusión de que todas estas inscripciones saludan a la misma historia. El relato de un valeroso joven que se embarcó en un viaje junto a un grupo de Pokémon en busca de los fragmentos de una deidad ubicua. Así es la divinidad creadora del universo. Lo conocemos como... Hombre, el nombre del juego. Supongo que te suena ese nombre, ¿cierto? Digamos que sí. No me esperaba otra respuesta. Por algo eres el héroe que ha salvado la región de Isui. En cuanto a los fragmentos, son en realidad lo que conocemos como tablas. Las mismas que obtuviste tras calamar a los Pokémon señoriales. En su reverso tienen textos tallados. Adelante, lee alguna de ellas. Es en voz alta del texto tallado en el reverso de una de las tablas. El ser original respiraba en solitario antes de que el universo fuera creado. Tengo la certeza de que ese ser original no es otro que Arceus. Esos textos son de vital importancia, así que hemos de conseguir todas las tablas. ¿Qué le pasa en el pie? Mirad, le está palpitando. Tengo la corazonada de que podremos encontrar una en el interior de la foresta funesta. No sé qué es eso. Mirad, ¿qué le pasa en el pie? Está clipeándose. ¿Qué coño es eso? Aquí no es una zona que no habíamos visto, ¿no? Aunque creo que podría haber ido allí. ¿O hay alguna fog que no te deja avanzar por allí? Es un tic nervioso, vale. Perdón, chat. Pensaba que era un bug. Mi culpa. Vamos, Palkia, dale un cabezazo. A todo esto podría haber cogido al Dialga, ¿no? ¡Guau! Un Geodude quiere pelear contra Palkia. No te voy a huir, vaya a ser que nos revienta la cabeza. ¡Vámonos, átomos! ¿Aquí podíamos venir, chat? Y simplemente no he venido. Es que no lo sé. Puede ser. Está pasando el puente este, ¿no? Sí. Porque simplemente no he ido a mirar. Déjeme el Prime. Solo tengo esto en la cartilla. ¡Ey, Nedu! Gracias por el Prime, amigo. Bienvenido. Disfruta del retraso que tenemos aquí. Acuérdate que puedes poner exclamación Discord para entrar. Para formar parte de la comunidad. Oye, aquí no había algún Pokémon oculto. No, no hemos venido aquí. Ni con Pokémon ni nada aquí. Está terminado el juego. Sí, estamos en el postgame este. ¿Cómo es que se veía un poco de la línea principal con esta navegación de mundo? Buah. Con esta navegación de mundo. Pues si le pusieran más recursos para que se diera mejor, bien. Si no, pues se vería igual que este juego un poco raruro. Pero bueno. ¿Soy con mis pesquisas? Un espécimen alfa de la mierda de la veja. ¿Podrías engañarte a ese Bespikwin? Bien. Qué mal. Qué susto. Bueno. Buen día. Por qué vacío. Dios, no lo hace nada. Se me va cuidando por lo que veo. Espérate, cambio de Poké porque si no, joder. Saquemos a Porromant, que si no... Míralo. A llevarlo. Podría intentar haberlo capturado, por cierto. ¿A qué pienso? Pero lo voy a afunar, probablemente. Buena completación de Pokédex, cabra. Vas bien, vas bien. Ah. Tabla pétrea. Sí. Si matamos a Bespikwin aquí, el tumorismo no existirá. Es casualidad que tuviera precisamente la tabla que buscaba. Pues vaya. Cosas del guión. Quizá la hubiera recogido del suelo. ¿En qué caso? Esta es la única tabla de la que tenía información. Pero nada ha cambiado, por lo que deduzco que aún hay más tablas que debemos encontrar. Una por cada tipo, eso sí. De hecho, sé de alguien que seguramente podría ofrecernos alguna pista. Seguro que es Metis. Efectivamente, no estaría de más que le dieras las gracias en persona por haberte ayudado a conseguir la cadena roja, ¿no crees? Venga, vayamos a la antigua aldea oculta. Vamos a Conoja, chat. De verdad, aquí no hay nada. Se me hace raro. Es una zona así... Buenarda para tener aquí, yo que sé, un starter o alguna movida. Ah, mira. Si hay un Heracross Alpha aquí. No tengo ningún Heracross. Vamos a Villarmo. Mira cómo posa. De verdad, siempre tiene un corazón. Es enorme, tío. No creo que no se muera por la quemadura. A la ultra bola. La mero mediano. Tenemos un Heracross. Voy a ver un Vespiquín aquí que no tengo. El mono, por cierto. Sí, buena Pokémon al árbol. Esta está la aldea. Ah, está en cuenca. Tío, qué pena que no. Es un poco una pena, tío, que no puedas viajar entre mapas sin el subnormal del profesor, tío. Como en el Monster Hunter World, ¿sabéis? Las expediciones y eso. Tengas que venir aquí, pasar la Pokédex, que te dé la turra, que te dé el dinero, que te suba la experiencia. Por cierto, ahora supongo que subir de nivel de Pokédex será para que hayan recetas y Pokémon que te obedezcan por encima del 80, ¿no? Porque otra cosa. Tienes que comer la pantallita de mierda para venir aquí y luego irte. He hecho un poquito coñazo ese aspecto. Hay varias secundarias que antes no había, por cierto. Eh, voy luego. Vamos a acabar esto. Es una zona entera esto. Se ha caído de alga. Hostia, se me ha olvidado. Está labra de mierda aquí aún. No, se ha muerto. Ya no puedes ver... Esto ya no es una base interesante. Ha dejado de serlo. Ya, tiene su nueva forma o está en su forma rara nueva. Ah, ahora lo miro. A lo mejor ni te es un objeto. Bueno, con él. Por lo mismo, pal, que deberé tener una forma rara también. Dichosos los ojos, viajero del tiempo. Ha sobrado un milagro. La cadena roja ha surtido el efecto que se le proponían las leyendas. Y tú has cumplido el deber que te había sido comendado. Pero dime qué te trae por aquí. A un príncipe es la ayuda de esta sabia anciana. ¿Bia anciana? Pues me parece bastante waifu. Eh... ¿Qué se sabe de Arceus? Perzonancia, Nacha. Déjeme el Prime. Solo tengo esto. Adiós, gracias por repetir, amigo. Gracias por estar aquí. Dos mesardos. Muchas gracias por el apoyo, bro. Acordaos, chat, que podéis apoyar con el Twitch Prime si os apetece. También podéis dejar un follow, que es totalmente gratis. Hacía mucho tiempo, Milenio, o tal vez dos, mis ancestros antiguos sinobitas. Sinoitas. Veneraban a Arceus como el Pokémon creador de la región de Isugi. O a los antepasados de Claybor, Wearder y el resto de los Pokémon señoriales, por su parte, les fueron otorgados sus fragmentos en la forma de tablas que conocemos. Pensé que alguien tan ilustrada como usted podría ofrecernos más información. Aunque me temo que no. Con el tiempo todo cuanto se sabía de Arceus se perdió en el olvido. De lo contrario, ¿crees acaso que aquí en el diamante y el perla habrían confundido a Dialga y Apalquia con él? Quizás a ver más arrojaría algo de luz sobre el motivo de la llegada del prota a este mundo. Ah, entiendo. En tal caso, tal vez pueda ayudaros. En la región de Isugi habitan poderosos Pokémon cuya existencia todavía desconoces. Vamos, los legendarios, ¿no? Ignoro si guardan relación alguna con Arceus, pero quizás sean un buen punto de partida que os conduzca a la obtención de alguna pista. Dime, ¿sobre qué historia querría saber más? El trío de los lagos. El volcán supongo que será... Heatran supongo. La luna creciente. Pensado en Lunala, pero... El gigante del templo, será algún rey y el inicio. ¿Gersel y a uno sí? ¿Y el inicio? Dime el del inicio que no sé cuáles. El punto de partida, en tu caso, el lugar donde apareciste en esta región. Oh. Estaba la playa del árbol. Dime, soy que hay que saber más. Bueno, me vas a dar todas las, pues, ¿no? El interior del pleno de Punta Mía. Primero se le daría en el modo de abrir la puerta sellada. ¿El mío? Bueno, estaría un árbol, ¿no? El gigante del templo. Se pretende ver el secreto que ya hacen el interior del templo de Punta Neva. Primero se le daría en el modo de abrir la puerta sellada. Otra vez. La reciente. Arrayar un lugar donde puedas observar la luna en todo su esplendor. Tal vez la ladera corona es un buen punto para la partida. Te digo que ahora van a popear todos, ¿no? Van a fío mío, puede ser. El volcán. Es un único lugar que me evoca esta palabra, la isla de Fuego. Bueno, ¿os acordáis que dije que parecía que había una arena buena cuando dejamos esa zona? Pues que ahora estará Geatran ahí, supongo, ahora. El lago. Dudo que hayas olvidado quiénes te ayudaron a no tener la cadena roja. Aprovecho la ocasión para agradecerles la ayuda que te brindaron y mostrarles cuán fuerte eres. El único que no me ha desvelado es el del gigante, ¿verdad? Me ha dicho algo de la puerta. No sé de qué está hablando, la verdad. ¿Por qué este quiere saber que hayas olvidado que no? Sí, esa es el rey, pero... Ahora tan solo has de obrar tu magia, ponerte en manos a la obra. Pero me refiero... Que habrá que hacer a nuestra bola para abrir una puerta que esté en el templo ese que vimos. Pero en el templo donde fuimos al braviar y a lo mejor... La rey era con el saber del delante brillante, ¿no? Yo tengo el juego. No sé qué hay que hacer. Me decís ahora. Tal vez esto pueda resultar de utilidad de la completación de tu Pokédex. No esperaba menos de usted, señora Metis. Nos ha proporcionado información muy valiosa. Venga, diríjamenos cuanto antes a abrir todas las tablas. Este es el Shemini y la espada para la rey. Tengo ambos juegos. De hecho, a ver. Instalado tengo el Pokémon Diamante. Y el Let's Go Weeby. ¿Qué hago? ¿Me instalo el espada y escudo? ¿O cómo? Bueno, no hace falta. Tengo el... Creo que la partida guardada la tengo. ¿Va a hacer falta algo de eso, chat? Si tenéis un sal y ya te dan las dos misiones. Conten una partida, supongo que ya va. En el tablón de la serie galaxia. Solo tienes que tener los dos guardados. Vale, voy. Debería tener los dos guardados. Tenemos aquí toda la historia. Espero que estén. Porque luego hicimos un random block. Y no sé si cargaría los sabes por encima. Los reyes, ¿eh? No cuenta para la ex. Es por verlos, sin más. ¿Tení como sospechaba? Los Pokémon son la clave de nuestra aventura. Si logramos reunir todas las tablas y descifrar las inscripciones. De sus reversos. Quizá descubramos el modo de dar con Arceus. No perdamos el tiempo. Tú has de poner rumbo a las ubicaciones de los Pokémon que ha mencionado Metis. Por mi parte, tengo alguna que otra corazonada. Así que no... Si no tienes inconvenientes, exploraré por mi cuenta. Ardo, en ganas de saber cómo es Arceus. Gran creador de toda la región de Isui. Vale, vámonos a lo que hiciste el tablón. Hostia, de verdad, espero que no se haya jodido con el Sabe del Warlock. Aunque si fuera que cogiera el Sabe del Warlock, igualmente acabamos el juego con ese Sabe. Sabe random, pero acabamos también el juego, ¿eh? Ah, buen día. ¿Una llave de sumo o qué? Según me ha informado Metis, estás reuniendo las llamadas tablas junto al mercador Volus. En ese caso, sígueme a la playa del árbol. Pero si era donde iba a ir, ¿no? Que hay un mono ahí esperándonos. ¿Se habrá trigueado por haber cogido la misión de legendario? Bueno, voy a mirar primero aquí. Voy a cambiarme el traje, ¿no? Ya huele un poco. Sí, estoy entre Mew y Manafi. Supongo que será Manafi porque está en la playa, ¿no? No sepas contra el gran corazón de Blissey, la leyenda del océano. Nos han llegado rumores de avistamiento de un extraño Pokémon. Vale, ¿y cuál es la otra? ¿Se hace primero este, luego te dan la otra? Es de Karateka. Deja de esperar de que se trata. Resulta que ha avistado algo en el mar de la playa del árbol. Un PNNI, Pokémon nadador no identificado. Se ha sido un visto y no visto, por lo que no me ha dado tiempo ni a sacar una foto. Parecía dejarse llevar por la corriente marina a vez de nadar contra ella, por lo que es improbable que se dirija a la costa Cobalto. Si mis cálculos son correctos, la corriente marina que recorre el mar que hay junto a la vía jubileo, debería ser de desembocar justo ahí. Puede que Erio, el guardián del clan diamante, que viene por la zona, pueda prestarte una mano. Voy a llamarlo para hablar con él. Hostia, Goku, ¿cómo estás? Pero solamente me ha puesto el corriente de todo, no te preocupes, aunque no sé cómo espera que os ayude con tan pocos detalles. Lo único que me ha dicho es que ha visto a un Pokémon nadando hacia la costa Cobalto. Con la de Pokémon nadadores que hay por ahí, con eso no hacemos nada. En los Aguas de la pecera... Espera, ahora que lo pienso. Existe una historia que habla del Mar del Este, el antiguo nombre de la costa Cobalto y de un Pokémon al que la gente llamaba Príncipe. ¿Príncipe? Suena la leyenda del océano. Te diría que hicieses caso a esa historia por si resulta ser cierta, pero por desgracia nadie sabe mucho más que lo que te acabo de contar. Lamento no poder ser de más ayuda. En fin, buena noche. Solo tengo visto en la cartera. Zengi, gracias por los seis mensajes a los tíos. Gracias por dejar el apoyo. Está entretenido. Te diría que si lo juegas y te gusta el temita del mundo abierto y tal, pues te acabará enganchando a la hora de capturar simplemente por capturar los atorios. Pero me da sensación de cuando te lo acabes. No habrá nada que hacer ya. ¿Cuál es la otra? Hay más. Una pesadilla negra como la noche. Este es el rey, ¿no? Vale, entonces ya tengo las dos, ¿no? Le dan dos solo, ¿no? O falta el Syming. ¿Verdad que había un Syming también? O solo son dos misiones aquí. ¿Eres tú quien ha aceptado mi tarea? Pues entonces en materia. La folclore de Isui recoge una vieja leyenda sobre una negra pesadilla que se cierne sobre sus gentes en la noche de la luna nueva. Yo siempre lo voy a considerar una simple fábula, pero lo he visto con mis propios ojos. Un Pokémon negro tal y como relata la leyenda. Se dice que quienes sucumben al abrumador poder de sus pesadillas no vuelven a despertar jamás. Hay que tomar medidas antes de que tengamos un que lamentar víctimas. Yo la visté en plena ascensión en Monte Corona, en la zona del Risco Riscoso, para ser preciso. Y la aquella vez que me aventuré por la noche en un camino, justo como dice la leyenda. ¿Puedo creer con pies de plomo? Por favor, no vaya a ser que te acabes jugando a la vida. ¿Cuál es la del Syming? Gracias a todo corazón. He tenido Pokémon o ayudado en la luz del Clon Diamante. Voy a hablar con ella, averigua que necesita. Bueno, o sea, esto. Apuntas a peticiones del profesor que quieres leer. Vale, nada más. O sea, eso que acabo de coger. Vale, vamos a la playa. Bueno, voy a cambiar mi ropa. Vamos a la playa. Y a ver cuál es el Pokémon ese que hay en la playa. Tienes porque tengo un productor nuevo. Acércate a verlo si te interesa. Ah, mira. Tengo ropa nueva. Este gorro es nuevo. Ah, no sé qué tengo, coño. ¡Máscara ninja! Máscara ninja. Sí, podemos ser como el de los billuelos. Bueno, habrá que ponerse un outfit de... de ninja, a chat. Ahora sí, quiero ser que a casi. Vamos allá. Dime que tengo camiseta ninja. Será una tónica entera, sí. Traje ninja. Blanco o negro, chat. Todo negro, ¿no? Full edgy. Vamos, full edgy, ¿no? A tope. Tapatos ninja. Alzado ninja. Es como pizarra, ¿no? El forro no queda bien, pero bueno. ¿Hay gafas ninja? ¿Hay gafas ninja? Chato, tenemos gafas ninja. Mira, triste. Porque tengo un monóculo. ¿Monóculo ninja? ¿Monóculo ninja, no, chat? Yo lo veo. Monóculo ninja. ¿Qué es lo que traes? ¿La gafas para la nieve? ¿Pongo las gafas para la nieve grises? Nada, monóculo ninja, ¿eh? Va a ser monóculo ninja. Me he quedado sin pasta, por cierto. Sí, no le queda mal con el pelo. Maravilloso. Mi poderoso monóculo ninja. Aquí no saldrán starters, porque ¿cómo carajos voy a coger el ocho? ¿Vale, tío, el otro? Ah, y no me he puesto el dialga, tío. Qué mal. Voy a cogerlo. Lo cojo y vuelvo. Podría dejar cambiar el color del zurrón este. No hay palca y palca y palca y palca, digo, dialga origen, chat. Nos han pongado. Saquemos a Feo un rato. Que es muy feo. Oye, si los pongo uno al lado del otro, pasa algo. Cuidado que es más grande. Palca y hasta chiquito. Son los mejores panas. Ya me imagino, las formas se tienen que sacar haciendo una cosa extra. La tienes que poder probar seguro. Aunque no hay ítem, no sé cómo se van a poner. A lo mejor se activan desde el inventario o algo. Tienes un ítem. Hay que hacer un par de cosas secundarias. Una de poblado perla y otra de poblado diamante. Vale, luego le echamos un ojo, pues. ¿Y qué sea para qué mierdas es esto del espíritu? De tener un espíritu. Dime que no tiene un Pokémon detrás. Y que cogerlas ciento y pico para acabar. Me cago en diez, eh. Que extraño me resulta pisar la playa del albor. Al fin y al cabo se podría decir que es aquí donde comenzó todo. Pero será mejor que me encentre lo que nos interesa, de veras. Enfréntate a mí. Vale, supongo. Que ya había venido a por un Pokémon, pero bueno. Bueno, que alguien me traiga un espíritu, por favor. No lo necesito para no tener que comerme toda la quest de mierda. Gracias. Chucky lo tiene de verdad. Que me lo deje un momento que se lo devuelvo. A buscar llamitas, no, hombre. Por favor. ¿Yo qué te he hecho? Bueno. Sí. Tienes un Golem. Yo tengo un Pokémon legendario. Esto va a ser. Moneracross. Vamos, atacó antes. Poderoso Pimp Missile. Al menos no me ha atacado cinco veces. No, que cajarra. Libro. ¿Puedes dejar de tener tres mil turnos? Puede ser. Y Alga se va a ir al río. Buena distorsión, Broski. Ah, qué misil lo va a matar, creo. Uy, el poste. Bueno, hay que atacar a todo Cristo. Dios, tiró un montón de niveles el pibe este. He sacado, ya que voy a hacer fuerza aquí, le he sacado a este. Yo también soy un poco poco. Correcto, soy un poquito cómodo. Eh, se ha quemado. Snorlax y estilo rápido es la misma frase. Qué raro. Aguantado porque está quemado. Oh, wow. Ah, no, no ha aguantado. Tengo un equipo súper desbalanceado, en verdad. No pasa nada, chat. Esta cohete aquí. Enfádate. ¿En serio un preso? Tienes casi un protipo de dragones. Es verdad, es lo mío. Oye, voy a meterle terremoto a esto, tío. Tengo que mirar si lo prendo. Bueno, que le falo. Bueno, y encima ataca, nada más sale, cabrón. Qué feo eso que acabas de hacer. Me toca a los huevos que te sale el poke y no te la ves venir y te la comes, ¿eh? ¿Tienes casi un fantasma? No lo sé, que es regional. Tampoco le he dado muchas vueltas, no te voy a cañar. Estaba chicharrando pollo. Los porros, sí, se comió muchos porros y se quedó con esa cara. Hemos venido aquí a pelear con el mono este, ya está. Pensaba que habíamos venido aquí por un legendario. Me resulta asombroso que te hayas vuelto aún más fuerte cuando nos batimos en duro en el monte Corona. Salta la vista que no consideras enemigos a los Pokémon, sino importantes aliados. Quién sabe, podría decirse que eres un regalo de los cielos. Te mereces esto. A la tabla. Me encontré este objeto cuando pisé por primera vez en la región junto al Ardizo y el resto de los fundadores del equipo Galaxia. Entonces me pegaté el gran poder que albergaba y decidí ponerla en buen recaudo. Se me antoja apropiado entregártela. Quién sabe, quizá algo guiara nuestros pasos. Y es evidente que fue el gran Sino quien nos condujo a estas tierras. Por tanto, tal vez no sería una idea desgabellada para rebautizarla como la región de Sino. Mira, inicios. Sé que no tengo derecho a decir esto, pero siento que fue una bendición para todos que te incorporaras a la división de investigación. Buenas, doigoso, buen cohete. No haber sido por ti, habríamos sufrido una terrible derrota en el monte Corona y nuestro futuro se habría visto abocado al desastre. Y ahora retoma tus investigaciones. El conocimiento que compiles sobre los Pokémon será la luz que ilumine nuestra senda del porvenir. Sobre la información que te proporcionó Metis, te quedan por encontrar cuatro tablas. Vale, entonces no había legendario aquí, ¿no? Era el pibe este. Ok, pues vámonos. A ver, porque yo menos. Vale, era donde... Nos saldrán marcadas, ¿no? Vale, eso. Joder. ¿Van a como secundarias? Ah, no, está aquí. O sea, están como principales, pero tienes que marcarlas. Vamos a ver por acá, que me parece la más fácil, ¿no? Que de encontrar. Ah, tenemos el poderosísimo azul. También hay otro, ¿no? Aquí, por el agua, habían dicho. Festejar junto a Clan Diamante y el Equipo Galaxia. Además, perder poder estar junto a Donerio. Sin escondernos, fue como un sueño. Quiero decir, Nina, tiene algo que comentarte. Se llama Nini. ¿A usted también le interesa oírlo, Doña Nácara? Resulta que en la isla escupe fuego. ¡Ay, no! Pero si aún no le he contado, ¿qué ocurre? Ya, ya, pero es que es oír ese nombre y ya me entra el calor que... Doña Nácara, por favor, muestro un poco más de respeto por la morada de Arcanain, el señor de las islas. Vale. Y deje de llamarme así, se lo ruego. Perdona, es que me sale solo. Debemos dirigirnos a la isla escupefuegos, entonces. Date prisa y ven antes de que me derrita, por favor. Yo voto por Geatran. Uy. Parece que Arcanain ya se ha hecho a su cometido como señor y ha logrado dominar el poder furioso. Si has venido hasta aquí es porque quieres volver a retar a Arcanain. No, en verdad no, pero vale. Entiendo. Bueno, pues podrás retar a todos los monos otra vez. O sea, ¿por qué coño tiene el rayo otra vez? Esto no era lo que estaba buscando. Entiendo que me va a dar otra tabla, ¿no? Al derrotarle. Yo creo que es la misma escena que la primera vez que viene. No sé, pero bueno. Ay, estuve lento. Eh, una polla. Un poco hacia adelante, tío. Hay que alejarse más o algo. Estoy coneando fuerte, la verdad. ¡Eh! No estoy de acuerdo con esa. Pero vale. Esto puede ser, pero esa sí que no. No te la compro, lo siento. Te ha evitado la tía en la entrada. Porque esto no es. Ah, vale. Oigo. Mi Pokémon me agua, se ha muerto. Chat mareando en 3, 2, 1. ¡Eh! He tenido todo el día troleando. No, por 4, pero es que. Algo nos dará. Por cierto, a la izquierda hay un timer. No te he dado cuenta ahora. Me voy a morir, por cierto. Si no des paso, volverá a pelear con él. O sea, hay que alejarse mucho y ya está. ¡Sigo sin estar de acuerdo! Pero. Pero si hay 3 cuerpos de distancia. Digo, no, lo llevo. Me voy pegando. Me la va sudando. Si no es esto, no lo hago otra vez. A lo mejor es... Es ahí al fondo, ¿no? Es aquí, ¿no? Hay una cueva ahí ahora, LOL. Gracias por venir hasta aquí. ¿Dónde está Nina? Baiteándome en la entrada. Ha dicho que iba a ver al Arkhaner y que no podía venir. Me he encargado de ir a investigar el altar domo. Lava con vosotros y sin ella. Eh, ¿para qué se me ganará el perro otra vez? Está, ¿alguien lo sabe? ¿Cómo se atreve a hacerme venir hasta este lugar e infernal y no de ni nada a aparecer siquiera? La guardiana del señor de las islas es tan fuerte como bondadosa. Jamás haría algo de mala fe. Vamos, Calipto. Ya, ya. Este se la está beneficiando y por eso le dola la píldora. Muy bien. Oh. Ah, mira. Nadie se lo esperaba que fuera Geatrar. ¡Ten cuidado! No habéis dicho nada más, ¿no? Solo ten cuidado. ¡Eh! Cabrón. ¡Eh! No puedo, no puedo entablar combate porque tiene ese aura, creo. ¡Eh! Eh, más proyectiles que te chasean. ¡Qué guay! Bien, no tengo... Nada para lanzarte. Vale, no lo comprendo. De pier. Las bolas de lodo. ¿Había bolas de lodo en el suelo? Vamos a probar. No me había dado cuenta. Tengo algunas encima, de hecho. Ah, es verdad. Esa hay alrededor, tío. Te golpeé gratis, que te comes al entrar. ¡Tregueamos el combate! ¡Azul, no! ¡Aguanta! Una Coca-Cola de esas, como tú sabes. Oye, si lo matas, troleas. Vuelvela a salir, supongo. La verdad es que esa indignación sí que pierde un poco a Azul, ¿eh? Todo se ha dicho. Pero si quieres más o menos meta, que los pokés se mueran, cabrones. Así voy... Voy cambiando. Voy cambiando. Les va a hacer más sencillo capturarlos aquí. Como dejarlos un poquito low y meterle un estado alterado, ya está más o menos. La tabla de acero. Creo que está... Que ya está bajando un poco la temperatura. Vaya cara, que pone la piba, por cierto. He dicho que el calor que desprende en Arkana y Nijia, tan sumado a los de Volcán, hace que esta isla no sea el lugar precisamente fresco. Y me herío. Hacía falta que yo viniera. La verdad es que no. Yo diría que sí. Como el jerarca de Clampers, la de ver de primera mano que está ocurriendo en los altares, señoriales, es de parte importante de su trabajo. No creen. Lo dices en serio, no he podido evitar preguntarle si Nijia te estaba vengando de alguna forma tras todo lo que ha ocurrido con Growlite. O no, imposible. Aunque ahora que lo dice, sí que mencionó algo de tener mano dura con usted. Lo sabía, Growlite lo trata como todo el mismo del mundo, pero a mí no tiene nada de eso. Muchas gracias por habernos prestado tu ayuda de nuevo. Espero que no te importe, que nos marchemos ya. Vale, nos faltan tres tablas. Hay una más aquí, ¿no? Bueno, aquí podemos venir a por bolas de lodo, ¿no? También Ruebardo. No, 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 no. Me ha dicho que había un pibe por aquí nadando, no sé qué movida. Fíjate la arena de la luna, la de la corona. No, de hecho no. Solo estaba esto. Esponemos que es para la quest del Manapit. Venecciones. Ah, mira, son especiales estas. Son estas dos, ¿no? Metes a todo el corazón, habla con el Ludo de él, la base de oradera, va a obtener las informaciones sobre el cierre de la pedición. Busca a mi tío ese Pokémon negro que aparece. ¿Falta una? La leyenda del océano es esta, creo. ¿Os han visto de la leyenda del océano y gatora al Pokémon que ha visto el profesor Lavender? No sé aquí. Déjeme ir por ahí. Solo tengo esto en la cartera. Me he perdido, creo. He dicho, ¿cómo estás, tío? Hace tiempo que no te venía. Hola. Buen día. ¿Alguna idea, chat? Es donde estoy, ¿verdad? Que lo han dicho antes. Lo que pasa es que no me marca en ningún lugar. ¿El Pokémon no es ahí? No tiene nada de esto. Ah, ¿tú dónde estás? A la joven derecha. Ya, me han dicho que era por aquí, ¿no? Cuando hemos hablado con tal, ¿no? Pero no... No sé dónde va a estar. ¿Van tres pokés para esa quest? ¿Cómo que tres pokés? ¿A esos tres? ¿Qué tres? Por la tarde. ¿Poké tres? Wizzel, la Evo del P-Globo y Mantique para la quest. Tengo a esos tres, de hecho. ¿Por qué tan específico? No lo entiendo. De hecho, la Evo del P-Globo la tengo también. Y un Mantique. O la Evo del Mantique. Me saltó ese texto. Lo han dicho y me lo he perdido. Vale. Pues vamos a quitar azul. Voy a quitar Zoflosio en un rato, ¿vale? Voy a hacerme equipo de legendarios como los niños. Sí, soy. Soy un niño grande, chat. Perdonadme. Voy a hacerme un equipo entero de legendarios. No los puedo tener nunca en los noques. Es mi momento de probar. Así que bueno. Se queda. A ver... Vamos a quitar el cohete. Y... Aegusoní. Y vamos a coger el Mantique, habéis dicho. La Evo del P-Globo. ¿Y cuál hay? ¿Y el Buizel habéis dicho o el Floatzel? Tengo los dos, creo. Ah, tengo a Floatzel. Pero creo que el Buizel no lo tengo. Creo que hay que capturarlo. Sí, por cierto. La Evo del P-Globo es otro de esta. Ah, Ibuizel aquí. Aquí en este sitio, ¿no? Creo. Si mal no recuerdo. Tengo a Floatzel. No a Buizel. Tienes uno en el Redil 1. Ah, sí. Míralo hasta aquí. No me lo llevo. ¿Y dónde está el Poké? ¿Dónde está la Evo del pez feo? Debería estar por aquí, pero se han desorganizado las cajas. No decime cómo se llama que lo busco. ¿Lo liberaste? No, no lo he liberado. Como no te obliguen a liberarlo cuando lo capturas, sería diferente. Tampoco lo veo, no lo he liberado, ¿eh? ¿Alguien sabe cómo se llama? No es el Whiskas, no. Pues lo hemos capturado esta tarde, el vive este nuevo. Voy a ir cuatro. Hostia, míralo. Ah, pero este no es la Evo, ¿no? Este es el Quillfish. No hemos creado que es la Evo de ese. Debería estar por aquí, que esta es la caja que hemos llenado hoy. No lo tenemos. No lo encuentro. El de la cova lo mataste, no lo había capturado. Bueno, ¿cómo evoluciona entonces? Por nivel, espero. Ahora el nivel con esto. A ver si lo mataste. Pensaba que me lo había quedado. ¿Cómo que veinte veces el ataque del estilo fuerte? ¿Cómo? Murciana overquill. Utilizamos veinte veces el ataque. Mil púas tóxicas en combate en estilo fuerte. Me pega un tiro en el pecho. ¿Sabéis si puede encontrarse por ahí el bicho este? ¿Sabéis si sale en algún sitio? No sé ni cómo se llama la wiki, tío. Pero está como todo el vacío del cuerpo, sí. Nunca me has seguido. Te reviento la cabeza, eh, bro. Me voy a indecaminar si quieres. Por favor, brácula. Y si tienes el espiritón, te hago un monumento. Vamos, vamos. Sala 35, 35, 35. No, no, grindad los cojones. Si me hagan uno, voy de una. Buen Geatran. El espiritón pide demasiado. Yo qué sé, yo... Si alguien me lo aguanta, yo te lo devuelvo. Te lo prometo que te lo devuelvo. Eguson, puedes hacer tu magia, porfa. Haz tu magia, por favor. Dame tus huevos. La piba del intercambio estaba aquí. Vamos, sala. Cuadres lejanos. Hago la sala y me voy a hacer un batidito, ¿vale? Mientras, si alguien quiere venir a intercambiar pomecos, que se meta. Ahora vengo. Voy al batidito. Hago la sala y me voy. Tres la sala y me voy. Gracias. 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 A ver. Entiendo que esto es el menú de tradear, ¿no? Buen ardo. Te cambio uno sin evolucionar por uno evolucionado. Y te lo devuelvo, ¿vale? A mí no me importa. Solo quiero que... Bueno, hago esto y te lo devuelvo, ¿no? Que me hace falta. ¿O no lo quieres? Es Bracula, ¿no? Que está aquí, supongo. Es Fermi. Ah, vale. Vale, vale. Gracias, Fermi. Tío. Los Pokéballs van volando, ¿no? La propulsión. Por el agujero ese. Entonces, para eso es el agujero. La Virgen, qué feo que es este. Es espectacularmente feo. Mira, mira, ahí pone Fermi. Aperrante. Le voy a tría. No tendrás un espiritón, ¿verdad? No hay espiritón, supongo, ¿no? A todo esto. ¿Cuál es la finalidad del intercambio? Si todos los Pokémon están en todas las versiones. Tengo que enterarme como carajos se cogen los starters. Por intercambio, sin más. Para hacer amigos. Entonces ya, a ver. ¿Sabes? Si los Pokémon evolucionan por intercambio, lo siguen haciendo. Ah, podía haberlo probado. Tengo un machoque ahí. No sé, es que se supone que la base del intercambio del juego anteriores jueves será porque los Pokémon están repartidos entre versiones. Está más en oeste. Bueno, me dejo guiar, chat. ¿Cuál es el... ¿Cuál es el modus operandi ahora? Con los tres monos que llevo. ¿Hay que dejarlos en algún punto de la playa? ¿Los tres sueltos o qué? ¿Vas a la casa de los arceos? Pues si me prestan el espiritón, me lo pienso. Fíjense por la tarde. A lo mejor lo habían dicho en el texto lo de la tarde. Pero bueno. De la mano, qué mano. Mira el mapa. Hostia, eso es una mano. No había caído. He escuchado un ruido. Entre las columnas. Es Fionet. Ha sido rico de unas rocas moviéndose a lo lejos. Lo que parecía el grito de un Pokémon. Se llama Marunelene. Hostia, ¿un Gyarados alfa es eso? Varios Gyarados hay aquí. Ahora vete a la cueva. La cueva esa que vimos que había una... Que no había nada adentro. Estaba por aquí. Creo que es esa o algo cerca de esa. Hay otro lado. Oye, pues es un poquito raro esto, ¿no? Oye, compénsame de tener braviaria aquí. No es de ir nadando. El peligro de los armas. No sé, tienen movimientos diferentes y stats diferentes y tal. Qué susto me ha dado. La puta madre. Gracias. Sí, sí, sé qué cueva es, pero no me acuerdo dónde estaba. No sé si era por aquí. Ah, me colgué. Pero... Puedes bajar ya. Ah, ahora hay interacción. Ah, me esperaba que fuera cualquier pomeco menos este que estuviera aquí ahora. Hostias. Es manafí con varios fiores, de hecho. Hay algo por el suero, que tienen un aura rara. Por cierto, ¿por qué coño necesito al mongoro este? Ahora no tengo para paralizarles, por cierto. Voy a lanzarles bonguris pochos, ¿o qué? Sí, qué pareces. Pero con todos. Joder. No tengo el poke de ondatorero de turno. No sé cómo vamos a proceder. Debería haber pensado antes de venir. Creo que aguantaba un corte vacío. ¡Oh, guau! Y los combates múltiples. Déjeme el poke de ondatorero. Solo tengo esto en la cartera. ¡Ey, en línea! Cuatro mesardos. Gracias. Gracias por todos estos días de diversión y cartones digitales. Se le quiere mucho. Gracias por el apoyo. Seguido aquí por vosotros, chicos, al final. Dios, es mi turno. Se le ha metido. ¡Me cago en Dios! Vamos a probar. Vamos a probar. ¡Ey, brácula! ¡Ey, brácula! ¿Funciona eso de intercambiar pokés para evolucionar, entonces? Voy a repartir el cable. ¡Ah, buen arco! Voy a cambiar al macho, que es mío, pues así. Buah, es 36 este, tío. Bueno, si lo tienes amigos, lo tienes en online, supongo. Vamos. ¿Cómo se hacen algo? Oye, en Manaf y Fione no era que tenían stats de mierda, por cierto. Estos no contaban para la Pokédex, ¿habéis dicho? ¿Es al roto? No, ni siquiera sabía que se podía coger. Sí, Fione aún tiene peores stats que Manaf y de hecho. No son como 80 todos los stats o algo así. O al 80 y Manaf y al 100. No, Manaf y no está tan mal, entonces. Es como mío. O de agua. Podéis parar. Tenéis 3.000 putos turnos. Es que no tengo para valorizarlo. Tengo que llevar a los pokés de mierda estos. Si cojo a este, el resto lo mato. Me la subo. ¿Por qué me cuesta más a este que a otro? No sé con qué pegarle. Lo voy a matar. La madre que lo parió. Poco respaldar, igual no lo mata. Es que creo que no lo puedo poner en versión rápido. Bueno, hay 3 fiones. Si fallo, cojo otro, supongo. Coge los 3 porque te lo piden a poké. O sea, que me follen con que tenga uno para lo de arte. Es que ni siquiera cuenta para la poké. Que es este, ¿no? Juro, lo tengo bastante. Cuasi trágico. Si cuenta. No, no, no. O sea, que da igual. Si además, para lo de Arceus no hace falta tener la dex al tío. Supongo que es para los puntos de investigación, ¿no? Y conseguir el rango 10 ese. Que nos dará más recetas y tal, supongo. Si no nos han dado la Masterboard, imagino que será alguna receta. O no han puesto en este juego. Seguro que ahora se puede hacer algo para tenerlos luego. Ah, hablas por tema de tiempo y tal. Pero me refería a algo que emulase. Algo parecido. Yo qué sé, mantener las cosas de siempre. ¿Qué? Está buqueada, está buqueada. No te creo de todo, ¿eh, Mike? Pero bueno, me voy a pillar. Nada me lo impide. Voy a pegarle al otro. Pero no, porque me estaban pegando 3.000 veces. ¿No pueden parar de seguir pegándome? Menudo Cristo, tío. Los combates múltiples son una tremenda mierda. Porque tú no sacas más Pokémon. Es como te pegan 3.000 veces. Te sientes un Punching Ball. A ver, te lo intentan balancear con Pokés de menos level. Pero igualmente no es que sean un reto. Es que molestan porque tienen muchos puntos. A ver si no se muere. Bueno, pues no habrá tercer Frione. Le han metido un Crítico. A tomar por el culo. Mala suerte, chat. Yo qué sé. A lo mejor si vuelves a entrar o vuelven a estar. O si vas a las manos esas en el día 35 del mes 35 vuelven a estar. ¿He sacado el Jeragro Esquí? ¿Dónde para verlo? No, no lo he sacado. Está en la guardería, creo. Mira, el Manafí que hemos matado. O sea, el Frione. No sé si hay siempre uno aquí. O simplemente es porque hemos matado a uno. Ahora no le he metido el Crítico. Un buzo de adhesión pirata que no volviese a salir. Piratillas. Ya van saliendo por el chat. El Rábano Arenero me salió en la nieve, ¿era? Creo que sí. Bueno, hay un Tilleris aquí dentro. Hay torfiones, ¿veis? Manafí sí que no parece que haya más, ¿no? Vayámonos. Sí, soy un ninja con monóculo. Me parece temático. Me estoy haciendo un equipo de legendarios porque soy como un niño. A ver, Pomeco Random. ¿Puede usted irse a cagar? Oye, se organizan solos, ¿verdad? No, los de arriba han sido poques capturados, creo. De hecho, el Manafí se ha ido a cuenca en algún hueco que me he dejado por aquí, por cierto. Tiene esta opción es... Quiero el Manafí. Pokémon de agua nuevo, chat. Así es. Tiene fuerza lunar, en notas. Equipo de legendarios incoming. Cogemos a Levuson para que paralice y voy a dejar azul en el PC de chat porque, bueno, en fin, un repetitivo común de agua es un poco trolear. Y nos vamos. Sí, ya veo, afilean. Se me hace un poco raro. Estoy acostumbrado a que vayan a la caja a la que estás. La leyenda del océano. Framento gomito. ¿Eso se venderá o qué? O no, mirad lo que hace con los tozos de estrella, por cierto. ¿Palque es tipo agua? Cierto. Podría quitarme la mano aquí, de hecho. Así que en algún momento lo quitaremos, supongo. El ganejo bailando. Capataz, please, creo que era. Vale. ¿Aquí quién hay? No, me he equivocado. Aquí había un poke, pero no. En fin. Sí, un poco como. Si no, meteremos a Dark Rey. A que os gusta, como lo menciono. Copypast de azul. ¿Dónde vale? Ah, sí. Podemos sacar a... A Manaji para que rompa minas a cabezazos. Juegando. ¡Ja, ja, ja, ja! Rompelo. Ah, estos son los del trío del lado. ¿Has visto el meme del shooting start de este juego, tú? ¿De qué va? Era el de que mandaban a uno volando, ¿no? Y salía la musiquita esta de mierda. No sé cómo va aquí. Habrá que ir a dos o tres lagos, ¿no, bro, que veo? Estos pokés me gustan bastante menos que... Que el Mew, que el propio Mew, o sea, estos me parecen unos Mews un poco cutrecitos. Pero qué sabré yo, yo solo soy un Pokémon caja youtuber. Hostia, esto le va a hacer daño por... Ah, no, simplemente quema lluvia ignia aquí. Yo no sé qué tipo de lago era. Me estoy haciendo un equipo de legendarios, chat. Es mi mierda. Si dejas de pegarme, a lo mejor te dejas de hacer daño. Oh, no. Por favor. Me cago de tu puta madre. Pegar un puñidado en los borros. Se le va a cagar la parálisis, como si lo hubiese. ¿Se acaba de curar otra vez? ¿O tenía esa vida? ¡Puñalo, eh, Gusón! Dale. Van a tirarle bola. ¡No, hombre! ¡No, pisad! ¡Ya está bien! ¡Basta ya, por favor! Se le va a curar la parálisis. Me ha quitado menos control. Bueno. Vale, está paralizado. Se le acaba de ir la parálisis ahora. Yo me la juego porque se va a curar otra vez. Se ha enfadado. No me la líes. No me mates a que paraliza. Ay, coñazo. No me sirve. Me he logrado donde las estatuas del Paki y el Miguel. Ah, luego voy cuando acabemos de coger los legendarios. Supongo. ¿Qué, Gusón? ¿Dónde te sentaste? ¿Te muriste? Ay, ay. ¿Qué pasa? El Dogo ya me está invadiendo el espacio personal. No pasa nada. En medio horita por ahí lo saco. Este perro está acostumbrado a lo sacar a las 7 o para mí. Algo resplandante. Yo creo que me aguanto. Vale, ha hecho de sobra. Tiene la defensa subida. Coñazo, hermano. Bueno, se acabará, ¿no? Son 10 pp, creo. Lo malo es que se va a ir la parálisis a la cuenca. Coñazo, por favor. No legas a dar un crítico. Voy a paralizar a algún turno. Voy a recuperarte. No se te vaya... Y se le va a la parálisis. Y hace recuperación igual. Y ya le quedarán pocos propios, digo yo. Supongo que iré resucitando a Egusson para meterle a Varys sin armón. No puede ser. Esto es absurdo. Tiene 10 pp es de recuperación. Debería que darle uno o dos o cero ya. No. ¿A quién puede venir a casa a pegarme un tiro en el pecho, por favor? Gracias. Basta ya, amigo. Para de curarte. A que le pega tres veces. Me parece bien. Ya se ha quedado sin recuperaciones. Por fin, creo. Vamos, Egusson. Paralízalo. Bien, estamos bien. Oh, Dios. Se le ha pegado un crítico, creo. A que va. No quita eso y ya está. Bien hecho, Egusson. Paralizaste. Bien jugado. Vamos. Vamos a Geatran. Bien paralizado. Ahí hago el legendario eléctrico aquí. Oh, han sudado 3.000. De poner muchos. No parece que hayan en exceso. Eso solo son de misiones, ¿eh? Un zardos o algo. Guay. El roto no es un legendario, ¿no? Si no hablabas de eso. No, en fin. Te quedan dos Pokémon Warners de los Logos por la otra mano. Ya verás. ¡Ay, Sarceus! Vale, creo. Vamos de aquí. Ah, el Regi eléctrico de Galar. Quizás. Hay un Regi eléctrico. Ajá. Sando al cohete. Cogiendo Lago 2-2. Tienes recuperación. ¿En serio tienes síguido? ¿Tienes paranormal? ¿Cuánto daño? No es 70 igualmente, pero... ¿Por qué tienes rapidez? ¿No lo entiendo? ¿El poder místico es como el Psychoshock este del Mewtwo? ¿Por qué ordeno y luego no guardo al salir? Por cierto, esto de ordenar y que tengas que guardar me parece una mierda. Así que te pido confirmación. Vamos a por otro del lago. Ir a por más muñecos del lago. Esos tres que están marcados son los tres del lago, ¿eh? Así que bueno, vamos a quitarnos esto ya. Luego se ha tombado. Trepando. Con el bueno de Sneasel. Me voy a trepear a la derecha, ¿verdad? ¿Qué es eso? Puro Sneasel que trepa. Mira, es majo. Baja, coche. Por favor, creo que no tenga una recuperación de tonto esto. No me pegué dos veces, gracias. No me pegué dos veces, gracias. Bueno, no sé cuál de los tres del trío es mejor, no te voy a engañar. Creo que Busy era el más bulky. Tal vez es más atacante. Más rápido también. No ha entrado ningún bucle estúpido de recuperaciones. Tenemos que hacer más fácil capturar aquí, pero bueno. Aún tienes que meter un estado alterado. Pues diría que este es el mejor meta este. Vamos a por el tercero. Me molesta tener que irme a la villa, tío. Qué raro verte full legendario, ya. Es que como no puedo hacerlo nunca. Lo de volver a tu mundo seguro que es cuando capturas todos los pokés y trigue a lo de Arceus, probablemente. A lo mejor está en coma, tío. Y todo esto lo está soñando. Al menos aquí, ¿verdad? Ah, sí. Pero a tomar por el culo eso. Es novitas, sí. Y lo del coma de Doraemon era... Es un meme, ¿no? Eso no fue un episodio de verdad. Sí que voy a pinchar. Sí, te puedes ir a la mierda. Prepando. Un, un, un. 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 No, no, yo no he visto ninguno Hola, amigo Uxxi Te presento a Eguson, te va a paralizar Este creo que era el que más defensas tenía Wow, ya ves Aguanta la distorsión, tranquilamente Y lo que le eches ¿Qué pasa, Thor? Yo tengo el logo aquí No sé si lo veis, está aquí Invadiendo mi espacio personal Es su movida Se ha quitado la parálisis, tío No te cures Y luego lo saco, chad No os preocupéis, me tengo todo controlado ¿Por qué no se está curando, al menos? Si hiciera caso, a todas las veces que quiere que lo saque Que quiere comer y todo, estaría, vamos Todo el rato reventado O empachado o cansado Mi dueño, dice ¿Se ve o qué? A ver No se ve Está aquí Con la cabeza aquí abajo Es mi rodilla Le gusta el sitio Dice que se queda Tabla Draco ¿Por qué los tres Pokémon del lago me dan la tabla del dragón? WTF Se fue a la mierda, se ha ido Vale, ¿qué más me quedaba? El de Array ¿Qué más? La tabla de la luna La puerta subterránea Del Templo Punta Neva En la Tundra Alba Los reyes Vamos a los reyes, va El Templo Punta Neva ¿Dónde coño estaba? Aquí arriba, ¿no? Está aquí al lado, de hecho No son necesarios ya Pero que los iba a pillar igual Really No estoy yendo para los que me hagan falta Para la Poké Estás pillando simplemente los lecarnarios Y ya está Ah, es verdad Si aquí a la derecha había una puerta Que no hemos hecho el puzzle ¡Chat! Ah, pongo un Templo Aunque alguien me diga Cómo carajo se abre la puerta Esta ya está Es abajo Que te den El cono Son las posiciones de la estatua De fuera, ¿no? De las seis ¿Qué haces aquí? Has venido a intentar resolver el misterio Que enciende el Templo Punta Neva Que sí Mis poderes nunca fallan Te metes en todos los líos Por lo que veo Verás, tras esta puerta Ya hace un Pokémon Del que dicen que arrastró Las tierras del sur a su lugar Hemos probado de todo Pero no hay manera de abrirla La tabla de acero Y la tabla helada Están reaccionando entre la puerta ¡Ah! Me gusta este puzzle Así sí Dice al ojo Morais abrió Así más Gravelers Oye, al final se sabe ya Cómo se hace una Shiny Hunt En este juego Capturando el mismo Poké Tres mil veces Para sacar todas sus cosas De la Pokédex O algo así era Hostia, aquí casi más Guau, qué mal rollo Vengo, flashbacks de los loques Bastante mal, la verdad De hecho, aquí no tiene inicio lento, ¿no? Aquí está Cheto Ahora me ha caído los stats, supongo ¿Pero qué es esa cosa? Mira, un bicho muy feo Mis poderes me dicen que es un Pokémon Guau, guau Tienes que ser tú, vidente Eso, eso es un Pokémon sin duda Con mis poderes lo he visto moverse A lo mejor tiene uno de velocidad No pillo el meme de los uns, la verdad Por la música Dentro es Vale, Gusson Que eso resiste mucho De este cuenta de inicio lento Ha salido un texto Pero no sé si eso es un aviso Que lleva en el inicio lento Ah, bueno Me ha nerfeado Debo así igualmente Es el único Poké que tiene habilidad aquí Ahí va Bueno, inicio lento Esos 4 PS Son por el inicio lento Claramente Ya estaría La habilidad A la neutra No dirías que estaba por aquí el roto O algo así Así que esto es lo que hace Lo que hace es la división de investigación Qué ganas de que completes la Poké Es para leer todo sobre los Pokémon Que has atrapado Yo también estoy deseando ver Qué cosas escribe un científico Acerca de ellos Hasta otra ¿Qué switch tienes? La primera que salió La pillé el día que salió Aquí hay una tabla, ¿no? Monte Corona Estatua Paquete y Alga ¿Es de dónde estamos o es dentro? ¿Dónde estaban las estatuas De los Pokés estos? Buah, tengo que salir a pie, tío No está mi guarda huida, tío Se ve que tiene inicio lento Que no tengo habilidad ¿Puedo salir desde aquí con el mapa? Ah, sí, sí puedo No puedes jugar Porque me está mirando un poco ahora No se monte Corona, de hecho Vale, me falta una tabla, creo Arena de la Luna y la de la Corona Bueno, reivindicas para el equipo, ¿no? La tabla neutra Volver a la villa Aunque he visto cómo son los reyes en el anime, ¿no? Vi el vídeo que me pasaba Soge De forma un poco rara Ah, el chansi con gigantismo Míralo, ahí a tupe No, por qué Mucho legendario Ah, luego lo veo que Quiero Quiero hacer esto Quiero dejar todas las tablas hechas Y lo dejamos aquí, probablemente Y ya mañana, si queréis Cogemos Los legendarios estos opcionales Que me faltaban Y ¿Es aquí? Creo que sí Y luego Intentamos llegar a la Pokédex Si lo del Espíritu no lo termino de ver Eh, what? No sé hablar de alguna vez De un poco he llevado a Cresselia Lo doy muchísimo Pero no pierdes nada por preguntar Bueno, que no se te suba la cabeza Aunque haya sido un vera suerte Has logrado derrotarme Así que evidentemente Un mínimo conocimiento Acerca a los Pokémon Si posees Se dice que Cresselia Encara a la creciente lunar Y según los rumores Quien duerme junto a una de sus plumas lunares Sueyan cosas maravillosas Creo que está diciendo Que Cresselia está en la arena Esa de delante Pero como no me interesa nunca nada De lo que dice tonto este Pues paso tu despaso Su texto Entonces que va a Cresselia Hacerte con una pluma lunar Jovencito Fatora Cresselia Para que el pobre Electro Pueda recuperar su legítimo hogar El electro de estamparguelas Que le han quitado el sitio Eso es todo el juego Hostias no De hecho Hago esto Soy sorteo el juego Y esta noche Sorteo el resto de cosas Vale Se me han invertido En los controles Por cierto 10.000 por ahí Solo tengo esto en la cartera Vale Lo parido Hey Angelus De la despoliprime amigo Bienvenido Cuidado de poner Exclamación sorteo Hay sorteo Bueno si también Que hay sorteos activos Y Exclamación Discordo Para entrar Oye Te mataré Con un hit de impacto Con relleguides No Todavía está nerfeado No se cuantos turnos son Pero Nerfeado está 5 turnos También aquí Si en vez de cambiar En los stats Lo que han hecho Es ponerle la habilidad Igual No exactamente Angelus Cuando dé el ganador Le whisperé por Twitch Y le daré unos días Para que me responda Y Si han pasado unos días Y no ha respondido Pues Se vuelve a sortear Y Tranquilo Hasta que la persona Que gane Me conteste O sea Si no Usaría solo el sorteo Con la gente Que estuviera en el directo Yo estaría un poco feo Este sorteo Es para todos Chat No hace falta Que seas español Increíble Conterido para latinos La tabla oscura La tabla Etiquilada Crescelia Ok Espera que nos agraciara Con una pluma lunar Pero esta losa De piedra de mano Una energía muy peculiar ¿Puedes sentirla? Es posible que solamente Comparta sus plumas Con aquellos que Verdaderamente La necesiten No quiero saber Nada de tu texto Me parece una mierda Sea mejor que vuelva Al poblado Y comparta con los demás La verdadero significado De las plumas lunares Las tenemos todas ¿No? Has procedido a las tablas De la que te habló Metis Dígete a su morada Vale Lo dejaremos aquí ¿Vale? Este siguiente paso Lo hacemos Mañana ¿Se os parece? ¿Queréis que sigamos Mañana por la mañana O mañana por la tarde? Es que no sé Cómo hacerlo Me ha ido mal Por las mañanas Y tal Pero también es verdad Que hemos estado En portado Tres horitas Todos los días Así que A mí me es indiferente En verdad Prefiero por la tarde Porque Así descanso un poco Por la mañana Que yo últimamente Me cago en Dios Así que Creo que por la tarde Hacemos tarde Y luego cartones Así Debito estarme 12 horas De directo Otra vez mañana Entonces Mañana por la tarde Eso os parece bien Voy a hacer el sorteo ahora Y esto se ha guardado ya Menos mal Y Tal igual Así que Nada Voy a sortear eso Muchas gracias Por haberme acompañado Este fin de semana De locos Si sois nuevos Acordados de dejar un follow Y bueno Voy a hacer el sorteo Para mi juego Sorteos para subs El del jueguito Esta noche Hago el de Newest Kill ¿Vale? Y el de Wetaka Y eso Si tú ya no tienes Brácula A ver Para aclarar No es el juego En sí Son créditos De De la eShop Instant Gaming Me dará Me proporcionará Los créditos Y yo os lo daré ¿Vale? O sea que gane A lo mejor Tarda un día En dármelos Porque mañana es lunes Lo darán mañana A lo mejor No va a ser que te lo voy a dar ahora Probablemente te lo tenga que dar mañana Así que voy a sacar la lista De suscriptores Un momento Para el rey Tú cómprate lo que quieras Yo te los doy Para que te compres El juego de Pokémon Tú luego Si te quieres comprar Otra cosa Con los créditos Ya Pues lo que te salga De pie Análisis Sume de transmisión Creo que es aquí A B Suscriptores Descargar mi lista De suscriptores Descargando Entrando a la lista Vais a ver un TXT muy pocho Que creo que tengo que abrir Con el note plus Plus Aquí está No estoy viendo nada Lo sé Lo sé Tranquilo O sea no voy a hacer el sorteo Random.org Ok Escritorio Cuántas líneas hay aquí Según esto hay 1239 Ahí pone que somos menos subs Pero bueno Yo hago lo que pone aquí A lo mejor es gente Que tiene que renovar O algo Tiene unos días de gracia Voy a poner ahí Generamos un número aleatorio Mínimo Pero no Mínimo uno Máximo el 1239 Generar Ha ganado el 790 El 790 es Es Tonite 7 Ganó Tonite 7 No sé si Tonite 7 Está entre nosotros Tonite 7 está aquí Tonite 7 no está Yo le vispeo Y en un par de días Si no responde No me toco Si no un par de días No me responde Yo cojo Y sorteo otra vez En streaming Vale Sin problemas Buscar Persona Huespeando Huespeando Un amigo Ganaste el sorteo De una copia Del Pokémon nuevo O crédito En la eShop De Nintendo Avísame Avísame Tienes Tres días ¿Os parece bien? Tres días Desde hoy Para responderme Si el miércoles No tengo noticias tuyas Volveré a Sortearlo Un saludo Y enhorabuena Ya estaría No me responde a este señor Pues os aviso Si de aquí al miércoles Pues no No he dicho nada ¿Vale? Pongalo a ganar el Naibot ¿Eh? Estoy de acuerdo Vale Pues Pues en un principio Me voy a descansar Y a sacar al perro Me descanso Diez minutitos Y me voy a sacar al perro Vale A ver si hay gente Hosteable Ok Está el Kono Jugando al Pokémon Leyendas De Konozeus Os le dejo el host Y Me pido Dejo el host Más que nada Esta noche es el torneo De Master Royal ¿Vale? Volveremos a la noche Antes de que se me olvide Le dejo el host Porque vamos a volver esta noche Por eso me dejo la raid Y nada más Muy Un rato chicos Saludadle a mi parte A los que os queréis allí Y nada más Hasta esta noche Nos vemos con cartones ¿Vale? Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!